Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Infieme. Yusuke Sama. Konoha Fang se ha unido a Konoha Sanin. Su poder de combate parece haber mejorado mucho. ¿Te gustaría que enviáramos ninjas de primera línea? Después de que la lámpara fantasma de la luna llena obtuviera la información de primera mano. Rápidamente encontró a Kotsuki Yusuke y lo informó. Continúa preservando la fuerza de los ninjas de este pueblo. Entonces, crea una situación para Konoha Villaje que no podamos resistir. Luego, evacua la frontera de la tierra del agua. Ordenó Kotsuki Yusuke. La luna llena de la lámpara fantasma ha sido instruida por Kotsuki Yusuke antes. Naturalmente, sabía cuál era el plan de Kotsuki Yusuke. Pretende ser invencible y luego retírate a la frontera de la tierra del agua. A continuación, veamos qué está pasando en Kloh Shinobi Villaje. Kotsuki Yusuke miró tranquilamente a través de la ventana y miró en dirección a Konoha Villaje. Todo está bajo control. Detrás. Uchiha Mikoto, que está preparándote, después de escuchar el arreglo de Kotsuki Yusuke. Yo estaba aún más preocupado en mi corazón. La situación de Konoha Villaje está ligeramente invadida por Kirigakure. Fue arreglado por el mismo Kotsuki Yusuke. Esto también significa que tiene una fuerza absoluta. Puede resistir fácilmente este ataque de Konoha. Incluso puede ser derrotado por completo. Pero. Su propósito es aún mayor. Él también quiere arrastrar a Kloh Shinobi Villaje al agua. El nivel de consideración de este hombre es demasiado fuerte. Justo en medio de la ausencia de Uchiha Mikoto. Kotsuki Yusuke ha venido detrás de ella. El té se ha derramado. El cuerpo de Uchiha Mikoto tembló al escuchar esto. Inmediatamente guarde la tetera en su mano. Mirando la mesa, el té que se ha derramado. Ella dijo apresuradamente. Maestro, lo siento. Lo siento. Yo, me ocuparé de eso de inmediato. Estos días. La palabra maestro ya ha sido gritada en un reflejo condicionado. 910 después de todo. Si tan solo no hubiera agregado la palabra maestro antes de hablar con Kotsuki Yusuke. Entonces, será una tortura de descargas eléctricas muy insoportable. Esa sensación. El entumecimiento es insoportable, el dolor es insoportable. Hizo algo mal. Entonces habrá castigo. Kotsuki Yusuke lo hizo en el sillón, su voz indiferente. Propietario. Uchiha Mikoto dejó suavemente el pañuelo en su mano. Luego, dijo con vergüenza y enojo. Ahora, es de día, además, todavía está en el pasillo, ella no se atrevió a negarse. Pero ella también quiere el castigo más digno, ese tipo de cosas. O se hace en el interior o por la noche. Pero ahora mismo, es pleno día. Si en proceso. ¿Y si alguien entrara y lo viera? Aunque Uchiha Mikoto tiene 10.000 desganas en su corazón. Incluso quería decirle que no a Kotsuki Yusuke. Sin embargo, ella no se atrevió, de lo contrario. El castigo se intensificará. Si haces algo mal, serás castigado de inmediato. Esa es la regla que debes cumplir como sirvienta. No había emoción en la voz de Kotsuki Yusuke. Lleno de frío helado. Y Uchiha Mikoto tenía lágrimas en las comisuras de los ojos y había una profunda sensación de agravio en su ira. Luego, se arrodilló frente a Kotsuki Yusuke. El castigo ya ha comenzado. Fuera de la puerta. Uzumaki Kusina estaba sirviendo un abundante almuerzo en este momento. Caminaba de mala gana hacia el vestíbulo en el último piso de Ambu. Incluso. No es que no haya pensado en envenenar la comida que come Kotsuki Yusuke. Pero primero. Ella no puede conseguir veneno, en segundo lugar, si la comida está fría o el sabor es un poco desagradable. Ese demonio será culpado de Uzumaki Kusina. Luego, seguido por el castigo del collar de esclavo. Entonces, a pesar de que realmente quería arrojar la comida en su mano a la cara de Kotsuki Yusuke. Pero no te atrevas a hacerlo, y esta no era la primera vez que le llevaba el almuerzo a Kotsuki Yusuke. Aunque el corazón es extremadamente resistente. Pero el cuerpo sigue siendo muy honesto. Torciendo el cuerpo, dando un paso. Rápidamente llegó a la puerta del vestíbulo superior del edificio Ambu. Mientras arrastraba la bandeja con una mano, la otra mano hizo clic y abrió la puerta del pasillo. Después. Murmurando, entró. Pero. Inmediatamente después. Vio una imagen que hizo explotar su cerebro. Kotsuki Yusuke se sentó en el sofá. Y Mikoto está en realidad en... Exclamación de cierre exclamación de cierre exclamación de cierre. Aunque sabía sobre este tipo de cosas de Uchiha Mikoto desde hace mucho tiempo, pero. Después de todo, no lo he visto con mis propios ojos. Y ahora. Esta escena tras escena está impactando su cerebro. Uchiha Mikoto también vio a Uzumaki Kusina por el rabillo del ojo en este momento. Dos líneas de lágrimas seguían cayendo. Pero. El castigo aún no ha terminado. Timbre. Uchiha Mikoto siente una humillación sin fin. Y te odia aún más. Felicidades al anfitrión por conseguir. Cien mil puntos malvalos. Timbre. Uzumaki Kusina se sorprendió. Estaba avergonzado y enojado. No puedo esperar para cortarte en mil cortes. Felicidades al anfitrión. Cien mil puntos malignos. Después de que termine. Kotsuki Yusuke se sentó a la mesa. Almorzando. Al mismo tiempo. Miró a Uchiha Mikoto que lloraba en los brazos de Uzumaki Kusina en el sofá no muy lejos. Todo lo que puedo decir es. ¿Son dos hermanas? En realidad. Todos han recolectado 100,000 valores malvados. Parece. Este tipo de castigo debería hacerse más en el futuro. ¿Demonio? ¿Bastardo? ¿Escoria? Kotsuki Yusuke podía escuchar las pequeñas voces de Uchiha Mikoto y Uzumaki Kusina en el sofá. Se encogió de hombros innegablemente. Nunca dije que era una buena persona. ¿Demonio? Soy peor que el diablo. Soy más gilipollas. ¿Es Ben Escoria? Ese es mi pronombre. El diablo solo me está haciendo un cumplido. La ambición de Kotsuki Yusuke está mucho más allá de la imaginación de todos. Actualmente, la ambición que ha mostrado. Es solo la punta del Izeberuk. Tres días después. La tierra del trueno, pueblo Nupeshinovi. Interior de la oficina del Raikage. Ja ja ja. Bien. Muy bien. 55. El cuarto Raikage AI analiza la última inteligencia de combate de primera línea. No pudo evitar estallar en carcajadas. La inteligencia de combate de primera línea está claramente escrita en él. El ninja de Konoha-Zan es bendecido por Konoha-Sanin. Esos ninjas de Kirigakure estacionados en la Tierra del Fuego. Han estado perdiendo terreno en los últimos tres días. Y se ha retirado a la frontera del país del agua. Estos ninjas de Konoha todavía tienen algunos trucos. Los ojos del cuarto Raikage estaban llenos de pensamientos. Aunque es un tonto. Pero al mismo tiempo, su mente también es muy delicada. De lo contrario, es imposible convertirse en el Raikage de Cloud Shinobi Villaje simplemente confiando en la fuerza. Señor Raikage. Entonces, ¿cuándo serán enviados nuestros ninjas fronterizos? Mabui en el lado preguntó en voz baja. No urgente. El cuarto Raikage agitó su mano, que sigan consumiendo Konoha Villaje y Kirigakure. 5. Ellos Konoha quieren usarnos para derrotar a Kirigakure 95. Y nosotros, Cloud Shinobi Villaje, ¿por qué no queremos aprovechar esta guerra? ¿La anexión de Kirigakure de un solo golpe? Si sales ahora. Tal vez podamos unir fuerzas con Konoha Villaje y vencer a Kirigakure. Pero, así. Nuestra aldea Nube Shinobi definitivamente sufrirá mucho. En cuanto a su aldea de Konoha, pueden retener algo de poder de combate en consecuencia. Para ese momento, los recursos de Kirigakure y su aldea de Konoha, naturalmente, no se salvarán. 5. El cuarto Raikage yacía en la silla de la oficina, luciendo como si estuviera ganando. Entonces, no tenemos prisa. Espera hasta que Konoha Villaje y Kirigakure estén en un callejón sin salida. 35. Ahí es cuando entramos a limpiar y cosechar. Azabui asintió y estuvo de acuerdo con el enfoque del cuarto Raikage. ¿Cuántos ninjas han sido enviados al frente fronterizo? Preguntó el cuarto Raikage. Ya hay 6.000 ninjas. Azabui se empujó las gafas y dijo de inmediato. Bueno. El cuarto Raikage sonrió profundamente. Estos ninjas serán mi confianza en Kirigakure. La ambición del cuarto Raikage hay. Pero es enorme. No puede esperar para incluir todo el mundo ninja en su mapa de Cloud Shinobi Villaje. La guerra entre Konoha Villaje y Kirigakure. Han pasado 10 días. Los dos bandos han luchado hasta la muerte en el frente fronterizo entre la tierra del agua y la tierra del fuego. Los ninjas mueren casi todo el tiempo. Después de todo. El campo de batalla es brutal. Y las flores del invernadero también están destinadas a ser devastadas por la tormenta. Esos ninjas que todavía pueden estar de pie. La verdadera élite. Aunque cruel, este es el camino de la transformación después de todo. Después de Terumimei, Osigaki Kisame, Onilan Manzuki y otros lideraron al ninja de élite Miss Shinobi para unirse a la batalla. La batalla entre Kirigakure y Konoha Villaje también comenzó a equilibrarse. Terumimei doble sangre siguiendo el límite. Se puede decir que es invencible en el campo de batalla. Osigaki Kisame tiene la fuerza de una potencia de nivel KG. Incluso durante estos días de lucha, me encontré con una unidad ninja liderada por Jiraiya. Y también peleó con Jiraiya. Ambos lados pueden contenerse completamente entre sí. El resto se lo deja a sus subordinados. La luna llena de la lámpara fantasma también lidera la familia de lámparas fantasma, y la técnica de la pistola de agua coopera con la técnica secreta de hidratación única de su familia. En el campo de batalla, también comenzó a ocupar lentamente una situación poderosa. Pero. El campo de batalla más extraño. Este es el campo de batalla que pertenece al clan Uchiha. Solo hay más de 300 miembros del clan Uchiha. Pero puede explotar el impulso y la fuerza de mil ninjas. Si no fuera por la total resistencia del clan Teruyo Ruichi en Kirigakure, cero. Incluso, a veces. También puede ser atravesado por miembros del clan Uchiha. Pero el clan Teruyo Ruichi nació para ser un clan loco por la guerra. Todos ellos están jugando de una manera mortal. Hasta cierto punto, existe un extraño equilibrio con la familia Uchiha. Ningún lado podía roer completamente el hueso duro del otro. Kirigakure, dentro de la oficina de Mizukage. Kotsuki Yusuke miró la inteligencia desde el frente. Hay tres puntos de inteligencia en la línea del frente. Primero, el poder de combate de Konoha-san ahora está en el mismo nivel y no ha mantenido su mano. Esto representa el poder de combate fronterizo de Konoha-villaje. De hecho, mostró un extraño equilibrio con el poder de combate ninja de su lado. En segundo lugar, después de que Konoha-san se uniera a la línea del frente, la situación de batalla con su lado mostró un punto muerto. Piénsalo también. Tsunade-ime es una super nodriza. Puede obtener una parte de Katsuyu invocando. Luego divídete y luego restaura la sangre y el azul a miles de ninjas a la vez. Este efecto es comparable a esas pociones de recuperación azules que solía cambiar por valor maligno. Entonces, esto es suficiente para darle un gran impulso al poder de combate de Konoha-villaje. Además, Hiraiya y Orochimaru son potencias de nivel KG. Además, los dos también tienen su propia bestia de invocación. Hiraiya probablemente no convocará a los grandes sapos para pelear. Pero Orochimaru, que no tiene un resultado final, definitivamente invocará a su serpiente de invocación. Y el tercer punto. El poder de combate general del clan Uchiha se ha disparado, esto, reveló un sabor extraño. Originalmente, los 500 miembros del clan Uijoruichi de su lado podían igualar la fuerza de combate de los 500 o 600 miembros del clan Uchiha. Pero ahora mismo. Ha enviado más de 600 personas Kaguya en total. Pero sufrió una pérdida a manos de más de 300 miembros del clan Uchiha. Incluso Kimimaru sintió la tensión. Parece que el clan Uchiha usó algún otro método, Kotsuki Yusuke se arrugó las cejas. Sin embargo, incluso el clan Uchiha ha aumentado su poder de combate. A los ojos de Kotsuki Yusuke, todavía no es suficiente. Yusuke, ¿qué vamos a hacer ahora? La reunión masiva de ninjas en Cloud Shinobi Village ha terminado. ¿Las 50 legiones de Naruto que dejamos allí son realmente fuertes? Después de todo, Cloud Shinobi Village ha reunido un equipo ninja masivo de casi 6,000 personas. Si la otra parte lo consume por la fuerza con nosotros, 99. Me temo, dijo Yagura con una expresión solemne. Ya podía sentir la presión de Cloud Shinobi Village. Cloud Shinobi Village es bastante tranquila. 35. Kotsuki Yusuke entrecerró los ojos ligeramente. Luego, dijo. Notifica a Shizan. 35. 40 ninjas fueron transferidos del ejército ninja de media sombra a la frontera del país del fuego para ayudar. ¿Qué? Yagura escuchó las palabras de Kotsuki Yusuke. La persona entera inmediatamente se quedó en su lugar. Algo sorprendido, dijo. En este momento, no deberíamos movilizar una parte de la fuerza ninja y luchar contra Cloud Shinobi Village. Kotsuki Yusuke inclinó la cabeza 5, 3 y miró a Yagura. Si tienes tiempo, realmente necesitas leer más libros. Uh, Yagura estaba atónito. Kotsuki Yusuke dijo lentamente. No digamos que tengo una manera de lidiar con los ninjas en Cloud Shinobi Village. 39. Si, en este momento, realmente movilizamos ninjas para ir a la frontera de la Tierra del Trueno. Entonces los ninjas de Cloud Shinobi Village pueden retirarse a la defensa. Ni siquiera atacarnos en absoluto. De esta manera, Sora consumirá la fuerza ninja de nuestra aldea ninja. En ese momento, Konoha Village estará libre para contraatacar. Y esta vez. Transferiré el poder de la legión penumbra y presionaré a Konoha. Esta vez, si eres Raikage. ¿Qué pensarías? Kotsuki Yusuke miró a Yagura. Yagura frunció el ceño y después de reflexionar un rato, dijo en voz baja. Si yo fuera Raikage, encontrando esta situación, solo habría dos explicaciones. Primero, la frontera de Cloud Shinobi Village está vacía, y todas las fuerzas han sido transferidas para tratar con Konoha. Este es el mejor momento para que nuestra aldea nupe Shinobi ataque. Segundo, Kirigakure tiene absoluta confianza y no tiene miedo del ataque de Cloud Shinobi Village. Si fueras Raikage, ¿a cuál creerías? Kotsuki Yusuke sonrió tranquilizadoramente. Este tipo, Yagura, finalmente está dispuesto a usar su cerebro. Definitivamente atacar. ¿Quieres esperar a que Kirigakure repele a Konoha y regrese para defender la frontera de la frontera entre la tierra del agua y la tierra del trueno? 5. Tangerine Yagura ni siquiera lo pensó, e inmediatamente lo dijo. Luego, miró a Kotsuki Yusuke con asombro. Entonces, lo dije. Kotsuki Yusuke sonrió tranquilamente. Luego, levante lentamente su mano derecha y sosténgala suavemente. Todo está bajo control. Transferir 40 penumbra de regreso a la línea del frente. Ordenó Kotsuki Yusuke. Sí. Yagura encabeza solemnemente la orden. Con la programación de Kotsuki Yusuke. 40 ninjas de Naruto fueron transferidos al frente de la batalla contra Konoha Village. Con una fuerza tan poderosa para unirse. El lado de Konoha Village también comenzó a sentir lentamente la dificultad. Equilibrio desde el principio. Poco a poco ha comenzado a ser reprimido por Kirigakure. Esto es para ellos. Pero mala idea. Dentro de la oficina de Okage en Konoha Village. Esos tipos en Kloopshinobi Village. ¿Cuándo van a esperar hasta que puedan disparar? Esos bastardos. Sarutobi y Ruzen ya se está soplando la barba y mirando. Ha reunido una acción de guerra a gran escala de su propio lado. Para abrumar a Kirigakure. Entonces dale una oportunidad a Kloopshinobi Village. Que invadan desde arriba el país del agua. Como resultado, la guerra ha estado ocurriendo durante dos semanas. No hay ninguna carta de Kloopshinobi Village. Y empezó hace unos días. Los ninjas de batalla en el frente comenzaron a sentir la presión. Está despejado. En este momento, Kirigakure ha movilizado a la mayoría de las fuerzas de élite en su aldea. Ellos Kloopshinobi Village esta vez siempre y cuando el cerebro no sea un problema. Debería estar a punto de empezar. Es montón de basura. Aún sigo mirando. Sarutobi y Ruzen se paseaba de un lado a otro enojado. Sarutobi. Están esperando que luchemos contra Kirigakure para perder a ambos. 35. Entonces sale y despeja el campo. 39. Shimura Danzm, que había estado en silencio durante un rato, habló de repente. Y, en una palabra. No voy a dejar que Raikage triunfe. Sarutobi y Ruzen gimió con una cara negra. Los ninjas que envié antes para acechar en la frontera de la Tierra del Trueno ya han comenzado sus operaciones. En este momento, más de una docena de ciudades comerciales deberían haber sido masacradas. No te preocupes. Shimura Danzm dijo solemnemente. El Raikage, no podrá quedarse quieto. Los ojos de Sarutobi y Ruzens movieron levemente y asintieron en silencio. Eso espero. Un día después. Kloopshinobi Village ordenó descaradamente la guerra en Kirigakure. Más de 6,000 ninjas reunidos en la frontera también comenzaron a invadir el territorio del País del Agua en un instante. La frontera entre la Tierra del Agua y la Tierra del Trueno. Lo cual Tenzo recibe la noticia de que Kloopshinobi Village va a la guerra. Inmediatamente notificó a Kotsuki Yusuke usando el pergamino Flying Thunder Gob. Después de 10 minutos. Una luz tenue 01 apareció de repente. La figura de Kotsuki Yusuke llegó aquí en un instante. Capitán Yusuke. Lo cual Tenzo informó de inmediato. Kloopshinobi Village envió alrededor de 6,000 ninjas esta vez. Además, las tropas se dividen en tres grupos. Cada equipo tiene 2000 ninjas. Por el momento, la línea de defensa que dispusimos en la frontera de la Tierra del Agua se ha roto. 99 se dirige hacia nosotros. Kotsuki Yusuke asintió y miró las 10 penumbras frente a él. Todos estos son poderosos ninjas que ellos mismos han entrenado. Próximo. Démosle una buena lección a los ninjas de Kloopshinobi Village. 99. En las profundidades de los ojos de Kotsuki Yusuke, había un escalofrío. Aldea Nupe Shinobi. Finalmente lo lograron. Desde el tiro. Eso significa que Kloopshinobi Village ha entrado por completo en la lista negra del corazón de Kotsuki Yusuke. Estoy a cargo de matar. Usted es responsable de la persecución. No hay calidez en la voz de Kotsuki Yusuke. Aunque ahora sea verano. Sin embargo, los ninjas de los alrededores no sintieron calor. Sí, es solo el frío que Kotsuki Yusuke libera todo el tiempo. Sí. Capitán Yusuke. Frente a Kotsuki Yusuke, lo cual Juzo y otras 10 personas mostraron su absoluta lealtad. Al mismo tiempo, sus ojos están llenos de fanatismo. Yusuke-sama lo va a hacer él mismo. Ha pasado mucho tiempo desde que vi al señor Yusuke brillar en el campo de batalla. Kotsuki Yusuke miró a la gente detrás de él. Solo tengo dos solicitudes para su misión de intercepción. Primero. Mata al enemigo. 99. Segundo. 99. Vuelve con vida. Sí. Todos gritaron al unísono. Vamos. La boca de Kotsuki Yusuke se curvó en un arco sediento de sangre. Si no vas al campo de batalla tú mismo, hay algunas personas. Parece que ha olvidado lo terrible que es. Esta vez. Kotsuki Yusuke va a usar la sangre de estos ninjas de Cloud Shinobi Villaje. Para advertir a todo el mundo ninja. Todavía el carnicero. O la pesadilla que tuvieron en el campo de batalla. Hacer clic y un guión exclamación de cierre exclamación de cierre auge. En el cañón. Los ninjas de Cloud Shinobi Villaje, que aún avanzaban, de repente sintieron la parte superior del cañón. El cielo que originalmente estaba despejado de repente comenzó a nublarse. ¿Qué es eso? En el cañón. Entre los que avanzan en el ejército ninja de Cloud Shinobi Villaje. De repente, un ninja congeló su cuerpo. Luego señaló al cielo con asombro a la densa nube oscura. Un momento. Los ninjas de Cloud Shinobi Villaje que los rodeaban se detuvieron. Levanta la cabeza y mira en esa dirección. Después de unos minutos. Mientras la sombra continuaba creciendo. Todos en Cloud Shinobi Villaje debajo podían ver claramente la cara de esa figura. Debajo de las nubes oscuras. Una figura con truenos y relámpagos envueltos alrededor de todo su cuerpo. Se mezcla con el impulso de la destrucción. Sigue cayendo hacia el cañón. Auge. Después de caer directamente frente al cañón. Todo el suelo se rompió repentinamente en un enorme agujero profundo. Y este golpe mató directamente a docenas de ninjas en Cloud Shinobi Villaje. Eso es, eso es. Kotsuki Yusuke. 99. Es Kotsuki Yusuke. Cloud Shinobi ninja miró a los compañeros de la sucursal del cadáver destrozado. De repente, todos y cada uno miraron a Kotsuki Yusuke. No pueden esperar para comerse vivo a Kotsuki Yusuke. El compañero que todavía estaba charlando con él hace un momento. Acabas de ser aplastado hasta la muerte por el oponente. Asterisco asterisco. Usa la formación B contra él. Es del atributo hielo y está cerca del agua. El atributo trueno de nuestra aldea Nupe Shinobi está diseñado para contenerlo. 35. El equipo ninja de Cloud Shinobi Villaje entró en pánico por un momento, pero luego se calmó al instante. El líder del equipo de Cloud Shinobi Villaje inmediatamente dio una orden. Estilo relámpago. Mata tigre trueno. Estilo relámpago. Hola relámpago. 35. Estilo relámpago. Rai. En un instante. Cientos de Junín saltaron hacia adelante. Dio la vuelta al hoyo. Rodeado por Kotsuki Yusuke. Inmediatamente después, todos comenzaron a desatar sus movimientos lightning estilo más fuertes. Están obligados a matar a Kotsuki Yusuke frente a ellos de un solo golpe. Estos rayos aterradores golpearon a Kotsuki Yusuke. La cara de Kotsuki Yusuke está llena de sarcasmo. Eso es. Esta es la base de tu aldea Nube Shinobi. Kotsuki Yusuke exhaló lentamente. Los ojos han lanzado una deslumbrante luz de trueno. Próximo, te mostraré, que es el trueno real. 35. Kotsuki Yusuke levanta su mano derecha. Castigo de Dios. 35. Grieta. Auge. Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. Boom bang bang bang. En un instante. Un fuerte rayo cayó directamente del cielo. Aplastó con fuerza al capitán ninja Klaus Shinobi que estaba al mando antes. Momento. Mata al líder del equipo. El cuerpo entero se convirtió en coca negra, los muertos ya no pueden morir. 60 millones de voltios Tunderbeast Unicorn. Kotsuki Yusuke se echó a reír. La aterradora intención asesina ha cubierto por completo todo el cañón. Grieta. Auge. Un enorme unicornio bestia de trueno de repente cortó el cielo. Rugiendo hacia el cañón de abajo. Bam. En un parpadeo. Más de 200 ninjas de Klaus Shinobi Villaje murieron directamente. Convertido en un cadáver carbonizado, tendido en el suelo. Una escena tan aterradora está sacudiendo los ojos de los ninjas de Klaus Shinobi Villaje. Esto es esto, esto está lejos de lo que podemos enfrentar. No dijo Lorra y Kage, que solo tiene la fuerza del nivel de un Kage. 99 G, 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 es el diablo. El diablo. Los ojos de Kotsuki Yusuke estallaron con una luz atronadora. Riendo salvajemente. Ja, 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 ja. Venir. Muestra tu coraje cuando invadas. 60 millones de voltios Thunder Dragon. Kotsuki Yusuke comenzó, y un dragón del trueno aterrador rugió hacia abajo. En devorar sin piedad las vidas de estos ninjas de Klaus Shinobi Villaje. ¿Qué? Ese tipo es el diablo. Él es el diablo. Él podría matarnos a todos solo. Escapar. Sal del cañón rápido. No somos sus oponentes. La información es incorrecta. La información es incorrecta. No quiero morir. No quiero morir. Un momento. La atmósfera de miedo de repente llenó todo el cañón. Ja, 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 ja. 35. Gemido. Grito. Rugido. Esta es la última orgía al final de tu vida. 35. Libera el contenido de tu corazón. Kotsuki Yusuke está lleno de hostilidad. La energía del trueno en el cuerpo también comenzó a condensarse locamente. Lanza de trueno de 100 millones de voltios. Una lanza de trueno, varias veces más fuerte que el dragón de trueno, cayó del cielo. Auge. Boom, 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 boom. Fue una explosión sin igual. El valle donde cayó la lanza del trueno se convirtió directamente en escombros. En un instante. Has matado a 500 ninjas de Cloud Shinobi Village. No es suficiente. Lejos de ser suficiente. En los oídos de Kotsuki Yusuke llegaron los gemidos de dolor de esos ninjas de Cloud Shinobi Village. Este sonido está lejos de ser suficiente. Punto punto punto. El trueno en el cuerpo de Kotsuki Yusuke comienza a condensarse frenéticamente. Y se limitó a decir con indiferencia. 200 millones de voltios Thor. En un instante. El cuerpo de Kotsuki Yusuke se ha transformado en elemental Thunder. Y sigue creciendo. Solo 10 segundos. Ya se ha hinchado como un Susanoo. Es solo Kotsuki Yusuke en la forma de Thor. Auge. Siéntete libre de lanzar un puñetazo. Directamente trajo ráfagas de truenos. Mata de docenas de ninjas de Cloud Shinobi Village con un solo golpe. Esta es una matanza unilateral completa. Los ninjas de Cloud Shinobi Village no tienen la capacidad de contraatacar en absoluto. Solo pueden ver morir a sus compañeros frente a sus ojos. Y no pueden hacer nada al respecto. Desesperado, reacio, enojado, horrorizado. Todo tipo de emociones comienzan a inundar sus cerebros. Más de 2000 tropas ninja de Cloud Shinobi Village. En este punto. Ya se ha derrumbado. Fuera del cañón. Una de las salidas. Se está ordenando Nisper o Shizan. Aquí, mata a los ninjas de Cloud Shinobi Village que podrían escapar del cañón. Y dentro del cañón. La enorme figura que se levanta del suelo. Deja que Nisper o Shizan tenga un sentimiento de desesperación. Yusuke-sama, demasiado aterrador. Si sigue así, no necesitamos tomar ninguna medida. Gudu, el Nisper o Shizan tragó saliva. Inmediatamente, mire atentamente estas entradas. Mientras haya ninjas de Cloud Shinobi Village para evacuar. Entonces será asesinado sin piedad. Varias entradas alrededor del cañón. Esos ninjas Miss Shinobi están todos vigilando. En el cañón, los gritos son interminables. Escalofriante por la columna. Dentro del cañón. Relámpagos y silbatos. Kotsuki-yusuke golpeó en el pasado. Al menos puedes llevarte docenas de ninjas de Cloud Shinobi Village. Pero. Esto es demasiado lento. Kotsuki-yusuke levantó el modo Thor. Entonces, levanta la mano y sonríe. Leiling. Repentinamente. Todo el cañón se quedó en silencio. 913 incluso el viento y las olas se detuvieron. Las hojas ya no crujen. Todo el cañón cayó en un extraño silencio en este momento. Todo lo que queda es el rugido de los ninjas de Cloud Shinobi Village llorando y aterrorizados. SHH, la nube oscura en el cielo se hizo a un lado en un instante. Una enorme bola de trueno como una colina apareció de repente. ¿Qué es eso? Esos ninjas de Cloud Shinobi Village que siguen huyendo sienten que se acerca la oscuridad. Todos detuvieron sus piernas corriendo. ¿Por qué? Encima de la cabeza de todos. En ese momento, la bola de trueno negra como boca de lobo estaba constantemente salpicando truenos. Entonces cae, ese es el poder de los dioses. Resulta ser, hemos estado luchando contra los dioses todo el tiempo. Gudu, poder sofocante. Poder desesperado. Si cae un ataque tan amplio. En todo el cañón, tengo miedo de que nadie pueda sobrevivir. Caer. Kotsuki Yusuke admiró los rostros desesperados de los ninjas de Cloud Shinobi Village. Entonces, saluda hacia abajo. Auge. Bum 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 bum, todo el cañón cayó en un silencio relativamente aterrador. La deslumbrante luz del trueno ya ha impedido que lo quatshizan y otros fuera del cañón abran los ojos. Era completamente imposible ver lo que estaba pasando en el cañón. ¿Cuándo pueden escuchar el sonido? Todo el cañón, ¿dónde más hay un cañón? Frente a él, están los restos de un mundo en problemas. Verdadero infierno. Más de 2.000 equipos de ninjas invasores se reunieron en Cloud Shinobi Village. En poco más de una hora de lucha. Todo destruido. En todo el cañón en ruinas, ya no hay vida. Los cadáveres chamuscados de los ninjas de Cloud Shinobi Village se pueden ver en todas partes, el olor a quemado comenzó a extenderse con el viento. El purgatorio es más que eso, ¿verdad? Ah. La figura de Kotsuki Yusuke cayó lentamente frente a Locuat Juzo. Solo esta ola de ataques locos. También le dio a Kotsuki Yusuke una nueva comprensión de Tunder Fruit. Pero también consumió casi el 50% del chakra en su cuerpo. Gracias al cuerpo de sabio, Kotsuki Yusuke solo necesita descansar un rato para recuperarse. De lo contrario, realmente no es suficiente para gastar tanto. Señor Yusuke. Locuat Juzo y otros se reunieron frente a Kotsuki Yusuke. Entonces espera respetuosamente las próximas instrucciones de Kotsuki Yusuke. Mismo tiempo. A sus ojos, el frenesino disimulado es aún más loco. ¡Qué poder aterrador! Este es nuestro Yusuke-sama. En este momento, no pueden esperar para sacrificar sus corazones. Kotsuki Yusuke torció el cuello. Inmediatamente, una sonrisa sombría. Ve a dónde se reunirá el próximo equipo de Klaus Shinobi Villaje. Los masacramos a todos. 35. Sorpresa vacía. ¡Bam! La frontera entre la Tierra del Agua y la Tierra del Trueno. Los ninjas de Endless Klaus Shinobi Villaje están escapando de las llanuras como locos. La tierra entera está temblando constantemente. La roca enterrada profundamente bajo el suelo también seguía estallando. 35. Cientos de metros de grietas siguen extendiéndose escalonadamente. Parece estar abriendo la boca del cuenco de sangre. Y devora a los ninjas de la aldea Shinobi en la nube que huyen por las llanuras. Es un demonio. Un verdadero demonio del infierno. Date prisa. Date prisa y escapa. Asegúrate de escapar. Debes reportar lo que pasó aquí a Raikage-sama. El enemigo, la fuerza del enemigo supera con creces nuestras estimaciones. 35. Nosotros, no estábamos luchando contra humanos en absoluto. Estamos luchando contra los dioses. En este momento. Kotsuki Yusuke ha llevado a Locuat Juzo y a otros a la llanura donde se reunió el segundo ejército ninja enviado por Klaus Shinobi Villaje. El poder de la fruta de choque. Constantemente mostrado por Kotsuki Yusuke. Un puñetazo. El cielo se cae a pedazos. Incluso causó un pequeño terremoto. Las llanuras de la tierra están agrietadas. La grieta del abismo está devorando locamente la vida del enemigo. Bam, bum, bum, bum. Por encima de los puños de Kotsuki Yusuke, la bola de luz de energía blanca está liberando una poderosa fuerza vibratoria. Golpea hacia abajo. Choque de aire directo. Decenas de ninjas en Klaus Shinobi Villaje pueden morir en un instante. Es una batalla totalmente desigual. Esta es una matanza unilateral completa. Masacre. Duró dos horas completas. Cuando la cabeza del último ninja de Klaus Shinobi Villaje explotó. El enrojecimiento de los ojos de Kotsuki Yusuke se desvaneció lentamente. Timbre. Felicidades al anfitrión por conseguir el mal valor. Doscientos mil puntos. Toda la llanura. Hay sangre y sangre por todas partes. Debería haber sido hierba verde. En este momento, el rojo escarlata que ya se ha infectado con sangre es extremadamente incomparable. El olor a sangre flotaba con el viento. Extremidades cortadas y muñones están por toda la llanura. Más de dos mil personas fueron masacradas limpiamente. Kotsuki Yusuke miró a Locuat Juzo y a los demás detrás de él. Esos ojos sin emoción. Hizo que Locuat Shizan y los demás temblaran de miedo. El poder de combate mostrado por Kotsuki Yusuke. Ha superado por completo sus expectativas. El último equipo de Klaus Shinobi Villaje parece haber descubierto el cambio aquí. Ya no es el lugar que exploramos antes. Probablemente percibió la dirección del viento, evacuó, 99. Locuat Shizan se tragó la garganta seca y dijo en voz baja. Después de todo. Dos asesinatos en masa aquí. La escala de la batalla aquí se puede ver incluso desde decenas de kilómetros de distancia. El último sitio, Klaus Shinobi Villaje, es la unidad ninja. Mientras los ojos no estén ciegos. Es imposible no saber lo que está pasando aquí. ¿Te retiraste? Kotsuki Yusuke asintió. Bien. Esta vez mataron a 4.000 personas en su aldea Nupes Shinobi. Entonces se fueron 2.000 personas aterrorizadas. El miedo se extenderá. Kotsuki Yusuke miró al nispero Juzo y al ninja detrás de él. Luego ordenó. Después de que su gente haya evacuado a la frontera de la Tierra del Trueno. Tú diriges nuestras patrullas ninja en la frontera. 10 tibetanos. Ve conmigo a los campos de batalla de la Nación del Fuego. 35. Sí. Capitán Yusuke. Cuando Lokuachizan escuchó las palabras, inmediatamente ordenó la orden con respeto. Kotsuki Yusuke miró en dirección a Klaus Shinobi Villaje. Por ahora, deja que el viento del miedo sople hacia Klaus Shinobi Villaje. Después de que hayas terminado de ocuparte de los asuntos de Konoha. Ven y cuida de Klaus Shinobi Villaje. La frontera de la Tierra del Trueno. Horrible. Capitán Darui. ¿Tú también lo viste? Ese hombre es un monstruo. 35. Es un monstruo. Entre los últimos 2000 miembros de la fuerza ninja de Klaus Shinobi Villaje liderada por Darui. Varios líderes de equipo de Klaus Shinobi Villaje estaban hablando rápidamente frente a Darui. Fueron hace media hora. Fui con cuidado al lugar donde los otros dos equipos se reunieron para echar un vistazo, hay miembros mutilados por todas partes. Las montañas muertas están por todas partes. La sangre está fluyendo hacia los ríos. ¿Estás seguro de que solo fue Katsuki Yusuke? La cara de Darui es extremadamente fea en este momento. Podemos ver claramente. 5. Varios líderes de escuadrón de repente temblaron. Íbamos a los cañones y llanuras para informarles cuando estuvieran listos para ensamblar. Sobre el cañón, Katsuki Yusuke usó un estilo relámpago extremadamente poderoso para matar a nuestra gente, a todos. Y luego, las tropas ninja sobre la llanura, 35. También bajó algún tipo de extraña técnica secreta, similar a la técnica secreta que puede causar vibraciones, todos murieron, hablando y hablando. Los ojos de estos líderes de escuadrón estaban todos rojos. Más de 4.000 acompañantes. Todos están muertos. Ese maldito Katsuki Yusuke. 99. Él, ¿qué tan fuerte es él? Y esa maldita Konoha. 35. Daru y escuchó el informe de su subordinado. Rechinar de dientes enojado. Afortunadamente, descubrí a tiempo el estado de los otros dos equipos. Luego, por primera vez, optó por evacuar. De lo contrario, tengo miedo. Hay más de 2.000 tropas ninja bajo su mando. No hay escape de esto. Retirar. Notifica a todos los ninjas. 55. Evacuen a Cloud Shinobi Villaje lo antes posible. Le reportaré este asunto a Raikage Sama de inmediato. Esa maldita aldea de Konoha. Y ese maldito Katsuki Yusuke. Daru y estaba temblando de ira. Está despejado. Mike Cloud Shinobi Villaje fue creado por Konoha Villaje. Sí. Varios líderes de escuadrón tomaron órdenes de inmediato. Luego se fue rápidamente de aquí, para informar a las grandes tropas que evacuaran. El frente fronterizo entre la Tierra del Agua y la Tierra del Fuego. Los ninjas de Konoha Villaje y los ninjas de Kirigakure están luchando entre sí. Pero. También debido a la incorporación de Kirigakure, el cuerpo de 40 ninjas de media sombra. La presión sobre Kirigakure Villaje también disminuyó mucho. Dentro de un campamento improvisado en Kirigakure. Katsuki Yusuke ha venido aquí. Y escucha el informe de la luna llena de la lámpara fantasma. Konoha Villaje tiene a Sanin a bordo. Su poder de combate también ha mejorado mucho. Y, el clan Uchiha de allí, 35. Su gente es rara. Fui a apoyar al clan Teru Yoruichi una vez antes. Habiendo jugado contra algunos del clan Uchiha. La sensación que dan... Muy violento. Como si no supiera que estaba cansada. A veces, la pelea puede durar horas. 35. Katsuki Yusuke asintió, HMM. Ya veo. El clan Uchiha es excéntrico. El propio Konoha Sanin irá allí por un tiempo. Capitán Yusuke. 99. Allá en Kloopshinobi Villaje, Ghost Lantern Manue pensó por un momento e hizo la pregunta que siempre había querido hacer con preocupación. Allá en Kloopshinobi Villaje. 35. Katsuki Yusuke sonrió suavemente. No hay nada de qué preocuparse allí. 95. Después de hablar, abandonaron el campamento. Y esta vez... La luna llena de la lámpara fantasma llegó rápidamente al frente de Loquatshizan. Juzo, ¿qué está pasando en Kloopshinobi Villaje? ¿Realmente no es necesario que apoyemos? 35. Su Kloopshinobi Villaje es un ejército ninja de más de 6,000. 39. Cuando Loquatshizan escuchó las palabras, tragó saliva con fiereza. Entonces fue difícil saber qué sucedió en Kloopshinobi Villaje. Ghost Lantern Full Moon se sorprendió desde el principio, y luego todos se sorprendieron. Entonces comenzó a convertirse en pánico nuevamente. Sorprendida al final. Esto esto esto, Capitán Yusuke, jejeje. 99. En este momento, la luna llena de la lámpara fantasma se sorprendió y no pudo hablar. Todo lo que queda es un shock intenso. Yusuke-sama que no ha disparado en mucho tiempo. La fuerza ha vuelto a aumentar. Y sigue siendo tan aterrador. Entonces, su rostro de repente se llenó de éxtasis. Esto es para Kirigakure. Eso es una gran cosa. Tengo miedo. En poco tiempo, el enfrentamiento entre este lado y Konoa Villaje terminará. Próximo. Represión absolutamente unilateral. Ahora. Kotsuki Yusuke se ha convertido en tunder. Hemos llegado al campo de batalla del clan Teru-Yoruichi. Yusuke-sama. Cuando el patriarca de Kaguya vio aparecer a Kotsuki Yusuke en el campamento, se sorprendió. Primo, Capitán Yusuke. Teru-Mimei también se encuentra dentro del territorio del clan Teru-Yoruichi. Después de conocer a Kotsuki Yusuke, me llené de alegría. ¿Pasa algo malo con el clan Uchiha? Kotsuki Yusuke directo al grano. Yusuke-sama. La gente de su clan que lucha con nosotros tiene una extrañeza que no podemos decir, es como si no estuviéramos peleando contra personas en absoluto, estamos peleando contra bestias. Es interesante. Kotsuki Yusuke sonrió levemente. Parece que la familia Uchiha no ha estado ociosa por un tiempo. Teru-Mimei. Sígueme. Inclinó la cabeza y miró a Teru-Mimei, que estaba deseando que llegara. Kotsuki Yusuke dijo con una sonrisa. MMM. Teru-Mimei ya sintió felizmente de inmediato. Corrió al frente de Kotsuki Yusuke. Técnica del dios del trueno volador. Próximo segundo. Kotsuki Yusuke se llevó a Teru-Mimei con él y desapareció en una luz tenue. Cuando vuelven a aparecer. Ha llegado a la puerta del campamento de un grupo de tropas ninja del clan Uchiha estacionadas en primera línea. Un ataque enemigo. Después de que apareciera Kotsuki Yusuke. Hubo una conmoción en el campamento Uchiha. Luego, casi dos docenas de ninjas del clan Uchiha salieron corriendo. Tú eres, Kotsuki Yusuke. Es Kotsuki Yusuke. El enemigo de nuestro patriarca. El enemigo de nuestro clan Uchiha. Después de conocer a Kotsuki Yusuke, se dirigió una tribu Uchiha. Los ojos originalmente oscuros de repente se convirtieron en el extremadamente escarlata TRE Tomoe Sharingan. Mismo tiempo. Los más de veinte miembros de la tribu Uchiha también estallaron con una ira monstruosa. En las pupilas oscuras, Tomoe comenzó a emerger constantemente. En una fracción de segundo. Todos los Uchiha se han transformado en TRE Tomoe Sharingan. Pero, el cambio no se ha detenido. Kotsuki Yusuke entrecerró los ojos ligeramente. Efectivamente hay un fraude. Los tres Tomoe Sharingan a los ojos de la gente Uchiha están girando salvajemente. Impresionantemente transformado en Manje Kim Sharingan. Y, más de veinte personas Uchiha. Todos son Manje Kim Sharingan. Manje Kyo. Un escalofrío apareció en los ojos de Kotsuki Yusuke. Sin embargo, también se enteró. Estos Manje Kim son todos de la misma especie. Incluso la forma es la misma. Matar. Mata a Kotsuki Yusuke. Usa su sangre para rendir homenaje a los muertos de nuestra familia. Después de que se activó el Manje Kim Sharingan, el líder del líder Uchiha había caído completamente en un estado de alboroto. Después. Más de veinte personas Uchiha alrededor comenzaron a estallar hacia Kotsuki Yusuke frenéticamente. Terminé y involuntariamente se acercó a Kotsuki Yusuke. Su fuerza está actualmente solo alrededor de la penumbra. Y ahora. Podía sentirlo claramente. Esta gente Uchiha galopando hacia ellos. Cualquiera de los dos es comparable a la fuerza de la penumbra. Si tres Uchiha vienen contra él a la vez. Tengo miedo. Ella también caerá en un ambiente absolutamente rendido. Relájate. Treinta y cinco. Kotsuki Yusuke volvió la cabeza hacia un lado, mirando a Terminéi, que estaba un poco asustada. Entonces sus ojos negros de repente lanzaron un brillo rojo extremadamente hechizante. Ha surgido la estrella de nueve puntas Manje Kim Sharingan. Inmediatamente después. La estrella de nueve puntas en el ojo derecho, Manje Kim Sharingan, estalló con un brillo incomparable. Mundo invisible cobertura del reino. La voz de Kotsuki Yusuke está llena de indiferencia. Om, una extraña fluctuación incomparable. Cubre completamente todo el campamento Uchiha en el camino. Y los cuerpos de la veintena de personas Uchiha que llegaron galopando de repente parecían estar fijados a la fuerza en el espacio. Todavía manteniendo una extraña postura para correr. Pero todo se detuvo inquietantemente en su lugar. Esta escena. Sorprendió a Terumimei detrás de Kotsuki Yusuke. ¿Qué clase de extraña y poderosa habilidad es esta? Y Terumimei tragó saliva. Porque ya había visto los ojos oscuros de Kotsuki Yusuke. En este momento, el resplandor de Manje Kim Sharingan ya apareció. Primo en realidad tiene un Sharingan. Ella se sintió extremadamente sorprendida. Ahora. Kotsuki Yusuke levantó su mano derecha. El capitán Uchiha, el líder más arrogante de la persona que llama, Nodo, flotó lentamente frente a Kotsuki Yusuke. Manje Kyo Sharingan, ¿por qué? ¿Por qué puedes tener el Manje Kim Sharingan? El capitán Uchiha miró a los ojos de Kotsuki Yusuke con horror. Podía sentirlo claramente. El par de Manje Kim Sharingan del oponente se reprime por completo. Su Manje Kim Sharingan puede aplastarse a sí mismo en un instante. Incluso. El Manje Kim Sharingan del patriarca nunca se ha dado tal coerción. Manje Kim Sharingan ilusión. La estrella de nueve puntas Manje Kimen y los ojos de Kotsuki Yusuke giró lentamente. En un instante, se realizó la ilusión de Manje Kim. Y el capitán Uchiha frente a él inmediatamente cayó en él. Kotsuki Yusuke comenzó a buscar recuerdos en la mente del otro. Colaboración entre Uchiha Fugaku y Orochimaru. El hombre acostado en la mesa de operaciones. Ese tipo, es la carta de Uchiha. No es de extrañar. El Manje Kim Sharingan parecía tan familiar para esta gente Uchiha. Además, son todos iguales. Todos son trasplantados en el cuerpo de Uchiha Shin. Luego, Manje Kim se cultivó utilizando las propiedades de su cuerpo. Este Manje Kim es de muy mala calidad. Ni siquiera una habilidad especial. Pero es innegable. Estos Manje Kim Sharingan superaron a los tres Tomón Sharingan después de todo. Además, también puede estimular la sangre del cuerpo de la gente Uchiha. Que su fuerza alcance las filas de la penumbra. Saca los ojos de la tribu. 99. Luego fue trasplantado en el cuerpo de Uchiha Shin, seguido de Manje Kim Sharingan, como se esperaba de ti, Fugaku. 35. La gente es conducida a las esquinas. Efectivamente, puedes hacer muchas cosas locas. Kotsuki Yusuke entrecerró los ojos y miró al Capitán Uchiha frente a él. Él ya tiene un gran plan. Pero. Ahora tengo que lidiar con estos Uchias frente a mí. Entonces, Kotsuki Yusuke levantó su mano derecha y extendió su palma. Siguiente momento. Agarra fuerte. En el campamento Uchiha. Los 20 o más miembros de la familia Uchiha. Sus cuerpos de repente comenzaron a mostrar distorsiones irregulares. El dolor intenso está estimulando sus cerebros. Pero. Sus rasgos faciales han sido completamente manipulados por Kotsuki Yusuke. Incluso si hay un dolor interminable en el cuerpo y las extremidades. Ni siquiera podían gritar. Solo puedo ver mi cuerpo retorcerse, romperse y dividirse. Finalmente, explota. Convertidos en charcos de sangre. Kotsuki Yusuke usó el poder del Mange Kim Sharingan en su ojo derecho. El poder de la manipulación espacial absoluta del mundo y el reino invisibles. Exprime directamente a todos los más de 20 Uchiha. Sin embargo, bajo el control de Kotsuki Yusuke. Estos más de 20 pares de versiones inferiores de Mange Kim Sharingan flotan tranquilamente. Luego se reunió lentamente hacia la palma izquierda de Kotsuki Yusuke. Fusión de reglas. El ojo izquierdo Mange Kim Sharingan giró lentamente. El Mange Kim Sharingan que flotaba en la palma de la mano fue fusionado continuamente en el cuerpo por Kotsuki Yusuke. Este momento. Sintió que el poder de su pupila se disparaba como loco. En el pasado. Kotsuki Yusuke solo puede durar 5 minutos como máximo con sus habilidades invisible realmente domain. Después de mezclar tantos Mange Kim Sharingan. Con la mejora de la fuerza de la pupila. Se necesitan 10 minutos para realizar habilidades de dominio. Esto está lejos de la mejora del poder de la pupila que puede traer Tretomon Sharingan. Un par de Mange Kim Sharingan vale al menos 100 pares de Tretomon Sharingan. Incluso si. Estos Mange Kim Sharingan son versiones inferiores de Mange Kim. Pero. Mange Kim es Mange Kim. Punto punto punto. Después de que todos los poderes de los alumnos en estos Mange Kim Sharingan se hayan fusionado. Kotsuki Yusuke respiró aliviado. Mirando a la gente Uchiha común y corriente que todavía estaba envuelta en el reino. Kotsuki Yusuke agitó su mano directamente. Esas personas inmediatamente explotaron y murieron. Los muertos ya no pueden morir. El clan Uchiha no debe saber que posee el Mange Kim Sharingan. Al menos. No puedo avisarles ahora. Porque todavía necesito dejar que Uchiha Fugaku continúe enviando personas que tienen Mange Kim Sharingan al campo de batalla. El Mange Kim Sharingan de esta gente. Eso es para mi. Pero una gran cosa que llena los ojos. En este momento. Kotsuki Yusuke ya tiene un gran plan. Eso es para hacer que Uchiha Fugaku continúe entregando Mange Kim Sharingan. Luego envíelo para aumentar la fuerza de su pupila. Con una herramienta de este tipo, 913 personas trabajan por su cuenta de forma gratuita, ¿por qué no hacerlo? Prima, Gooro, Terumimei miró sus grandes ojos y miró a Kotsuki Yusuke con incredulidad. Eres realmente, increíble. Realmente amo a tu prima. Terumimei saltó directamente a los brazos de Kotsuki Yusuke. Ella no tiene ninguna curiosidad sobre por qué Kotsuki Yusuke tiene Sharingan. Después de todo. Tu primo siempre puede tener algunas habilidades que no puedes imaginar. Incluso si existe el Mange Kim Sharingan. Para Terumimei, no parece que haya ningún problema. Simplemente me asustó hasta la muerte. Terumimei recordó la escena hace un momento. Incluso se preguntó si Kotsuki Yusuke realizaría la técnica del dios del trueno volador. Llévate a ti mismo. Pero nunca imaginó que Kotsuki Yusuke tendría una habilidad tan poderosa. Después. Terumimei dijo con una expresión burlancia. Bueno tilde. Sin embargo, prima tilde. Tu pequeño secreto fue descubierto por mí. Aunque lo diga. Pero ella todavía estaba muy feliz. Solo sigue a tu primo. Puede estar seguro de su propia seguridad. Mi secreto. Por supuesto que no tengo miedo de ser descubierto por ti. Kotsuki Yusuke también está de buen humor en este momento. Incorpora tantos Mange Kim Sharingan. La fuerza de su pupila ha mejorado mucho. Esto es mucho más rápido que el autocultivo y la mejora. Ahora mismo. Ya lo están esperando. Ese Uchiha Fugaku, que fue devorado por el odio, seguirá entregándose los nutrientes del Mange Kim Sharingan? Realmente deseando que llegue. Murmuró Kotsuki Yusuke. Primo tilde. Terumimei en sus brazos balanceó suavemente su cuerpo. Pequeños movimientos continuaron, dentro de esos ojos verde esmeralda. El amor ha inundado como olas y mares azules. ¿Eh? Kotsuki Yusuke preguntó a sabiendas. Terumimei, ¿qué estás haciendo? Y esta vez. Terumimei se sonrojó y respondió suavemente. Sí. Aldea Nupe Shinobi. Interior de la oficina del Raikage. En este momento, el cuarto Raikage hay espera noticias de primera mano desde el frente. Desde que Kirigakure fue a la guerra con Konoha Villaje. Ha pasado más de un mes. También dio órdenes. Deja que Darui lidere más de 6.000 tropas ninja. Un ataque furtivo a Kirigakure con las defensas fronterizas vacías. En este momento. Han pasado más de dos días desde el ataque furtivo, ATA. Comparado con. Darui y los demás están a punto de atacar a Kirigakure, ¿verdad? Pensando en esto, el cuarto Raikage está extremadamente emocionado. Infieme. En este momento, un ninja de Cloud Shinobi que vino a informar abrió la puerta. Ja, 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 ja. El cuarto Raikage se rió emocionado. Vamos. ¿Hay alguna información de la línea del frente? Habla rápido. Reporte a Raikage-sama. Sí, es el capitán Darui y están de vuelta. El ninja que vino a informar dijo inmediatamente. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. El cuarto Raikage se sobresaltó por un momento. ¿Qué? Darui han vuelto. Justo cuando sus palabras cayeron. Darui ya abrió la puerta de la oficina y entró rápidamente. Y su rostro estaba lleno de cansancio. Está despejado. Fue directamente desde la línea fronteriza sin detenerse y regresó corriendo directamente. Darui. ¿Entonces qué pasó? La cara del cuarto Raikage se hundió. Después de ver la mirada en el rostro de Darui, lo supo. Definitivamente hay algo mal en la línea del frente. Señor Raikage. Punto punto punto. La ira, el agravio y el odio de Darui en su corazón en este momento finalmente no pudieron contenerse. Gritó en voz alta. La información es incorrecta. La información que nos dieron sobre la aldea Nupe Shinobi de la aldea Konoha estaba equivocada. Es Kotsuki Yusuke. Su fuerza, supera con creces el nivel de KG. Noventa y nueve. La aldea Konoha deliberadamente dejó que nuestros ninjas de la aldea Nupe Shinobi sujetaran a Kotsuki Yusuke. Entonces, su estrés simplemente desaparece. Pueden atacar a Kirigakure a lo grande. Está tratando de hacer que Kotsuki Yusuke nos arrastre por Kirigakure. Darui dijo enojado. Kotsuki Yusuke, fuerza incorrecta. Primera línea, ¿qué diablos está pasando? El cuarto Raikage golpea la mesa. Levántate con ira. Lo Raikage, estoy avergonzado del pueblo. Noventa y nueve. Darui se arrodilló en el suelo y golpeó el suelo bajo sus pies con los puños. Decir. Al final ¿qué pasó? El cuarto Raikage ya está furioso en este momento. Nuestras más de seis mil tropas ninja, la invasión a tres bandas hacia Kirigakure, y dos de ellos, fueron aniquilados por Kotsuki Yusuke. Todos asesinados. La respiración de Darui comenzó a acelerarse. La ira en su corazón lo había tragado por completo. No puede esperar para cortar a Kotsuki Yusuke con mil cortes. ¿Qué? El cuarto Raikage ahí estalló de repente. Bam. Un puñetazo destrozó el escritorio de madera frente a ti. Darui. Noventa y nueve. Mucha gente volvió, cuarto Raikage preguntó enojado. Dos mil personas, dijo Darui dolorosamente. Eso significa, que tenemos más de cuatro mil compañeros, morir a manos de Kotsuki Yusuke. Noventa y nueve. El cuarto Raikage solo sintió un mareo en su cerebro. El cuerpo comenzó a temblar un poco. Punto punto punto. Darui dijo con tristeza. Imposible. El cuarto Raikage rugió de repente. ¿Cómo podría ese Kotsuki Yusuke tener un poder tan grande? Mierda. Treinta y cinco. Darui. Estás mintiendo. Podría ser que viste con tus propios ojos que Kotsuki Yusuke mató sin ayuda a más de cuatro mil ninjas en nuestra aldea Nupeshinobi. Rugió el cuarto Raikage. Esto, Darui frunció el ceño, lo que hizo que realmente no supiera qué responder. Habla rápido. Cuarto Raikage ruge. No lo hice, pero, Darui apretó los dientes y dijo. No lo hiciste. Entonces, ¿cómo puedes estar tan seguro de que Kotsuki Yusuke lo mató solo? Debe tener tropas ninja debajo de él. El cuarto Raikage grunó. Entonces. Nuestro camarada fue asesinado por una unidad de asesinatos dirigida por Kotsuki Yusuke. Salió este comunicado. Darui también comenzó a temblar un poco en su corazón. Avisar, continuar. Todo el pueblo está bajo la ley marcial. 99. Cuarto Raikage a y ordenó de inmediato. Entonces, notifica a Killer ve ella a las dos puertas de Teca. Déjalos venir. Darui inmediatamente asintió pesadamente. Después de que se fue. La ira del cuarto Raikage continuó sin cesar. Aparte de eso, el rostro de Mabui también era extremadamente feo. Me temo, lo que dijo Darui es verdad, después de todo, no hemos obtenido ninguna información sobre la verdadera fuerza de Kotsuki Yusuke. En el campo de batalla, vio a sus enemigos, todos muertos. A Zabui empujó sus anteojos y dijo con los dientes apretados. Por supuesto que lo sé, el cuarto Raikage se oscureció. Sin embargo, si nuestros ninjas saben que solo Kotsuki Yusuke tiene la fuerza para matar a miles de nosotros. 35. Los militares definitivamente serán sacudidos. Por lo tanto, debemos decirles que fue Kotsuki Yusuke quien lideró la fuerza asesina de Kirigakure para atacar y matar. El cuarto Raikage tiene sus propias consideraciones. Esa maldita Konoha. Y maldito Kotsuki Yusuke exclamación de cierre Mabui. Adelante, intensifica las patrullas en las fronteras de la aldea en un futuro próximo. Si encuentras alguna información sobre Kirigakure, repórtamelo de inmediato. Cuando Mabui escuchó las palabras, tomó órdenes de inmediato. Pueblo de Konoha. En la base de la raíz subterránea. En la base de prueba. Uchiha Fugaku está mirando la carta de Uchiha parada frente a los utensilios densamente empacados. Y dentro de esos compartimentos del barco. Todos son miembros de su propio clan Uchiha. Estas personas acaban de trasplantar el manje Kim Sharingan de Uchiha Shin. Aún no me he despertado. Incluso se puede decir que no está fuera de peligro. Relax. Patriarca Uchiha. Son muy resistentes. Uchiha está mirando estos recipientes con avidez. Él mismo es más que el sujeto experimental de Orochimaru. Es la mano derecha de Orochimaru. Y ahora. Orochimaru está en la primera línea del campo de batalla. Entonces. El proceso dentro del laboratorio raíz. Solo déjaselo a Uchiha. He estado con Orochimaru durante tantos años. Uchiha Shin también aprendió el 70% de la técnica de Orochimaru. Sí. Uchiha Fugaku respondió con una voz profunda. Luego. Dirigió su atención a los contenedores detrás de la embarcación. En esos recipientes cuadrados de vidrio. El último lote de Sharingans. Y Sharingan creció en un trozo de tejido muscular en el vaso. Allí. Todos son la fusión de las células de Asirama y las células de Uchiha. Placa de Petri Manje Kim Sharingan. Con la ayuda de la capacidad de fusión celular de la letra Uchiha. Además de la vitalidad de las células Asirama. En muy poco tiempo. Los tres Tomones Sharingan ordinarios pueden generarse y evolucionar hasta convertirse en el Manje Kim Sharingan. Aunque una versión inferior. Pero. Aquellos que hayan trasplantado Manje Kim Sharingan instantáneamente tendrán la mitad de la fuerza del nivel de KG. En el campo de batalla. Jugará el papel más importante. ¿Cuándo se pueden trasplantar las células de primera generación? Uchiha Fugaku caminó al lado de Uchiha Shin y preguntó con el rostro en blanco. Transplante de células de primera generación. Esta es la forma en que Orochimaru le prometió hacerlo más fuerte. Esto no se puede apresurar. Mi amado patriarca Uchiha. La carta de Uchiha hoy se rió. Incluso en mi cuerpo, mis células no pueden suprimir las células del primero KG al 100%. Y. Nuestro experimento todavía está en progreso. 35. Espere un poco más. ¿Cuerpo experimental? Las pupilas de Uchiha Fugaku se encogieron y dijo solemnemente. ¿Ya comenzaste el trasplante? Sí. 35. Carta Uchiha sonrió roncamente. Déjame calcular, ha sido trasplantado más de 30 veces en total. Entonces inicialmente obtuvimos la información que queríamos. Por supuesto. La carta de Uchiha tenía una sonrisa cruel en su rostro. Todos esos sujetos están muertos. Sin embargo, el último organismo experimental puede inicialmente aceptar estas dos fuerzas. El poder del clan Senju y el clan Uchiha. La carta de Uchiha miró su brazo derecho, que estaba hecho de una herramienta ninja. El último sujeto experimental, ¿quién es? Uchiha Fugaku preguntó, mirando fijamente. El maestro Orochimaru no me instruyó específicamente para mantener este secreto contigo. La carta de Uchiha levantó su mano derecha ninja. Agárralo lentamente con los dedos kunai. Esa persona, el líder de la raíz. Shimura Danzm. 35. En su cuerpo, hemos trasplantado con éxito células de Sharingan y Asirama. Sin embargo, él tampoco se siente bien, y las células Asirama y Sharingan aún necesitan tiempo para acostumbrarse. Las pupilas de Uchiha Fugaku se encogen. Por esta noticia, no sintió demasiada conmoción. Luego, mirando el brazo derecho vacío de Uchiha Shin, recordó el brazo derecho de Shimura Danzm que había estado escondido dentro de la jaula del brazo. De repente se quedó pensativo. Shimura Danzm, es un tipo normal exclamación de cierre. El trasplante de células de Asirama para él es un desperdicio. 99. La carta de Uchiha miró frenéticamente a Uchiha Fugaku. Patriarca Uchiha, espera. 35. Cuando llegue el momento. Te daré células Asirama. Las células de Asirama deben fusionarse con nuestro gran Uchiha. 35. Uchiha Fugaku miró al lunático frente a él. Efectivamente, ¿cuántas personas que pueden trabajar con Orochimaru no están locas? Sin embargo, había un rastro de la ira de Ultimate en lo profundo de sus ojos. Asintiendo solemnemente, dijo. Sí. Debe volverse más fuerte. Hazte más fuerte sin escrúpulos. Así que para derrotar a ese Kotsuki Yusuke. Maestra Tsunade. No has dormido en tres días exclamación de cierre. Debes descansar. La línea de batalla fronteriza de la Nación del Fuego. En una tienda de campaña. Los ojos de Shizune estaban ligeramente rojos mientras miraba a Tsunade, quien estaba realizando la técnica Katsuyu. De ninguna manera. Tsunade apretó los dientes, ya empapado en sudor. Este mes de guerra. Apenas durmió bien. Es necesario condensar chakra uno tras otro, y luego usar la técnica Katsuyu para tratar a esos ninjas que están en el campo de batalla. De lo contrario. Las bajas aquí en Konoha Villaje serán aún más aterradoras. Pero, aún así. Tampoco son pocas las vidas que mueren en el campo de batalla de este lado de Konoha Villaje. Maestra Tsunade. No puedo aguantar más. Si sigue así, tu cuerpo no podrá soportarlo. 35. Shizune estaba muy preocupada por el cuerpo de Tsunade. Shizune. Si tienes el tiempo. Ve a ver si hay algún herido afuera que necesite atención médica. Tsunade saludó, interrumpiendo a Shizune. Ella no está de humor para descansar ahora. Por sepsis. Por lo tanto, ya no puede desempeñar un papel en la primera línea del campo de batalla. Entonces tienes que trabajar más duro en la atención médica. Puede salvar a una persona, ser una persona. Tsunade apretó sus dientes plateados. Sigue empujando el ninjutsu médico de Katsuyu. Shizune no tuvo más remedio que salir del campamento. Mira a los heridos Konoha Shinobi alrededor. Su corazón también estaba lleno de insoportable. Posteriormente, rápidamente se incorporó al operativo de tratamiento médico. Su campamento estaba estacionado en la parte trasera del frente. Está a unos 30 kilómetros del campo de batalla. Así que. En esta jungla abierta. Es relativamente seguro. Justo en este momento. En una roca marrón cerca del campamento. Un espacio ilusorio Uzumaki emergió lentamente. Kamui. La figura de Kotsuki Yusuke apareció lentamente en la roca. La habilidad de Kamui Ojo. Después de que Kotsuki Yusuke devorara el Kamui Manje Kim Sharingan de Kakashi antes. Ya tiene dueño. Ahora mismo, no está mal para las prisas. Aunque la velocidad no es tan rápida como Flying Thunder Gob. Pero. Salva a Chakra de la técnica del dios del trueno volador. Todavía hay mucha gente, Kotsuki Yusuke cerró los ojos y lo sintió. Hay al menos cientos de ninjas en este campamento. También hay cientos de Konoha Shinobi heridos en el frente. Esos ninjas heridos pueden sobrevivir y salvar. Todos serán transportados a Tsunade para su rescate. Tsunade. Murmuró Kotsuki Yusuke. Es genial tener a su super enfermera en Konoha Villaje. Al menos esos ninjas tienen una garantía de recuperación de Chakra, además de una garantía de vida. ¿Quién es? Kotsuki Yusuke caminó hacia la entrada del campamento médico de Konoha Villaje. En la entrada, los dos junín inmediatamente se pusieron alerta. Sin embargo, no se vio ningún arma letal en Kotsuki Yusuke. Inmediatamente preguntó. Kotsuki Yusuke. Kotsuki Yusuke sonrió levemente. Ante los ojos aterrorizados de la otra parte, él congela directamente a la otra parte. Mientras el frío continuaba infiltrándose en el campamento. Los ninjas del campamento médico de Konoha finalmente descubrieron la anomalía. Ese, ese es, Kotsuki Yusuke. Es Kotsuki Yusuke. 35A. Es ese asesino. Huye. Huyan todos. Huir. Esos Konoha Shinobi yacían en camillas al aire libre después de conocer a Kotsuki Yusuke. De repente, comenzaron a gritar. Después de todo. La reputación de Kotsuki Yusuke en el campo de batalla es demasiado ruidosa. Había pasado más de un mes desde que estalló la guerra. Los ninjas de Konoha Villaje han estado preocupados por si Kotsuki Yusuke aparecerá en el campo de batalla. Y ahora. La preocupación en mi corazón se ha hecho realidad. Kotsuki Yusuke está realmente aquí. Y, ve directamente al equipo médico de Konoha Villaje. Él va a cortar directamente la seguridad médica del frente de batalla de Konoha. Kotsuki Yusuke. Ahora. Una mujer de cabello corto se detuvo de inmediato frente a Kotsuki Yusuke. A través de sus ojos enojados, Kotsuki Yusuke podía sentir la ira en su corazón en este momento. Y la mujer de cabello negro frente a ella. Kotsuki Yusuke lo ha reconocido desde hace mucho tiempo. Shizune. Ya que estás aquí. Entonces, Tsunade Ime también está aquí. Kotsuki Yusuke sonrió levemente. Después de todo. Shizune y Tsunade son casi inseparables. Tu diablo. Shizune miró a Kotsuki Yusuke con los dientes apretados. Esta vez. Ella ha sido testigo del miedo de Kotsuki Yusuke por parte de Konoha Shinobi. Enfrentar al enemigo. Shizune no pudo contener la ira en su corazón. Tut tut. Kotsuki Yusuke negó con la cabeza, luego fijó sus ojos en la tienda no muy lejos detrás de Shizune. Viniste a detenerme. ¿No quieres cubrir la carpa donde Tsunade Ime se está quedando allí? 99. Las cejas de Shizune se arrogaron repentinamente y el kunai en sus manos comenzó a apretarse. Sin decirle una palabra, estaba a punto de luchar desesperadamente contra Kotsuki Yusuke. Shizune. Suficiente. Tú no eres su oponente. Justo cuando Shizune estaba a punto de disparar. Tsunade abrió repentinamente la puerta de la tienda. Con ira en su rostro, caminó lentamente hacia Kotsuki Yusuke. Al mismo tiempo. Kotsuki Yusuke también admira a Tsunade Ime, quien camina hacia él. Tengo que decir Tsunade con un Drede Alinx Marques Incienso. Siempre puedes mantener tu físico en su punto máximo. Su largo cabello amarillo claro estaba atado en una cola de caballo y caía detrás de él. La icónica marca de las 100 curaciones azul púrpura en la frente. Ojos marrones brillantes, combinados con su piel clara. Signo de mujer madura. Se muestra más vívidamente en el cuerpo de Tsunade. Tsunade. El quinto ocaje del futuro pueblo de Konoha. Ella ahora ha llegado a la cara de Kotsuki Yusuke. Un par de ojos de Fénix miraban fijamente a Kotsuki Yusuke. Kotsuki Yusuke. Tsunade sostuvo a Shizune detrás de él. Ella sabe. Tarde o temprano, ese día llegará. Después de todo, corta el suministro de atención médica enemiga. Este es el medio más común en el campo de batalla. Tsunade Ime. Kotsuki Yusuke respondió con una sonrisa. Ojos llenos de ambición masculina. Y esta ambición. Kotsuki Yusuke no hace el más mínimo disfraz. Los ojos calientes, mirando a Tsunade, son un poco fríos. Solo un cara a cara. Tsunade sabía que Kotsuki Yusuke definitivamente contenía una bestia furiosa dentro de él. Si activa esta bestia. Me temo que terminará mal. Tsunade en este momento. Todo lo que podía hacer era aferrarse a Kotsuki Yusuke. Y. Ella acaba de pasar a Katsuyu para convocar a Jiraiya y Orochimaru. Tal vez, solo ustedes tres. Es posible competir con Kotsuki Yusuke. Kotsuki Yusuke. ¿Qué deseas? Katsuyu se retorció ligeramente en la cintura de Tsunade. Y le informó las noticias de Jiraiya y Orochimaru. Los dos llegaron aquí lo más rápido que pudieron. Se tarda al menos una hora. Así que. Tengo que hacer todo lo que pueda para retrasarlo una hora. ¿Qué quiero? Kotsuki Yusuke miró a Tsunade frente a él y no ocultó su ambición. Quiero absolutamente todo bajo mi control. 35. Ya sean personas o derechos. Esta respuesta Tsunade estaba atónita. Nunca había visto a un hombre que pudiera expresar tan descaradamente sus ambiciones internas. Y Shizune detrás de Tsunade escuchó las palabras de Kotsuki Yusuke. La cara sorprendida de repente se puso roja. ¿Es este hombre tan ambicioso? Pongámoslo de esa manera. Todavía había una cálida sonrisa en el rostro de Kotsuki Yusuke. Si dices Tsunade, todavía tengo una primera impresión de tu apariencia a través de mí. Puedo darte un 9. Un. Puedo darle 8 puntos por Shizune detrás de ti. Y luego, por cierto. Mientras yo esté aquí, una mujer que puede anotar 8 puntos. La forma en que trato contigo será relativamente suave. Después de que Tsunade escuchara las palabras de Kotsuki Yusuke. ¿Liume y de repente se puso de pie? ¿Estás tan seguro de que puedes llevarnos? Tsunade entrecerró los ojos. Ella nunca ha visto a un hombre tan arrogante. ¿De verdad pareces que puedes comerte a ti mismo? ¿O no conoce su propia fuerza en absoluto? Está al alcance de tu mano. Cuando Kotsuki Yusuke escuchó las palabras de Tsunade, una sonrisa volvió a aparecer en su rostro. Todo lo que se necesita es provocar a Tsunade. De lo contrario. Todo habla por sí mismo. ¿Cómo puedo arrebatarle el mal valor? ¿Qué tal? Tsunade y me. Veníse mi sirviente. Kotsuki Yusuke siguió sonriendo. A veces. Hablar con la ira también es un arte. Eres un desvergonzado. Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. Timbre. El pecho de Tsunade subió y bajó después de escuchar tus palabras. Felicidades al anfitrión por conseguir Evil Points. 2000 puntos. Kotsuki Yusuke frunció el ceño ligeramente. Bueno. Aunque solo 2000 puntos de mal valor. Pero de esta manera, no necesita sus propios esfuerzos en absoluto. Solo habla. Con unas pocas palabras, puedes obtener el mal valor en el chat y la risa. ¿Por qué no hacerlo? En este momento, Tsunade finalmente no pudo contener su imagen. Había oído hablar del comportamiento escandaloso de Kotsuki Yusuke. Después de todo, dentro del pueblo. Nine Tiles Hinchkriky Uzumaki Kusina, y la prometida del jefe del clan Uchiha. Todos han sido secuestrados por Kotsuki Yusuke. Y. Durante este tiempo, tengo miedo. Ninguno de los dos lo pasó bien. Pero ahora mismo. Cuando Tsunade realmente se encuentra cara a cara con Kotsuki Yusuke. Ella se acaba de enterar. El hombre frente a él es tan desvergonzado. Solo un imbécil super desvergonzado. Tsk 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 Tsk, me gustas así. Kotsuki Yusuke miró a Tsunade, quien quería matarlo a puñetazos con un puñetazo enojado. Cero pidiendo flores, esta es la Tsunade más auténtica. Usted. Tsunade levanta la mirada. Entonces la ira brilló en sus ojos. ¿Te atreves a pelear conmigo? Puño a puño tipo. Estaba pensando en cómo retrasar el tiempo justo ahora. Original ella. Iba a retrasar esta hora con mi boca. Pero, ella se ha enterado. No puedo decir lo suficiente sobre Kotsuki Yusuke. Su boca es tan poderosa. Más fuerte que tu propia boca. Tsunade piensa que su boca es difícil de hablar. Pero comparado con Kotsuki Yusuke. Eso es un poco complicado. Fue capaz de cabrearse en tres frases. Por comparación. Tsunade prefiere hablar con los puños. ¿Pelear? ¿Puño a puño? Kotsuki Yusuke miró a Tsunade frente a él con interés. Aunque en el simulador ya ha competido con Tsunade. Pero. Eso es una cosa en el emulador después de todo. En realidad, Kotsuki Yusuke conoció a Tsunade por primera vez. Venir. Jugaré contigo. Kotsuki Yusuke ya conocía el verdadero propósito de Tsunade. Ella lo sabía, si escapó. Tal vez escapar de sus propias manos. Pero estos ninjas en este campamento ninja médico. Absolutamente morir. Así que. Ella está perdiendo el tiempo. Y Kotsuki Yusuke sabía que Tsunade podía comunicarse a través de Katsuyu. Ahora mismo, en el campo de batalla. Solo había dos personas a las que Tsunade podía notificar. Orochimaru y Jiraiya. ¿Quieres estar con Sanin y luego castigarte? Kotsuki Yusuke también quiere ver. Después de que el legendario Konoha Sanin se uniera. ¿Puedes luchar contra ti mismo? Pero ahora mismo. Kotsuki Yusuke planea recoger un poco de lana del cuerpo de Tsunade primero. Después de todo. Esta Tsunade es conocida como la legendaria oveja grande y gorda. Si no recojo un poco de lana de ella, no me arrepentiré demasiado de su nombre. Tsunade conoció a Kotsuki después de que Yusuke accedió a su pedido. Inmediatamente le apretó el puño. Es bueno. Vamos a luchar a tu lado. Se está interponiendo en el camino aquí. Tsunade dijo rápidamente. Si peleas en el campamento, me temo que las consecuencias de la batalla sorprenderán a los ninjas aquí. MMM. Kotsuki Yusuke asintió. Pronto. Los dos llegaron al césped abierto al lado del campamento. Punto punto punto. Tsunade dejó escapar un lento suspiro de alivio. Entonces mira hacia arriba. Venir. Puño a puño. Muéstrame tu fuerza. 99. Si Kotsuki Yusuke usara algún otro tipo de habilidad extraña. Tal vez Tsunade no estaba lista para parar. Pero. Si la otra parte realmente está luchando contra ti. Entonces Tsunade tiene confianza. Tus propios puños definitivamente pueden darse una lección que nunca olvidarán. Fantástico poder. Próximo segundo. Tsunade comenzó a atacar primero. El primer golpe debe ser rápido, preciso y despiadado. Golpea inesperadamente. Tsunade controla el chakra en sus manos. Este golpe. Ella tiene absoluta confianza. Solo concéntrate en Kotsuki Yusuke. Absolutamente explotarlo. Kotsuki Yusuke miró a Tsunade mientras daba un puñetazo completo. Luego, se quedó allí en silencio. Él quiere ver. Puñetazo completo de Tsunade. ¿Qué tipo de daño puedes hacerte a ti mismo? Después de todo, parece que su cuerpo nunca ha sido herido. Y también quiere probar las nuevas características que ha investigado recientemente. Este tipo realmente bajó la guardia cuando vio que yo era esta mujer, Tsunade ahora está a unos metros de Kotsuki Yusuke. Esta distancia. Ella tiene confianza, sin importar quién sea la otra parte. No puedo escapar. ¿Qué? Tsunade rugió en este momento. El golpe definitivo. Golpea fuerte el pecho de Kotsuki Yusuke. Incluso este golpe. Habrá un 99% de posibilidades de aplastar el cuerpo de Kotsuki Yusuke. Entonces la sangre salpicó. Entonces provocará su propia fobia, pero... Mientras puedas matar a este tipo arrogante y extremadamente desvergonzado frente a ti. Será suficiente. Auge! Exclamación de cierre! Exclamación de cierre! Exclamación de cierre! Un golpe explosivo. Golpea fuerte el pecho de Kotsuki Yusuke. Ese fuerte choque. Impactante. Tsunade confiada. No hay absolutamente ninguna forma de que Kotsuki Yusuke sobreviva a su propio golpe. Solo y porque siempre siento que he golpeado la placa de acero, Tsunade frunció el ceño, justo cuando sintió que algo andaba mal. La voz de Kotsuki Yusuke de repente sonó en sus oídos. Tsunade y me. Debería decirlo o no. 99. Tu puño todavía tiene algo de peso. 95. Sentí un poco de emoción. En ese caso, Kotsuki Yusuke levanta la mano. Un puñetazo. El objetivo es Tsunade, que todavía está en estado de shock frente a él. Tsunade estaba completamente estupefacto en este punto. ¿No debería Kotsuki Yusuke, quien recibió un disparo en el pecho, explotar y morir? ¿Cómo podría ser capaz de recibir un golpe con todas sus fuerzas y leso? Mamá, Tsunade realmente sintió la fuerza del impacto en su mano derecha. Fue tan impactante que apenas podía sostener su puño. Pero. Justo cuando Tsunade estaba a punto de dar un paso atrás. El puño derecho de Kotsuki Yusuke ya estaba rugiendo hacia él. A una distancia tan cercana. Tsunade es inevitable. Megavite, ¿cuál es el objetivo de su puño? Sin esperar a que Tsunade reaccione. Hubo repentinos altibajos de dolor frente a mí. Boom. 99. Este golpe golpeó implacablemente el cuerpo de Tsunade. Como dijo Kotsuki Yusuke antes. Trata a los demás a tu manera. Y ahora. Tsunade solo sintió un dolor agudo en su cuerpo. Toda la persona salió volando a más de 20 metros de distancia. Tsunade en la hierba. Por un momento, la cara adolorida se puso pálida. Incluso. Hay moretones visibles en el frente. Este hombre. ¿Él realmente no tiene la más mínima piedad? Tsunade apretó sus dientes plateados con enojo. Un par de ojos tímidos y enojados no pueden esperar para comerse a Kotsuki Yusuke. Se siente bien. Kotsuki Yusuke movió la palma de su mano derecha ligeramente. Luego le comentó a Tsunade no muy lejos. Usted. Sinvergüenza sinvergüenza. 39. La cara de Tsunade se puso roja. No avergonzado, sino enojado con Kotsuki Yusuke. Este hombre poderoso. Ni siquiera sé cómo ocultar mi ambición. Conocer a un hombre así. Incluso Tsunade solo puede mirar con ojos grandes y ojos pequeños. Un momento. No había manera de atraparlo en absoluto. 9-1-3. Después. Tsunade lanza a Alinjutsu para curar el moretón en su cuerpo. Este hombre es en realidad más despiadado que él mismo. Le duele a mi madre. Y al mismo tiempo. Kotsuki Yusuke también aprovechó el ataque de Tsunade hace un momento. Probó las habilidades de Shock Fruit. Eso es Shock pasivo. Siempre que el poder de ataque del oponente no pueda romper la defensa de su propio cuerpo. Entonces te sorprenderá Shock Fruit. Y cuando el ataque del oponente puede romper la defensa de su propio cuerpo. Entonces tu cuerpo entrará pasivamente en el modo elemental. Ya sea la elementalización del hierro o la elementalización del trueno. En breve. Son dos palabras. Invencible. Incluso. Incluso el propio Kotsuki Yusuke no pudo pensar en ninguna forma de tratar con él por un tiempo. Quizás, solo el sello todavía tiene una pequeña posibilidad. Pero el sello es solo relativo. Si su propia fuerza excede el límite superior de la técnica del sello. Así que. Sellado a sus propios ojos es solo una broma. Gritar, el momento siguiente. La figura de Kotsuki Yusuke desapareció repentinamente sin dejar rastro. Cuando apareció de nuevo. Impresionante, ha llegado a Tsunade. Sorpresa vacía. Levanta tu puño. Él disparó directamente al cuerpo de Tsunade. Tú. 35. Tsunade acababa de terminar de tratar médicamente el moretón. Luego, miró a Kotsuki Yusuke a través del rechinar de dientes. Decídete. Esquiva hacia el césped detrás de ti. Justo cuando Tsunade vio que había esquivado el puño de Kotsuki Yusuke. Repentinamente. Una vez más sintió que su pecho golpeaba con fuerza. Esa sensación. Igual que el ataque anterior. Pero. El puño derecho de Kotsuki Yusuke todavía está a unos metros de su cuerpo. ¿Cómo se golpeó a sí mismo? Tsunade rodó en el aire un par de veces. Luego aterrizó firmemente en el césped. El dolor severo frente a su cuerpo una vez más la avergonzó mucho. Tú. 35. Eres un desvergonzado. Kotsuki Yusuke sonríe. Sigue atacando a Tsunade. Es difícil encontrarse con una persona que apenas puede competir con él en el puño. Kotsuki Yusuke, naturalmente, tiene que afilar su propia fruta de choque. Choque aéreo. Auge, impactante. ¿Qué, terremoto? Tú, a exclamación de cierre, serie de choque. Lua. 5. Tsunade estaba frente a él en este momento, en su brazo. Incluso hay moretones en diversos grados en las piernas y la cara. Timbre. Tsunade está avergonzado y enojado en este momento. Ella no puede esperar para comerte vivo. Felicidades al anfitrión por conseguir. 20.000 puntos de maldad. Kotsuki Yusuke respiró aliviado. Eso es lo que parece. 35. Y ahora. Tsunade se agarró el pecho y tosió violentamente. Las comisuras de su boca estaban llenas de moretones. También había varios moretones en esa cara clara. Un dolor severo viene de todo el cuerpo. Los golpes de Kotsuki Yusuke son muy particulares. Realmente no golpeó mal a Tsunade. Pero, pero hizo que todo su cuerpo se llenara de dolor severo. Este dolor. Si se colocara en un ninja ordinario, ya se habría desmayado por el dolor. Pero la resistencia de Tsunade no tiene comparación. Tsunade en este momento. Apretar los dientes. Su mano izquierda cubrió su estómago. Después de todo, justo ahora Kotsuki Yusuke también le dio un puñetazo en el estómago. Casi no escribió la comida que comió Tsunade ayer. En este momento, Tsunade apretó su puño derecho con fuerza. Calcula el tiempo. Ha estado sobre el cuerpo de Kotsuki Yusuke durante más de 40 minutos. ¿Aún no han llegado los malditos Orochimaru y Jiraiya? Si no vuelves a venir, la anciana no tiene mucho poder de combate para cooperar contigo. Jutsu de curación. Tsunade respiraba con dificultad. Observando las acciones de Kotsuki Yusuke todo el tiempo. Y lanza rápidamente al Injutsu para curar tu cuerpo. Aunque ella puede soportar el dolor. Pero. Si soportas el dolor severo, no podrás luchar. A medida que la lesión siguió recuperándose. Tsunade también se está poniendo cada vez más celoso de Kotsuki Yusuke. ¿Está bien el tratamiento médico? Está bien, entonces continuemos. Kotsuki Yusuke agitó su mano derecha. Luego sonrió y dijo. Se siente muy bien. Tsunade Ime. Tu calificación ha aumentado para mí. Puedo darte 9-2. Tú. Las venas azules en la frente de Tsunade de repente se hincharon. El puño está pellizcado y sacudido. No puedo esperar para golpear a Kotsuki Yusuke hasta la muerte. Pero entonces. Parecía haber pensado en algo. Un par de ojos de Fénix de repente se llenaron de ira. ¿Qué quieres decir? 35-Kotsuki Yusuke. Podría ser que has estado controlando deliberadamente el poder de tus golpes justo ahora. Solo golpearme para causar una lesión grave no es una lesión grave, y una lesión menor no es una lesión menor. 39-Tsunade de repente se despertó en este momento. No es de extrañar que haya jugado contra Kotsuki Yusuke. Siempre puedo sentir el sutil poder de control de Kotsuki Yusuke. Al principio, Tsunade pensó que era su propio ataque lo que abrumó a Kotsuki Yusuke. En este momento, veo que la otra parte todavía está en el mismo estado que nada. Se dio cuenta al instante. Atreverse a amar. Justo ahora, luché mi vida durante mucho tiempo. Resultó que todo era Kotsuki Yusuke vertiendo agua. Si no... Kotsuki Yusuke miró a Tsunade que se sonrojaba frente a él con cierta diversión. Si solo golpeó con todas mis fuerzas. 39-Estarás impresionado por mí. Después de escuchar las palabras de Kotsuki Yusuke. Las mejillas de Tsunade instantáneamente se sonrojaron. Fue tan subestimado por el enemigo. Mi madre te va a matar. Tsunade ruge. La ira se acumula hasta ultimate. Tsunade golpea fuerte con ambos pies. Auge. El suelo bajo sus pies salpicó directamente. Incluso expuso las rocas directamente debajo del césped. Las rocas han sido destrozadas por el poder de Tsunade. Tsunade en este momento, ya saltó al cielo sobre Kotsuki Yusuke. Al mismo tiempo, Tsunade vertió toda su fuerza en su pie derecho con enojo. Extraño poder, dolor en el cielo. El poder del control preciso de chakra. Poner todo el cuerpo de chakra. Todo transformado en el poder único del clan Senju. Y, pon todo tu poder en tu pie derecho. Luego, lanza el ataque más violento desde el cielo sobre el enemigo de abajo. Mi señora no puede creerlo. No creo que todavía puedas tomar mi pie sin ningún problema. Aire. Tsunade apretó los dientes avergonzado. No puedo esperar para patear a Kotsuki Yusuke hasta la muerte. Y ahora ella. De hecho lo está haciendo. Debajo. Kotsuki Yusuke levantó la cabeza lentamente. Mira a Tsunade que está listo para matarse a patadas. Después, dijo con admiración. Es muy considerado. 35. Pero. Kotsuki Yusuke se quedó quieto, inmóvil. Para ser sincero. Deja que Kotsuki Yusuke se quede aquí y no haga nada. Deja que Tsunade siga atacándolo. Se estima que Tsunade puede estar exhausto hasta la muerte. Después de todo. La habilidad de Shock Fruit desarrollada por Kotsuki Yusuke. Es tan pervertido. Auge. Boom, boom, boom. Tsunade atapatada. Pateó el hombro de Kotsuki Yusuke sin piedad. Inmediatamente. El césped detrás de Kotsuki Yusuke salpicó. La roca marrón debajo está expuesta. Mismo tiempo. El poder antichoque de Shock Fruit también ha comenzado a explotar. Will Tsunade atapatada completa. Devuélveme el 30% del impacto. Tsunade gritó de dolor en este punto. Sentía que sus pies se pateaban a sí misma. Tsunade vio la sonrisa juguetona en los ojos de Kotsuki Yusuke. Estaba tan enojada que comenzó a temblar. Pero. Pero no se atrevió a quedarse frente a Kotsuki Yusuke. Tuvo que retirarse rápidamente a un lado. Y solo mirando a Kotsuki Yusuke tan enojado. Timbre. Tsunade se siente enojado contigo en este momento. Pero es muy impotente. Felicidades al anfitrión por conseguir. 5000 puntos malvados. Después de que Kotsuki Yusuke escuchó el pitido del sistema. Cero. Él la sintió con satisfacción. Obviamente. Incluso Tsunade Ime. Quien heredó el extraño poder del clan Senju. No puede atravesar sus defensas. Este chico. ¿Cómo puede su cuerpo ser tan duro? Tsunade bajó la cabeza y miró su pie derecho entumecido. Solo es momento. Estaba segura de que no se rindió. Pero incluso el pelaje de Kotsuki Yusuke no dolía. El pueblo ha estado luchando contra un enemigo así todo el tiempo. Tsunade finalmente sintió la presión del pueblo en este momento. No es de extrañar. ¿Por qué el pueblo no puede proteger a Uzumaki Kusina y Uchiha Mikoto? Se encontró con un enemigo tan poderoso e irrazonable. No hay nada que hacer en Konoha Villaje. Tus dos amigos aún no han llegado. Kotsuki Yusuke miró a Tsunade de manera relajada. Calcula el tiempo. Tú y Tsunade habéis estado jugando por aquí durante casi una hora, no es así. Aunque sea para avisar refuerzos. Debería haber llegado en este momento, ¿verdad? Punto punto punto. Si lo sabes, ¿por qué sigues pasando tiempo conmigo aquí? Tsunade se mordió el labio y miró a Kotsuki Yusuke confundido. Tsunade, en ese momento, Kotsuki Yusuke miró a Tsunade con un poco de asombro. Se dice que las mujeres son tan estúpidas, resultó ser cierto. Kotsuki Yusuke sacudió la cabeza con impotencia. Tú. 35. Tsunade escuchó las palabras e inmediatamente supo de qué estaba hablando Kotsuki Yusuke. Inmediatamente, señaló enojado a Kotsuki Yusuke. Tsunade y me. No, lo que piensas, incluso si Konoha-san inune sus fuerzas. ¿Puedes vencerme? Kotsuki Yusuke frunció el ceño ligeramente. Luego miró de soslayo en dirección a la jungla no muy lejana. Allí, ya hay dos figuras galopando hacia este lado. No hace falta decir qué. Deben ser Hiraiya y Orochimaru. ¿Puedo vencerte? Tienes que luchar para averiguarlo exclamación de cierre. Tsunade resopló con enojo. En este momento, también sintió el aura de Hiraiya y Orochimaru. SHHH, vinieron dos vientos fuertes. Después. Dos figuras aparecieron frente a Tsunade. ¿No llegamos tarde? Después de que Hiraiya aterrizó en el césped, inmediatamente le sonrió a Tsunade detrás de él. Hiraiya y Orochimaru. Si llegas unos minutos más tarde, puedes recoger el cuerpo de mi madre. Tsunade vio que Hiraiya no se veía bien e inmediatamente se enojó. Hola. 35. Hiraiya. 55. Si afinamos el piano, esperaremos hasta que podamos escapar con vida de las manos de Kotsuki Yusuke. Prepárate para lidiar con Kotsuki Yusuke. 99. Después de ver la apariencia de Hiraiya, Orochimaru dijo con frialdad. Hum. Hiraiya respiró hondo y asintió. Después. Tres personas frente unido. 5, 3 se para frente a Kotsuki Yusuke. Konoha Sanin, por favor únete. Kotsuki Yusuke miró al imponente Konoha Sanin e inmediatamente torció su cuello suavemente. Llamada, finalmente está aquí. Dale. Te doy 10 minutos para actuar. Déjame ver, la leyenda. El poder de Konoha Sanin. 35. Después de que Kotsuki Yusuke terminó de hablar. Orochimaru dijo rápidamente. Hiraiya. Tsunade. 35. Para lidiar con Kotsuki Yusuke, no puedes quedártelo. Incluso, 39. Solo tenemos una oportunidad. Orochimaru ahora enfrentó a Kotsuki Yusuke frente a él. Todavía era un poco tímido. Después de todo, el Orochimaru anterior ya había tenido un cara a cara con Kotsuki Yusuke. Como resultado, resultó gravemente herido y escapó. Muerte casi trágica. Aunque ahora mismo, Tsunade y Hiraiya también están aquí. Sin embargo, Orochimaru todavía no está seguro. Juntos, los tres pueden enfrentarse a Kotsuki Yusuke. Este hombre, muy fuerte. Hiraiya y Tsunade estaban tan preparados para ver a Orochimaru. Los dos también miraron a Kotsuki Yusuke con más solemnidad. Ya no hay solución. Hiraiya fue el primero en morderse el dedo. Técnica de invocación. Sapo Fumita. Detrás. No hay ambigüedad entre Tsunade y Orochimaru. Realiza la técnica de invocación al mismo tiempo. Técnica de invocación Katsuyu. Técnica de invocación 10.000 serpientes. Bun-bang-bang, un espeso humo blanco cubrió de repente todo el césped. Mientras el humo blanco desaparecía. Tres gigantes se levantaron del suelo. 10.000 serpientes, Katsuyu, Toa Gunta. Y esta vez. Sobre sus cabezas, Hiraiya, Orochimaru y Tsunade se paran en silencio. Konoha Sanin. Únete oficialmente. Katsuki Yusuke miró con calma a Konoha Sanin frente a él. El estado de ánimo es bueno. Después de mucho tiempo. Katsuki Yusuke dio su propia evaluación. Pero, todos son trucos. Se ve bien, no es útil. Vaya, vaya, vaya exclamación de cierre exclamación de cierre. Fue en este punto que Katsuki Yusuke fue el primero en notar a Katsuki Yusuke. Entonces, miró sus propios ojos de sapo. Ey, ey, ey. ¿Eres tú pequeño bastardo? Kr, los ojos de Katsuki Yusuke se congelaron. ¿Cuándo? Es el turno de un sapo para enseñar. Levanta tu mano. Una luz blanca brumosa salió del puño derecho. El halo blanco formó lentamente una máscara. Fruta de choque choque de aire absoluto. Un puñetazo. Sin dudarlo, Katsuki Yusuke se estrelló contra Toa Duentai sin piedad. Grieta. Repentinamente. Un sonido apagado de trueno explotó en los oídos de todos. Como un rayo del azul. Saber. El cielo está despejado ahora mismo. Y el sonido. Explotó del puño de Katsuki Yusuke. Auge. Auge. Una fuerza de choque de aire extraña y poderosa. Explotó en el aire directamente frente a Katsuki Yusuke. Y luego se estrelló contra Toa Duentai rápida y violentamente. Esta fuerza aterradora es extremadamente rápida. Que Toa Duentai no tenga tiempo de reaccionar. El poder de choque aéreo de Shock Fruit. Se ha transmitido al cuerpo de Toa Gunta. Bam. El sonido apagado explotó de nuevo. Tos tos tos. Todo el cuerpo de Toa Duentai salió volando. El fuerte aplastamiento cayó en el bosque a cientos de metros de distancia. Inmediatamente. Convertido en un humo blanco. Desaparecido este golpe. Destruyó directamente la técnica de invocación. Aplastarlo de vuelta a casa. Punto punto punto. En este momento. Sobre la cabeza del inmortal Katsuyu. El cuerpo de Tsunade tembló levemente. En esos brillantes ojos marrones. Lleno de sustos. El poder de este golpe. Ha superado con creces su fuerza máxima. El ex Katsuki Yusuke usó este poder para luchar contra sí mismo. Tengo miedo. Si puedo quedarme aquí con vida o no es una pregunta. 0-1. Tan fuerte. Tsunade ahora finalmente sabía lo que Orochimaru quería decir al decir que solo tenían una oportunidad. Incluso. Mientras Katsuki Yusuke piense. Ni siquiera tuvieron la oportunidad de disparar. ¿Cómo, cómo puede ser tan fuerte? La intrépida Tsunade. Actualmente, también hay un rastro de miedo en mi corazón. ¿Este hombre sigue siendo humano? Ese Jiraiya. Le dije hace mucho tiempo que no subestimara al enemigo. El rostro de Orochimaru se hundió en este momento. Incluso comenzó a planear la evacuación. Katsuyu. Atacamos. Orochimaru. Date prisa y sigue así. 99. Tsunade apretó los dientes. Dijo en voz alta. Katsuyu corrosión por ácido estomacal. Después de que ella terminó de hablar. El inmortal Katsuyu bajo sus pies de repente comenzó a retorcerse. Inmediatamente después, una bocanada de ácido estomacal. Directamente de la boca. Apunta a Katsuki Yusuke abajo. Mismo tiempo. Orochimaru también comienza a controlar a la serpiente. Ataque a Katsuki Yusuke abajo. A. Katsuki Yusuke miró el ácido del estómago que se acercaba y los colmillos de las 10.000 serpientes. La frialdad en su cuerpo comenzó a desbordarse continuamente. Después. Dijo con indiferencia. La edad de hielo. Empezar. Es la habilidad que Frozen Fruit ha desarrollado al máximo. Auge. Momento. Una voluta de aire frío salió del cuerpo de Katsuki Yusuke. Difundir directamente alrededor. Solo unos segundos. Toda la llanura está directamente cubierta por hielo. Todo alrededor está congelado por el frío de este ultimate. Incluso todos los ninjas en el campamento ninja médico no muy lejos. Todos están congelados. Junto con el inmortal Katsuyu y las 10.000 serpientes. Y Tsunade y Orochimaru sobre ellos. Tsunade congelada. En este momento, sintió el hielo cubriendo su cuerpo. Todo el tiempo estimulando su cerebro y estimulando su piel. Marca de las 100 curaciones solución. Retorció su cuerpo a la fuerza. Tsunade estalló con su fuerte voluntad en este momento. La marca de las 100 curaciones en su frente fue desatada por ella. Inmediatamente. Chakra, que ha estado condensado durante varios años, explotó. Rompe el hielo en tu cuerpo. Y el otro lado. Orochimaru también usó su propia técnica secreta para sacudir los cubos de hielo de su cuerpo. Puño mágico. Tsunade ya estaba rugiendo y atacando a Kotsuki Yusuke descaradamente. La mujer está loca y, efectivamente, el poder de combate mejorará enormemente. Kotsuki Yusuke bloqueó el ataque de Tsunade a voluntad. El otro lado. Orochimaru también comienza a lanzar el rayo de Miriácerá. Él es inteligente. No hay opción para ataques cuerpo a cuerpo tontos con Kotsuki Yusuke. En cambio, está brindando asistencia remota en el perímetro. Y ahora. Kotsuki Yusuke está cansado de jugar. Kotsuki Yusuke no pudo obtener ningún interés de Kotsuki Yusuke incluso con Kotsuki Shami. Por comparación. Todavía prefiere comenzar con Tsunade. Gritar. Momento. Justo cuando el monstruoso puño de Tsunade estaba a punto de golpear a Kotsuki Yusuke. Kotsuki Yusuke levantó su mano izquierda sin dudarlo. Agarró la muñeca de Tsunade directamente. Entonces ve por ello. Ah. El dolor severo de repente hizo gritar a Tsunade. Rápidamente se rompió la muñeca por Kotsuki Yusuke. Descarga. Kotsuki Yusuke inmediatamente moviliza el poder de Tunder Fruit. Un rayo de trueno y relámpago de color azul siguió inmediatamente la palma de su mano y se introdujo en el cuerpo de Tsunade. Una corriente eléctrica aterradora golpeó el cuerpo de Tsunade al instante. A pesar de que ella es el físico del clan Senju. Tal vez el valor de la resistencia sea mayor. Pero. Todavía no puedo resistir la descarga eléctrica de Tunder Fruit. Ah. Una fuerte sensación de hormigueo bajo la corriente eléctrica. Haz que Tsunade se entumezca por completo, todo el cuerpo humano. Se desplomó directamente sobre la hierba. Cuida a Tsunade. A veces es tan fácil. Y. Tunder Fruit realmente le dio a Kotsuki Yusuke mucho poder para someter a la gente. Nadie puede quedarse quieto bajo la corriente de Tunder Fruit. Si hay. Entonces aumente la corriente. Kotsuki Yusuke miró a Tsunade, quien había sigo adormecido y yacía en el pasto. Él sonrió tranquilamente. Oye, tú. ¿Qué estás haciendo? Tsunade no podía mover gran parte de su cuerpo en este momento. Sin embargo, la conciencia todavía está despierta. Al ver a Kotsuki Yusuke agachado. Luego, después de un torbellino. Tsunade ya estaba cargada en hombros por Kotsuki Yusuke. Su vientre descansa sobre los hombros de Kotsuki Yusuke. Tsunade inmediatamente dijo con vergüenza e indignación. Tú, tú, tú. 39. Eres un desvergonzado. Date prisa y baja a la anciana. Kotsuki Yusuke alzó ligeramente las cejas. Descarga. 35. Zichi, otra pequeña corriente surgió en el cuerpo de Tsunade. Ah, tú. Ah. Tsunade está completamente avergonzado en este momento. Pero mantén la boca cerrada. ¿Por qué? Ella ya sintió su vientre. Ha habido un fuerte sentimiento actual, tranquilo, ¿de acuerdo? Kotsuki Yusuke sonrió. Y esta vez. Un viento rápido y violento que rompía vino con un estruendo. Arte sabio Rasengan masivo. Asombroso. Es Jiraiya quien fue derribado por mí antes. Ahora mismo. Ha entrado en modo sabio. Y condensó un Rasengan de gran tamaño. Bombardeado en mí mismo. ¿Qué Rasengan? Kotsuki Yusuke negó con la cabeza. Técnica del dios del trueno volador. Momento. La figura de Kotsuki Yusuke se convierte en una luz. Desaparecer. Cuando apareció. Con Tsunade de espaldas, apareció en el tronco del gran árbol de un lado. Con el trueno, vete. La voz de Kotsuki Yusuke está llena de indiferencia. Ninguna emoción mezclada. Al mismo tiempo. Sobre el cielo, una enorme bola de trueno emergió lentamente. Fruta del trueno 1 billón de voltios raying. En este momento. Tsunade en el hombro, a través del espacio entre los brazos de Kotsuki Yusuke. También vi la escena que era como la muerte del mundo. Este hombre, como puede ser tan fuerte, Tsunade apretó sus dientes plateados. Ella en este momento. Me siento tan impotente. Técnica del dios del trueno volador. Kotsuki Yusuke se acercó a la congelada Shizune. Desbloquea el estado congelado del oponente. Entonces, Tretomone Sharingan apareció en los ojos de Kotsuki Yusuke. Compartiendo una ilusión. Una ilusión que hizo que Shizune se desmayara. Kamui inhala. Mismo tiempo. Kotsuki Yusuke succionó el Shizune frente a él y Tsunade sobre sus hombros en su espacio Kamui. Aquí. La enorme bola de trueno también comenzó a caer de una manera extremadamente aterradora. Cae fuerte al suelo debajo. El cuerpo de Kotsuki Yusuke se convirtió en una luz tenue. Dejado aquí. Vine aquí solo por dos propósitos. El primero es probar la fuerza actual de Sanin. Como resultado, son débiles. Segundo. Esa es, naturalmente, la enfermera del campo de batalla Tsunade que secuestró al oponente. En el campo de batalla. Si a Konoha Fan le falta el tratamiento Katsuyu de Tsunade. La situación de batalla de mi lado se revertirá inmediatamente. Luego mostró una postura aplastante absoluta a Konoha Fan. Auge. Bum, 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 bum. 35. Finalmente. La enorme bola de trueno se estrelló y explotó. Toda la llanura es como volcada. Todos los ninjas en los campamentos de ninjas médicos fueron asesinados. Orochimaru y Hiraiya también están desaparecidos. Timbre. Felicidades al anfitrión por conseguir. 150.000 Evil Points. Kotsuki Yusuke regresó al campamento en la frontera de la Tierra del Agua. Luna llena, Shizan. Notifica a todos los ninjas. Contraataque total contra Konoha. Ha llegado el momento. 5. Dar órdenes rápidamente. En este momento, Konoha Sanin ha quedado completamente paralizada. Y Tsunade ya estaba bajo su control. En cuanto a los otros ninjas en Konoha Village, no es suficiente tener miedo. Y la gente del clan Uchiha. Kotsuki Yusuke no podía creer que su familia pudiera volver a hacer 20 o 30 pares de manjequim en tan poco tiempo. Todo el campo de batalla. En otras palabras, esta vez la guerra duró más de un mes. Debido a la intervención de Kotsuki Yusuke. La derrota de Sanin, el cautiverio de Tsunade. Ya es una señal completa, el fiasco de Konoha Village. Perdió a la super enfermera Tsunade. Konoha Village seguramente fracasará. Después de que se complete la notificación de Kotsuki Yusuke. Abandonó el campamento. Ahora mismo él, hay otras cosas con las que lidiar. Por ejemplo. Recoge un poco de lana del cuerpo de Tsunade. Técnica del dios del trueno volador luz sombría. El último piso del edificio Anbu. En la sala. Kotsuki Yusuke miró el sofá frente a él. Kamui. Con una ola de fluctuaciones espaciales. Tsunade y Shizune fueron arrojadas directamente al sofá por Kotsuki Yusuke. Tos tos tos, Tsunade fue arrojada al sofá así como así. De repente tosió violentamente. Después. Sus enojados ojos de Fénix miraban a Kotsuki Yusuke con tanta fuerza. ¿Cómo podía este hombre tener tantos trucos? Este extraño ninjutsu del espacio-tiempo, y ese tipo de espacio alienígena justo ahora. Lidiar contigo. Necesito dejar algunos libros más. Kotsuki Yusuke miró a Tsunade frente a él. La fuerza de Tsunade. Pero nivel KG. Si usa el collar de esclavo que se cambió por el valor anterior de 50,000 mal, 913 es un poco insuficiente. Kotsuki Yusuke respiró hondo. Directamente gastó 100.000 para el mal. La oficina de cambio tiene un collar de sirviente dorado. El collar de sirviente dorado se vende por 100.000, el doble que el collar de sirviente negro. Y la capacidad de su presión es, naturalmente, el doble que la del collar de sirviente negro. Tiró el alzacuello dorado directamente sobre el sofá. Kotsuki Yusuke ordenó. Tómalo. Tsunade ahora miraba el collar dorado con dos campanitas. Inmediatamente, su cara se puso roja. Tú, tú. Estás soñando. Kotsuki Yusuke sacudió la cabeza con impotencia. Pues, cada uno de ustedes resiste tanto. 35. Próximo segundo. Kotsuki Yusuke vino directo al sofá. Su mano derecha degarró directamente a Shizune, que todavía estaba en la ilusión. Después de desbloquear su ilusión. Shizune de repente luchó violentamente. Ambas manos seguían abofeteando a Kotsuki Yusuke frente a él. Ojos llenos de profundo miedo. En el mundo de fantasía justo ahora. Estaba devastada por Kotsuki Yusuke. Ese tipo de miedo, no quería volver a experimentarlo. Te doy tres segundos para pensarlo. No, 39. Mataré a Shizune. Kotsuki Yusuke dijo con indiferencia. La cara de Tsunade se puso roja cuando escuchó esto. Ella solo logró recuperar algo de chakra. Estaba a punto de huir con Shizune. Tú. Kotsuki Yusuke. Eres un desvergonzado. En realidad me amenazaste con un método tan astuto. Tú, tú, tú. Tsunade miró a Shizune, quien comenzaba a sofocarse. Por un tiempo, los ojos ansiosos comenzaron a ponerse rojos. Shizune es miembro de la familia Kato. Y es la única discípula que ha aceptado en los últimos años. Sería mentira decir que no hay sentimientos. Dejas ir a Shizune. Lo uso. Lo uso. Dientes plateados de Tsunade apretados. Mirando el collar de campana dorado que yacía en el sofá. ¿Es este el fetiche del hombre? Odioso. Obviamente. Tsunade solo pensó que era un pasatiempo especial de Kotsuki Yusuke. Luego, tomó el collar de campana dorado en sus manos. Sonido de click. Abrió el collar, y con ojos enojados, puso el collar dorado en su cuello. El tamaño es justo. Ya lo estoy usando. Date prisa y suelta a Shizune. 39. Tsunade levanta la mirada. Sé tan obediente antes, Shizune no tendrá que ser lastimada. Kotsuki Yusuke soltó su mano derecha. Shizune de repente tosió violentamente. Punto 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 punto. Jaja, jaja, luego, sigue respirando aire fresco. Ella ahora está realmente a punto de asfixiarse. Y también sabía que el hombre frente a ella realmente la mataría. Justo en este momento. La puerta del dormitorio junto al pasillo se abrió. Salieron Uzumaki Kusina y Uchiha Mikoto. Escucharon movimiento justo ahora. En este momento. Después de ver la escena frente a ellas, las dos chicas se sorprendieron de inmediato. El último piso del edificio en Miss Shinobi Ambu. Empezar hace 10 minutos. Uchiha Mikoto y Uzumaki Kusina quienes finalmente se durmieron. Lo despertó el ruido del pasillo. Después. Los dos salieron con cuidado para comprobar. ¿Será que el diablo está de vuelta? Y ahora, cuando los dos empujaron la puerta del pasillo. Entonces vio la asombrosa escena frente a él. Tú eres, Tsunade Sama. Uzumaki Kusina reconoció de un vistazo a la mujer rubia con un collar dorado. ¿No es uno de los sanin de Konoha Villaje, Tsunade? ¿Cómo está ella aquí? ¿Kusina? ¿Mikoto? Tsunade reconoció a Uzumaki Kusina y Uchiha Mikoto inmediatamente después de verlos. Luego, después de ver los atrevidos pijamas de sus dos hijas. Liu Mei frunció el ceño. ¿Por qué llevas esa ropa? Nosotros, las mejillas de Uzumaki Kusina se sonrojaron y bajó la cabeza. Se mordió el labio, sin saber hablar. ¿Por qué? El maestro solo nos dio esta ropa, no tenemos opción. Uchiha Mikoto se sonrojó en ese momento y explicó rápidamente. Realmente. Tampoco hay elección. Solo. Lo que están usando. Es el tipo menos descarado, en su habitación. Y más atrevidos, propietario. Tsunade se sorprendió cuando escuchó las palabras. ¿Quién? ¿Estás hablando de, Kotsuki Yusuke, el diablo? 35. Maestra Tsunade. Uchiha Mikoto exclamó de repente. En este momento, le hizo sudar a Tsunade en su corazón, si te metes con Kotsuki Yusuke. Eso sería un castigo absolutamente doloroso. Son todos los llegados. Y esta vez. Kotsuki Yusuke ha cambiado una vez más por un collar de minión negro. Ponlo en Shizune. De ahora en adelante. Tsunade, Shizune. Ustedes se han convertido en mis sirvientes. Kotsuki Yusuke sonrió levemente, ustedes dos deberían estudiar como sus mayores. Después de hablar. Kotsuki Yusuke esquivó directamente y desapareció en el edificio Ambu. Después de todo. Todavía necesita cuidar el campo de batalla en la línea del frente. No sea que la familia Uchiha realmente juegue con un grupo de manjequim inferiores. Oye. Kotsuki Yusuke. Háblale claro a la anciana. ¿Cómo puede Tsunade soportar tal cosa? Inmediatamente, persiguió a Kotsuki Yusuke en la dirección donde desapareció Kotsuki Yusuke. La campana dorada en el cuello también seguía haciendo el sonido de lin lin crujiente. Maestra Tsunade. No. No salgas de la habitación. Por favor no lo hagas. Como visitante. Uzumaki Kusina y Uchiha Mikoto inmediatamente recordaron en voz alta. Pero. Incluso después de escuchar los recordatorios de ellos dos. Tsunade tampoco se detuvo. No entendía por qué no podía salir de la habitación. Han sido conquistados por Kotsuki Yusuke. Tsunade apretó los dientes. Mi odio por Kotsuki Yusuke es aún más fuerte. Este hombre sí que es un demonio. Está seguro. Los salvaré a todos. Tsunade se paró en la puerta y habló con Uzumaki Kusina y Uchiha Mikoto que no estaban presentes. Entonces, aprieta los dientes. Valientemente sal por la puerta. No quiero. Tsunade grande, 35. Uchiha Mikoto dijo en voz alta. Pero, es demasiado tarde. Tsunade ha salido por la puerta, luego siguiente. Ah. Repentinamente. Tsunade en la puerta era suave en sus pies. Acostado directamente en el pasillo junto a la puerta. Zixiz, el collar dorado en el cuello comienza a liberar una fuerte corriente en un instante. Esta corriente es más fuerte que contra Uchiha Mikoto y Uzumaki Kusina. De lo contrario. No puedo controlar a Tsunade. Una corriente eléctrica incomparablemente fuerte está recorriendo las extremidades de Tsunade. Cada centímetro de piel. Cada centímetro de músculo es penetrado por una fuerte corriente todo el tiempo. ¿Qué? Dolor. Enorme dolor. Pero. Había un tipo diferente de sentimiento mezclado con este dolor. Parece otro impulso, maldita sea, a... 99. Kotsuke, a... Yusuke. Madre. Debo matarte. ¿Qué? Fuerte sensación de hormigueo. Jin Tsunade ya estaba empezando a sentir el dolor. En este momento. Uchiha Mikoto y Uzumaki Kusina llegaron rápidamente a la puerta. Mira a Tsunade en el pasillo. Tsunade ya había salido corriendo por la puerta, a casi 5 metros de distancia. Si también salen precipitadamente. El collar en el cuello también libera inmediatamente una fuerte corriente. Y. Una vez liberado, es media hora. Esta media hora experimentará un dolor sin precedentes. Maestra Tsunade. Vuelva pronto. De lo contrario, el collar seguirá descargándose. Exclamación de cierre. Uzumaki Kusina gritó en voz alta. Punto punto punto. El collar dorado sigue liberando constantemente una fuerte corriente. Estas corrientes eléctricas corren constantemente por el cuerpo de Tsunade. Déjala hablar intermitentemente. Yo, no puedo moverme, a. 35. Me duele mi madre, a. Tsunade se aprovechó a la fuerza de su propio cuerpo. Quiero ponerme de pie, pero. La fuerte corriente la hizo incapaz de ponerse de pie en absoluto. Ni siquiera contra una pared. Solo puede seguir retorciéndose hacia la habitación. Maldita sea, Kotsuki Yusuke. A. 35. Madre mía. A. Definitivamente te mataré con mis propias manos. A. Retorciéndose en el pasillo durante varios minutos. Finalmente llegó a la puerta de la casa. En ese momento, Shizune, Uchiha Mikoto y otros rápidamente arrastraron a Tsunade a la casa. ¿Qué? Maldita sea. 35. Este maldito collar, no se ha detenido. Es, a. La corriente parece ser más fuerte que antes. El dolor hizo que Tsunade se encogiera. Parece ser, incluso más fuerte que antes. Este maldito collar. Maldito Kotsuki Yusuke. Debería, a. El sudor ya estaba en la frente dolorosa de Tsunade en ese momento. Maestro Tsunade. Este collar, limita nuestro rango de movimiento, solo podemos operar en el último piso de este edificio ambu, además, el chakra en nuestro cuerpo está restringido. 55. En este momento, somos como mujeres comunes. Uchiha Mikoto explicó en voz alta en este momento. Si abandono a la fuerza el último piso del edificio, el bucle desencadena el shock. La duración es de media hora, no hay manera de terminar, después de todo. Ella también había experimentado este sentimiento insoportable. Media hora, Tsunade se echó a llorar en ese momento. Ese maldito Kotsuki Yusuke. 5. Él. Debería irse al infierno, a. 99. Vete al infierno. Madre. Ah, he pasado mi tiempo contigo. Tsunade regañó a Kotsuki Yusuke mientras se frotaba las lágrimas de dolor. Esos ojos enojados y llorosos, deseando cortar a Kotsuki Yusuke con mil espadas. Shizune al lado del sofá también estaba viendo esta escena con los dientes apretados. Mi odio por Kotsuki Yusuke es aún más fuerte. Kusina, vamos a comprar dos ropas nuevas. Por cierto, y toallas limpias, maestro, ejem, a Kotsuki Yusuke no le gusta que alguien ensucie su sofá. 35. Uchiha Mikoto tosió levemente y dijo con una mejilla sonrojada. Eh, Uzumaki Kusina, naturalmente, sabía de qué estaba hablando Uchiha Mikoto. Después de todo. Nadie puede vivir en Genin con un collar de media hora de castigo actual, ni siquiera Tsunade. Después de que Tsunade escuchara las palabras de Uchiha Mikoto y Uzumaki Kusina. Aunque todo el cuerpo sigue siendo muy doloroso. Pero eso no pudo evitar que le ardieran las mejillas. Kotsuki, Yusuke. Madre, ah. Definitivamente te mataré con mis propias manos. Timbre. Tsunade está recibiendo el castigo de la descarga eléctrica del collar de sirviente dorado. Su odio por ti es aún más monstruoso. Felicitaciones al anfitrión por obtener 50.000 puntos malvados. Timbre. Shizune ve a Tsunade siendo castigada, y su odio por ti es aún más fuerte. Felicidades al anfitrión por conseguir 20.000 puntos malvados. Kotsuki Yusuke, que se dirigía al campo de batalla, escuchó el pitido del sistema. Una sonrisa apareció en su rostro. Como era de esperar de Tsunade. Incluso en medio del castigo, ¿todavía tienes la intención de aumentar tu odio hacia mí? Cuanto más te odies a ti mismo, más lana puedes arrancarles. Esto es una cosa buena. No como Uchiha Mikoto. Uzumaki Kusina es un poco mejor. Uchiha Mikoto es realmente demasiado amable y, a veces, saca a relucir algunos trucos nuevos. Aunque estaba muy afligida en su corazón. Pero, básicamente satisfecho con Kotsuki Yusuke. Así que, el valor malvado obtenido de ella también disminuyó gradualmente. Kotsuki Yusuke entrecerró los ojos. Parece que es hora de que intensifiques tus esfuerzos. Después de todo, hasta ahora, Kotsuki Yusuke no se ha llevado realmente a Uchiha Mikoto. Espera a que termine la guerra, murmuró Kotsuki Yusuke. Inmediatamente. La figura una vez más se convirtió en una luz tenue y desapareció bajo el cielo nocturno. Después de media hora. Kirigakure, el último piso del edificio Anbu. Tsunade, que estaba recostada en el sofá, poco a poco recuperó algo de fuerza. Ja ja, ja ja, después de tomar algunas respiraciones profundas rápidamente. Tsunade tambaleante apoyó su cuerpo y se puso de pie. Ese, maldito Kotsuki Yusuke. Madre, debo matarlo. La cara de Tsunade se puso roja. Aunque ahora, el collar de sirviente dorado en su cuello ha dejado de descargar. Pero. Todavía podía sentir que todo su cuerpo se había vuelto suave y tierno. Incluso, es como caerse en el siguiente segundo. Este sentimiento la avergüenza y la enoja. Tsunade-sama. Estás empapado. La ropa necesita ser cambiada y lavada. 99. Uchiha Mikoto sostenía una bata blanca en ese momento y luego se acercó a Tsunade. Con una cara sonrojada, le entregó la bata de baño. Mikoto, ¿por qué tu cara está tan roja? Tsunade todavía estaba hinchada. Mirando las mejillas rojas de Uchiha Mikoto, preguntó con curiosidad. Tsunade-sama, date prisa y cámbiate, ya te he puesto el agua del baño. Detrás. Uchiha Mikoto no dijo eso. Tsunade se quedó atónita durante unos segundos al principio. Luego asintió. De verdad, ya estaba sudando profusamente. Es todo ese maldito Kotsuki Yusuke. La anciana debe matarlo con sus propias manos. Rápidamente tomó la bata blanca en la mano de Uchiha Mikoto en la suya. Luego dijo enojado. Mikoto. ¿Dónde está el baño? Maestra Tsunade, por favor venga conmigo. 35. La cara de Uchiha Mikoto se puso ligeramente roja. Y se fue de aquí con Tsunade. En cuanto a la limpieza del sofá. Se dejó a Shizuna y Uzumaki Kusina. Después de más de una hora. Tsunade se sentó en el sofá y dijo enojado. Ese maldito Kotsuki Yusuke. Tú, esta vez, estoy realmente agraviado. Mira a Uchiha Mikoto y Uzumaki Kusina frente a ti. Tsunade ya ha descubierto muchas cosas. Incluso, es un medio malvado de opresión e intimidación. Maestra Tsunade. 99. ¿Cómo está el pueblo? Uchiha Mikoto preguntó con prisa en este momento. Después de todo, en el último mes más o menos, la guerra entre Kirigakure y Konoha Villaje estalló nuevamente. Aunque no pudieron salir del edificio Anbu. Pero también puedes escuchar mucho viento sobre la guerra. Parece que la batalla entre Kirigakure y Konoha Villaje en el campo de batalla está un poco caliente. El pueblo, todavía así, Tsunade frunció las cejas y dijo en voz baja. Re, en el campo de batalla, originalmente me uní a Hiraiya y Orochimaru. Hiraiya y Orochimaru no sabían si habían escapado del anterior golpe atronador de Kotsuki Yusuke. En este momento, solo Tsunade, Nuiodezao, puede rogar por sus bendiciones. Con los tres uniéndonos a nosotros, ya hemos comenzado a tomar una postura opresiva contra Kirigakure en el campo de batalla. Y, también recuperó esos territorios que se perdieron antes, pero... Tsunade pensó en esto, apretó los dientes y dijo enojado. Ese Kotsuki Yusuke apareció. 9. Entonces tráenos a los tres juntos, el resultado es ahora. 10. Se desconoce el destino de Hiraiya y Orochimaru, fui llevado aquí por él, también. Tsunade enojada quería arrancarle el collar del cuello. Sin embargo, solo usa un poco de fuerza. 10. Zixi-Zi, 35. Una fuerte corriente se liberó repentinamente de su collar dorado. ¿Qué? Tsunade quería contener sus gritos, pero el hormigueo de la corriente eléctrica era tan doloroso. Estoy tan enojado, señora. Tsunade se estrelló contra el sofá con enojo. Tsunade de chakra encarcelada. Aunque su condición física sigue siendo comparable a la de Junin. Sin embargo, ella no tiene mucha energía en este momento. Después de todo, fue torturada por corriente eléctrica durante media hora antes. Después de que Uchiha Mikoto y Uzumaki Kusina escucharon a Tsunade. Los ojos brillantes se atenuaron gradualmente. Diciendo eso, ¿eso no significa que todavía no pueden escapar de la palma de la mano de Kotsuki Yusuke? Después de todo, incluso Tsunade y Jiraiya, que son famosos por la segunda guerra mundial ninja, y Orochimaru. Colección de Konoha Sanin. Ninguno puede vencer a Kotsuki Yusuke. Después de que Tsunade conoce al deprimido Uchiha Mikoto y Uzumaki Kusina Wei. Inmediatamente, se puso de pie con el cuerpo apoyado. No te preocupes. Definitivamente salvaré a todos. Tsunade no se rindió. Después de todo, ella ya odia a Kotsuki Yusuke ahora. Nunca he odiado a alguien como lo hago hoy. Ella lo jura. Absolutamente mata a Kotsuki Yusuke. Absolutamente. Nobelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. En el campo de batalla fronterizo entre la Tierra del Agua y la Tierra del Fuego. Por la derrota de Konoha Sanin. Además, Tsunade no se detiene en el camino. Como resultado, las tropas ninja de Konoha Fan comenzaron una derrota a gran escala. Los ninjas de Kirigakure también inician su contraataque. No solo tres días. Luego golpeó el sitio que había pedido antes. Y, también hay un leve impulso de continuar hacia Konoha Villaje. En este momento. Además de la llegada de Kotsuki Yusuke al campo de batalla. Se puede decir que sacudió directamente los corazones de todo el ejército ninja de Kirigakure. No pueden esperar para llevar el cuchillo y correr directamente a Konoha Villaje. Luego, la cabeza de Sarutobi Hiruzen fue cortada y dedicada a Kotsuki Yusuke. Situación de guerra. Ya desde hace tres días. Kotsuki Yusuke venció a Sanin para comenzar. Presenta una situación unilateral. Konoha Fan se está desmoronando. Está a punto de colapsar. Pueblo de Konoha. Interior de la oficina de locaje. El sonido de un suspiro nunca se detuvo. Quag, al final lo que pasó. ¿Por qué se han ido todas las tropas ninja de logística médica? Sarutobi Hiruzen frunció el ceño en este momento. Orochimaru, Hiraiya, Tsunade. Los tres también desaparecieron repentinamente. Treinta y cinco. Y esa maldita aldea Nupe Shinobi. Han estado observando el fuego desde el otro lado. Fui lo suficientemente ingenuo como para pensar que enviarían ninjas para atacar a Kirigakure, después de que Sarutobi Hiruzen mencionara a Cloud Shinobi Villaje en este momento, inmediatamente se enojó. Después de todo. Período de tiempo de hace tres días. Ese es el mejor momento para que Cloud Shinobi Villaje ataque a Kirigakure. ¿Pero el resultado? Ni siquiera se tiraron un pedo en Cloud Shinobi Villaje. No salió ninguna novedad. Esto enfurece a Sarutobi Hiruzen. Él nunca lo imaginó. Cloud Shinobi Villaje, que afirma tener grandes ambiciones, se sentirá intimidado en este momento. ¿Viendo a Kirigakure hacer una reaparición? Incluso, Sarutobi Hiruzen se preguntó si el cuarto raikage había hecho en secreto algún tipo de pacto extraño con Kirigakure. Las cosas allá en Cloud Shinobi Villaje, es realmente raro. 35. Shimura Danfm se puso de pie lentamente en este momento. Sus cejas también estaban profundamente surcadas. Hasta ahora, incluso Shimura Danfm no podía entender por qué Cloud Shinobi Villaje estaba quieto. Y. Esta mañana, el ninja en la raíz también reportó la información en Cloud Shinobi Villaje. Cloud Shinobi Villaje parece estar en medio de una movilización en este momento. Además, la defensa también es más estricta. ¿Tienen miedo? Shimura Danfm no pudo entenderlo. ¿Qué demonios le pasó al 917 sobre Uchiha? Antes era muy valiente en el campo de batalla. 35. ¿Por qué falló repentinamente hace tres días? Y, 35. Lo mismo que la última vez. 35. Se retiró un flujo constante de miembros del clan que fueron transportados al campo de batalla. Sarutobi Iruzen frunció el ceño, con una mirada de disgusto en su rostro. Sarutobi, ya te dije. No puedo confiar en el clan Uchiha. ¿Ese clan, no quedan muchos problemas? Shimura Danfm dijo en voz baja. Cuando Sarutobi Iruzen escuchó las palabras, se quedó en silencio. Dentro de la estación Uchiha. Esos más de 30 miembros del clan, ni un solo cadáver está intacto, me temo, Manjequim también ha sido destruido, dentro de la mansión del patriarca, un anciano Uchiha estaba hablando en voz baja. Y su cuerpo se avecina y libera un aura violenta. Sus ojos brillaban constantemente en rojo. Obviamente. Este también es un Uchiha que trasplantó Manjequim Sharingan. Eh. Ya veo. Uchiha Fugaku asintió. El par de rostros afilados como navajas estaban llenos de indiferencia. Y su rostro. Está más pálido que nunca. Justo después de que el patriarca Uchiha se fuera de aquí. Detrás de Uchiha Fugaku, Orochimaru salió lentamente de detrás de escena. En el campo de batalla anterior, Orochimaru no dudó en usar la técnica sustituta de Orochimaru para escapar. Y ahora. Tampoco reportaba directamente a Tilt Generation. Ir directo a la raíz. Luego, llegó a la mansión de Uchiha Fugaku. Lástima. Más de 20 pares de Manjequim Sharingan. Es un desperdicio. No había arrepentimiento en los ojos de serpiente de Orochimaru. Estos Manjequim Sharingan. Todas son versiones inferiores. Solo las personas de ascendencia Uchiha pueden trasplantar con éxito. En cualquier otra persona. Debido al conflicto físico, el sujeto experimental morirá. El Manjequim Sharingan ortodoxo no tiene esta limitación. Pero consumirá el chakra en el cuerpo trasplantado todo el tiempo. ¿Cuándo estará listo el próximo lote de Manjequim? Dentro de la voz de Uchiha Fugaku. Ni la más mínima emoción. Se espera que tome alrededor de un mes. Orochimaru dijo lentamente. La velocidad del cultivo de utensilios ya es muy rápida. 99 En un mes, convierte un Kretomon Sharingan normal en un Manjequim Sharingan. 5 Un mes, los ojos de Uchiha Fugaku parpadearon. Inmediatamente después, volvió a preguntar. Entonces, ¿qué hay de los 10 miembros especiales del clan? Están bien. Orochimaru respiró hondo. Sin embargo, no esperaba que Manjequim Sharingan fuera tan difícil de abrir. Hace más de un mes. Uchiha Fugaku informó a la familia Orochimaru Uchiha de la oportunidad de abrir el Manjequim Sharingan. Ese es el shock mental. Cuanto mayor sea el impacto. Cuanto mayor sea la probabilidad de encender el Manjequim Sharingan. Ira, odio, resentimiento. O la muerte de un ser querido. O romper el vínculo. Solo emociones negativas. Todos pueden acelerar la apertura de ojos de Manjequim Sharingan. Y hace un mes, Uchiha Fugaku salió del grupo ninja de élite de su clan. Se han seleccionado 10 miembros de élite del clan Uchiha. Les conté sobre la tarea abrumadora. Y en ese momento Uchiha Fugaku también les mostró el Manjequim Sharingan. Luego, los 10 miembros de la tribu fueron entregados a Orochimaru. Después de todo, Orochimaru tiene una forma de tratar con los corazones de las personas. Pero después de más de un mes de tortura. En la actualidad, nadie puede activar Manjequim Sharingan. Uchiha Fugaku escuchó las palabras, de repente resopló, Orochimaru. No te compares con el Manjequim Sharingan ortodoxo con el tipo de Manjequim inferior que has criado. Eres una especie de Manjequim Sharingan, Solo podemos mejorar a regañadientes la fuerza de los miembros del clan y elevarlos a aproximadamente la mitad del nivel de KG. Además, solo puede aumentar el poder de combate, sin ningún otro efecto. No puedo desbloquear las habilidades del ojo izquierdo y derecho, y no puedo desbloquear a Susanoo. Es solo basura. Un escalofrío apareció en los ojos de Uchiha Fugaku. Después, su rostro indiferente estaba lleno de orgullo. Y nuestra familia. Siempre que se pueda encender el Manjequim Sharingan. La fuerza no solo puede elevarse al nivel de KG. También puede abrir nuevas habilidades de los ojos izquierdo y derecho, Y puede controlar lentamente el poderoso movimiento final de Susanoo. No importa. Uchiha Fugaku pensó por un momento, luego agitó su mano y dijo, Esperemos hasta que los miembros de la tribu abran el Manjequim Sharingan. Y... Manjequim Sharingan no es el final. También hay Eternal Manjequim Sharingan en él. Y... El santuario de Nanga en el clan es subterráneo. En la estela dejada por el sabio de los seis caminos, hay muchas partes detrás de ella. Uchiha Fugaku actualmente no puede descifrar con su Manjequim Sharingan. Debe evolucionar a Eternal Manjequim Sharingan. Parece que el jefe Fugaku todavía no me cree. Las pupilas de serpiente de Orochimaru se contrajeron ligeramente. A juzgar por las palabras que acaba de revelar Uchiha Fugaku, Manjequim Sharingan, ¿no es el límite? De verdad. La familia Uchiha es una familia con un potencial ilimitado. En este caso, espero con ansias el cuerpo de tu familia aún más. Orochimaru está estudiando al clan Uchiha de un lado y del otro lado. Tampoco abandonó la investigación sobre la técnica prohibida. Por ejemplo, técnica de reencarnación de cadáver viviente. Todavía en el proceso de su investigación. No me estás ocultando algo a mí también. Está bien, Orochimaru. Tú y yo somos personas inteligentes. Ambas partes tienen algo que no quieren que la otra sepa. Uchiha Fugaku se burló. Espera hasta que sea el momento adecuado. Te mostraré el poder del verdadero clan Uchiha. Uchiha-zu, atz, los ojos de Yoe estaban llenos de ambición. Estoy deseando que llegue. Orochimaru asintió levemente. Orochimaru. Uchiha Fugaku miró a Orochimaru detrás de él. ¿Cómo va la investigación sobre las células de primera generación? Las cejas de Orochimaru se torcieron ligeramente. Aún no. El tiempo no está maduro. Mamá, por el momento no sabemos de ninguna secuela. Después de todo. No tenemos muchos temas. Shimura Danfm por su actuación, hasta ahora. No al estándar. Orochimaru dijo lentamente. Entonces inténtalo con aquellos de nuestra familia que han trasplantado Manje Kim. Uchiha Fugaku dijo con indiferencia. 35. La frente de Orochimaru volvió a temblar. Él no lo creía así. Uchiha Fugaku en realidad tomaría la iniciativa de mencionarlo. Después de todo, había planeado hacerlo hace mucho tiempo. Solo, simplemente no he encontrado la oportunidad adecuada. Después de todo. El grado de peligrosidad de trasplantar células de primera generación. Pero trasplantar Manje Kim Sharingan al clan Uchiha es cientos de veces más peligroso. Quizás, el resultado es la aniquilación total. Está seguro. He retirado a mucha gente del campo de batalla. Y. 35. Después de esta guerra. Hay bastantes personas en el clan que comenzaron Tretomón Sharingan. 35. Sujeto experimental, suficiente. Uchiha Fugaku sonrió sombríamente, pero... Orochimaru. Necesito ver los resultados de la investigación en el menor tiempo posible. Te he enviado un cuerpo experimental incondicionalmente. Tienes que darme resultados. Orochimaru miró al feroz Uchiha Fugaku y sonrió con voz ronca. No hay problema. En este momento. Uno de los tres lugares sagrados del mundo ninja. Dentro del monte Mimoku. Hiraiya está siendo tratado aquí. Pequeño Hiraiya. Tus heridas son demasiado graves. 35. Incluso si cultivas aquí con nosotros. Tomará al menos un mes. Y también. La señora Buen en realidad resultó tan gravemente herida. 99. Inmortal Shima e inmortal Fukasaku dijeron enojados. La fuerza de ese Kotsuki Yusuke, ha superado con creces nuestras estimaciones. Quiero pedirle al gran sabio Sapo que prediga el futuro de ese tipo. Hiraiya no tenía un buen lugar en su cuerpo en este momento. En el campo de batalla anterior. Después de que el trueno cayó al suelo. En el último minuto. Hiraiya realiza la técnica de invocación inversa. Convocarse a sí mismo en el monte Mimoku. Este apenas pudo esquivar la aterradora explosión del trueno. Pero. También pagó el precio de una lesión grave. El gran sapo sabio te ha estado esperando durante mucho tiempo. El inmortal Fukasaku y el inmortal Zima asintieron. Hiraiya respiró hondo y caminó hacia el gran templo en el monte Mimoku con una expresión solemne. Mundo ninja. La guerra entre Konoha Village y Kirigakure. Finalmente. Después de 7 días de resistencia abrupta en Konoha Village. Declara completamente la derrota total. Esta vez. Konoha Village es una vez más una aldea ninja derrotada. Durante este medio año. La guerra entre Konoha Village y Kirigakure. Todo terminó en derrota. Y Kotsuki Yusuke todavía hizo lo mismo. Deja que Osigaki Kisame dirija al ninja para cobrar la compensación por la derrota. Y. Esta vez. Todos los suministros de Konoha Village dentro de 3 años se entregarán directamente. Todos están cargados. Incluso si la tercera generación no quiere. Pero no hay manera en absoluto. Esta vez. Konoha estaba realmente herida. Y Kirigakure. Es una gran victoria. Chico ha vuelto. Llevar una gran cantidad de materiales ricos. De vuelta al pueblo. Kirigakure. Planta baja del edificio Anbu. Kotsuki Yusuke escucha el informe de la lámpara fantasma, la luna llena y el nispero Juzo. También había una sonrisa en su rostro. Con estos suministros, nuestro Kirigakure se volverá más y más fuerte. Lo cual Shizan dijo emocionado en este momento. Y. La atención médica del pueblo, el transporte, el equipamiento, la construcción, las escuelas, etc. Todo ha cambiado drásticamente. Aunque no me atrevo a decir que es la número uno de las cinco grandes aldeas ninja. Pero, no es tan atrasado como solía ser. Vi la transformación del pueblo. Lo cual Shizan está sinceramente feliz. Está bien. Treinta y cinco. Notifica a todos los ninjas. Durante este periodo de tiempo, descansa bien. Esta vez, Konoha Villaje está medio extinta. Aunque se quieran recuperar. Cinco. Tomará al menos medio año, o incluso más de un año. No tenemos prisa. Noventa y nueve. Kotsuki Yusuke sonrió levemente. Sí. Lo cual Shizan inmediatamente tomó el pedido. Lord Yusuke, Ghost Lantern Man Jue se rascó la cabeza en este momento. Eso, mi hermano, también despertó recientemente el secreto de la hidratación. Él también quiere unirse a Anbu. Aprobación. Kotsuki Yusuke asintió con una sonrisa. El hermano menor de la lámpara fantasma luna llena. Luces fantasmales. Aunque su fuerza no es muy fuerte, pero puede hacerlo en poco tiempo. Aumenta su fuerza a la mitad del nivel de KG. Kotsuki Yusuke no cree que tenga demasiados subordinados, sino todo lo contrario. Cuantos más subordinados tengas. En ese momento, incluso yo solo necesito sentarme aquí. Puedes controlar todo el mundo ninja con tus propias manos. Después de la lámpara fantasma la luna llena se fue de aquí. Kotsuki Yusuke también estaba pensando. ¿Quieres encontrar a Shigeo? Sigue cortando la barba de Orochimaru. Sonido de click. La puerta lateral del dormitorio se abrió. Después. Solo vi a Tsuna de salir con una mirada de enojo. Llegó frente a Kotsuki Yusuke. Señala con el dedo la nariz de Kotsuki Yusuke. Cuando escuchó la charla afuera en la habitación de al lado. De repente, todo su cuerpo tembló. La aldea de Konoha terminó mal. Esto la hizo enojar mucho. Tú. Tú, diablo. Mi madre te va a matar. Después de que terminó de hablar, agitó directamente su puño rosado y bombardeó la cara de Kotsuki Yusuke. Tsuna de este golpe. Sin la menor vacilación. No puedo esperar para golpear a Kotsuki Yusuke. Pero. Ahora ella, ha sido controlado por Kotsuki Yusuke con un collar de esclavo dorado. Su puñetazo aparentemente feroz. Pero a los ojos de Kotsuki Yusuke, era tan ligero. ¿No comiste? Mi Tsuna de Ime. Kotsuki Yusuke estaba cómodo, recostado en la silla. A pesar de que Tsuna de frente a él seguía agitando los puños. Cayó detrás del pecho de Kotsuki Yusuke. Pero. Un puño tan suave. ¿De verdad te estás haciendo cosquillas? Usted. Tsuna de miró a Kotsuki Yusuke con los dientes apretados. El maldito collar dorado. Todos los chakras en Tsuna de fueron sellados. No podía movilizar el chakra en su cuerpo en absoluto. Así que. Cualquiera que sea el golpe de Tsuna de. Tampoco podía permitir que el dios Yusuke sufriera el más mínimo daño. Uoosh, la Tsuna de actual, porque no puede usar el chakra en su cuerpo. Entonces su poder es el mismo que el de una mujer ordinaria. Después de agitar los puños durante mucho tiempo. Cansado y empezando a jadear. Sonido de aplauso. La mano derecha de Kotsuki Yusuke pellizcó la muñeca de Tsuna de directamente. Tsuna de de repente sintió un dolor agudo en la muñeca. Por un tiempo, las lágrimas de dolor cayeron. Usted exclamación de cierre Kotsuki Yusuke. Date prisa y déjame ir. Tsuna de intentó enojadamente liberarse de la garra de Kotsuki Yusuke. Pero. Después de que luchó por un tiempo. Triste de averiguarlo. No podía estrechar la mano de Kotsuki Yusuke en absoluto. Su palma es como un par de alicates. Tsuna de y me. Has estado causando problemas conmigo durante mucho tiempo. Esta es otra amenaza para matarme. ¿Deberías pensarlo y dejarlo ir? Kotsuki Yusuke sonrió y miró a Tsuna de que luchaba en sus manos. Le gusta que las mujeres muestren tales expresiones. Usted. Date prisa y relájate, sin esperar a que Tsuna de terminara. La otra mano de Kotsuki Yusuke agarró la mejilla de Tsuna de directamente. Entonces empuja un poco más fuerte. Los dedos pellizcaron la cara de Tsuna de, directamente a las dolorosas lágrimas de Tsuna de. Tú. Ah. Duele. Duele. Tú, me sueltas rápido. Tsuna de torció su cuerpo con enojo. Quiere salir de la garra de Kotsuki Yusuke. Pero. Su poder no es nada frente a Kotsuki Yusuke. Tsuna de. ¿Crees que soy el tipo de persona con la que es fácil hablar? 99. Desde que hice algo malo frente a mí. Entonces se ha castigado exclamación de cierre. Kotsuki Yusuke dijo con frialdad. Esos ojos fríos. Hizo que Tsuna de se estremeciera. Comenzaré contigo. Paga algún interés. Tsuna de vio los ojos de Kotsuki Yusuke y un rastro de miedo se elevó en su corazón. Timbre. Tsuna de está avergonzado y enojado en este momento. No puedo esperar para cortarte hasta la muerte. Felicitaciones al anfitrión. 100.000 Evil Points. Al ver a Tsuna de huir del salón con los ojos rojos. Kotsuki Yusuke continuó sentado derecho en la silla. Miró su mano derecha. Luego murmuró. Esto es solo el comienzo. ¿Vale la pena saquear 100.000 puntos por hacer el mal? Parece. Tsuna de es realmente una oveja super gorda. La boca de Kotsuki Yusuke se curvó en una sonrisa. También hay mucha lana en el cuerpo de Tsuna de esperando que se aceite. Recoger lana o algo así. Mi favorito. La mano derecha de Kotsuki Yusuke agarró lentamente. Retro gusto lento. En la habitación. Tsuna de se sonrojó y rápidamente entró al baño. Luego se dio unas palmaditas en las mejillas calientes con agua. Había palabras en su boca todo el tiempo. Maldita sea. Ese maldito Kotsuki Yusuke. Madre, nunca te dejaré ir. 99. Absoluto. Dentro de la habitación. Después de ver esta escena con Uchiha Mikoto y Uzumaki Kusina. Todos se acercaron y lo consolaron. Maestro Tsuna de. En realidad, mientras estemos callados, no habrá castigo. Aunque, Kotsuki Yusuke es realmente irrazonable. Pero a veces. No es tan irrazonable. 99. Uchiha Mikoto se mordió el labio en ese momento y dijo en voz baja. Después de todo. Esta es la única manera de mantener a todos a salvo. Por lo menos, no tienes que preocuparte por eso todo el tiempo. A mamá no le importa. Debo matar a Kotsuki Yusuke. ¿Todavía quieres matarme? La voz de Kotsuki Yusuke apareció de repente en el dormitorio. Las tres chicas se sobresaltaron. Sin embargo, Tsuna de miró a Kotsuki Yusuke con enojo. Esta vez ella no golpeó. Tsuna de. Tienes que recogar. Esta guerra. Tú, Konoha Villaje, lo iniciaste primero. Nosotros, Kirigakure, solo luchamos pasivamente. Y. Ustedes, la aldea de Konoha, se unen en secreto con la aldea Klaus Shinobi. Queremos acabar con nuestro Kirigakure juntos. Disculpe. Treinta y cinco. ¿Quién es más desvergonzado? No me digas que no sabías sobre el plan. Noventa y nueve. Kotsuki Yusuke se burló. El cuerpo de Tsuna de tembló levemente cuando escuchó las palabras. De verdad. Ella conocía el plan. Después de todo, originalmente saludó Biruzen antes de que comenzara la guerra. Se lo contó a sí mismo, a Jiraiya y a Orochimaru. Y en ese momento, también dijo que esa estrategia era factible, ahora mismo. Fue tan aboceteado. ¿Por qué no hablaste? Tsuna de no tenías una boca muy fuerte antes. Kotsuki Yusuke continuó sarcásticamente. Así que punto. La razón fundamental por la que fuiste arrestado por mí es por la ambición de tu Konoha. Antes de la derrota. Después de la derrota. Treinta y cinco. ¿No es suficiente simplemente sentarse y recuperarse con la cola metida? Como resultado, su amado tercero Kage insistió en llamarlos Sanen juntos. Entonces ten una gran pelea con nuestro Kirigakure. Únete en secreto a Klaus Shinobi Village. Queremos anexar nuestro Kirigakure juntos. No lo sé, estoy en lo cierto. Cuando Tsunade escuchó las palabras, se mordió el labio y permaneció en silencio. Después de todo. Todo fue dicho por Kotsuki Yusuke. Pero pero, no ayudaron a Klaus Shinobi Village. Treinta y cinco. Tsunade replicó en voz alta. ¿No ayuda? Kotsuki Yusuke pensó en esto. Había un toque de frialdad en sus ojos. Una ola de malicia brotó del cuerpo de Kotsuki Yusuke. Hizo temblar a Tsunade, Uzumaki Kusina y Uchiha Mikoto. Tres días antes de ir a verte. Kotsuki Yusuke dijo con frialdad. Klaus Shinobi Village ha reunido a más de 6,000 tropas ninja en la frontera entre la tierra del agua y la tierra del trueno. Y, un ataque masivo en las fronteras de la tierra del agua. ¿Qué? La cara bonita de Tsunade de repente se llenó de incredulidad. Luego, frunció el ceño ligeramente y dijo. Imposible. ¿Por qué, Konoha no recibimos ninguna noticia? Ve. ¿Qué pasa con esos ninjas? Si atacan, es imposible no moverse, ¿verdad? Kotsuki Yusuke continuó. Eso es porque. Maté a más de 4,000 de ellos vivos. Las 2,000 personas restantes han huido de vuelta. Salió este comunicado. Los rostros de las tres chicas de repente se pusieron pálidos. Uchiha Mikoto y Uzumaki Kusina se sintieron asustados. Kotsuki Yusuke realmente mató a más de 4,000 de ellos vivos. ¿No creen que Kotsuki Yusuke esté lo suficientemente aburrido como para mentirles y asustarlos, es decir, ¿es esto cierto? Imposible. Kotsuki Yusuke, sé que eres muy fuerte. Pero, no puedes matar a tanta gente tú solo. No lo creo. El rostro de Tsunade se recuperó rápidamente y lo negó directamente. Así debe ser como Kotsuki Yusuke la engañó. ¿No creen? Kotsuki Yusuke sonrió, exactamente. 99. La guerra con Konoha Villaje acaba de terminar. El asunto entre Klaus Shinobi Villaje y yo ha terminado. 99. Tsunade 35. Luego, tú y yo vamos a Klaus Shinobi Villaje para pedir una compensación. Eh. Tsunade miró fijamente. Él siquiera sabe de lo que está hablando. ¿Ir a Klaus Shinobi Villaje para reclamar una compensación? ¿Puede Raikage estar dispuesto? Y, ¿está planeando ir y reclamar una compensación usted mismo? Prepararse. Comencemos mañana por la mañana. Ordenó Kotsuki Yusuke. Yo no voy. Tsunade se negó directamente. Aunque, no importa si estás de acuerdo. Pero, ella no quería seguir las órdenes de Kotsuki Yusuke. Kotsuki Yusuke sonrió levemente. Tsunade. Desde el momento en que fuiste capturado por mí. Lo único que tienes que cumplir todo el tiempo es. Lo que digo es lo que es. Mis órdenes deben ser obedecidas. Y también. Antes de hablarme, debes agregar la palabra maestro. Después de hablar. Kotsuki Yusuke chasqueó los dedos con un pop. En un instante. El collar dorado en el cuello de Tsunade inmediatamente comenzó a emitir una fuerte corriente eléctrica. ¿Qué? Tú, tú. Tú, Kotsuki Yusuke. No puedes estar bien, ah. Muere. Tú, tú, tú date prisa y detente, ah. Una corriente aterradora está vagando por el cuerpo de Tsunade una vez más. Hazla sufrir. Estoy muy insatisfecho con tu desempeño en este momento. Así que. Esta vez el tiempo de castigo es de una hora. Cero. Pide flores. Kotsuki Yusuke se acercó a Tsunade, quien ya estaba recostado en el sofá. Mirando a la Tsunade del oponente que soportó el dolor sin gemir. Y ese par de enojados ojos de Fenix. No está mal. 39. Esa es la mirada. Vamos, Tsunade y me. Avanza. Después de que Kotsuki Yusuke terminó de hablar, se rió. Realice la técnica Flying Thunder God y desaparezca sin dejar rastro. Tú. Ah. Kotsuki Yusuke. Madre, ah. Debo matarte yo mismo. Definitivamente. 5. Tsunade yacía en el sofá, dando vueltas y vueltas por el dolor de la conmoción. Incluso. La parte inferior del abdomen comenzó a tener calambres. Este tipo de dolor solo hará que la gente se derrumbe y sienta dolor, no habrá otras lesiones. Pero, esto es lo más aterrador. ¿Por qué? Puede torturarse así todo el tiempo. Las dos chicas, Uchiha Mikoto y Uzumaki Kusina en el costado del sofá, solo pudieron ver todo esto por un rato. Conocen el dolor. Después de una hora. Tsunade se dejó caer en el sofá. Timbre. Tsunade te odia hasta los huesos en este momento. No puedo esperar para despegarte. Felicidades al anfitrión por conseguir. 50,000 Evil Points. La casa de Terumimei. Después de que Kotsuki Yusuke escuchó el pitido en su cabeza. Había una sonrisa en la comisura de su boca. De verdad. Tiene mucha lana en el cuerpo. O oro. 39. Después de descansar durante media hora. Tsunade recuperó su fuerza y luego lo regañó. Maldito Kotsuki Yusuke. 5. Madre. Madre, tarde o temprano, le daré 8 piezas. Estoy furioso. Aunque castigado. Pero, todavía está llena de energía. Todavía odio a Kotsuki Yusuke. No puedo esperar para llamar a Kotsuki Yusuke para romper el cadáver en miles de pedazos. Uchiha Mikoto y Uzumaki Kusina no tuvieron más remedio que mirar a Tsunade. No había nada que pudieran hacer para detener a Tsunade. Incluso, todavía espero en mi mente que Tsunade-sama tenga éxito, aunque, es casi imposible. A la mañana siguiente. La casa de Terumimei. Primo. 35. ¿De verdad no necesitas que te acompañe? Ve a la aldea Nupe Shinobi. Terumimei abrazó a Kotsuki Yusuke y movió suavemente su pequeña nariz Kion. Luego dijo expectante. Acabas de terminar la guerra. Ahora mismo quiero que te mires bien. Kotsuki Yusuke tocó ligeramente la pequeña nariz de Terumimei. Después de todo. Acabas de bajar del campo de batalla. Ha sido un mes seguido. Realmente necesito un buen descanso. Terumimei sintió la preocupación de Kotsuki Yusuke y su corazón ya estaba floreciendo. Luego, hizo un puchero y dijo. Más de un mes. Primo todavía tiene una noche menos, Kotsuki Yusuke escuchó las palabras y sonrió. Así que. Esto requiere un buen autocultivo. 39. HMM tilde Terumimei asintió obedientemente. Ese primo. Asegúrate de ir temprano y volver temprano. Te extrañaré. 35. Sí. Kotsuki Yusuke respondió con una sonrisa. Saliendo de la casa de Terumimei. Kotsuki Yusuke pronto llegó al edificio Anbu. Mirando a Oshigaki Kisame frente a mí, y la luna llena de luces fantasma. En esta línea, solo pretende ir con ellos dos. Y Tsunade. Prepárate y vete inmediatamente. Esta vez, deja que Klaus Shinobi Villaje sepa cuál es el precio de enojar a nuestro Kirigakure. Kotsuki Yusuke se burló. Sí. Frente a él, Onidman Zuki Yoshigaki Kisame inmediatamente tomaron la delantera. Tsunade 35. He puesto el collar en tu cuello, y automáticamente activará una descarga eléctrica a 10 metros de distancia. Depende de ti decidir si sigues o no. De todos modos. Es lo mismo contigo o sin ti. Después de que Kotsuki Yusuke terminó de hablar, se movió directamente hacia el corredor fuera del edificio Anbu. Al igual que lo que dijo Kotsuki Yusuke. Esta línea, con Oshigaki Tsunade, es la misma para él. Y el propósito de esta línea. Está sangrando la aldea Nupe Shinobi. Que sepan el precio de atreverse a atacarse a sí mismos Kirigakure. Esta vez. Kotsuki Yusuke no solo paralizó a Konoha. Incluso con Klaus Shinobi Villaje, tiene que jugar un medio muerto. Usted. Tsunade miró la espalda de Kotsuki Yusuke con los dientes apretados. Ahora, si no vas, tienes que ir. Si es cierto que el collar se sigue electrocutando hasta que regresa Kotsuki Yusuke, es mejor simplemente suicidarse. Apretó los dientes con enojo. Tsunade trotó para seguir el ritmo de Kotsuki Yusuke. Al ver esto, Kotsuki Yusuke sonrió casualmente. Sabia elección. Exclamación de apertura. Exclamación de apertura. Punto punto punto. Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. Tsunade resopló con enojo. Girando la cabeza, dejó de mirar a Kotsuki Yusuke. Aldea Nupe Shinobi. Interior de la oficina del Raikage. En ese momento, el cuarto Raikage Ai estaba escuchando a sus subordinados informar sobre la última batalla de Konoha. Reporte a Raikage Sama. En el lado de la aldea de Konoha, todo el ejército está derrotado. 39. Y, solicitado por Kirigakure. 99. Compensación por tres años completos de materiales cosechados. 95. La aldea de Konoha actual ha perdido por completo su capacidad para luchar contra Kirigakure. Daruji inclina la cabeza, aprieta los dientes y presenta la información que ha recopilado. Esta información. Para la aldea Nupe Shinobi. Sin duda pesado. A pesar de, el país que fue derrotado no era su aldea Nupe Shinobi. Pero. Pero no lo olvides. La guerra anterior entre Konoha Village y Ace Village fue en un momento desesperado. Cuarto Raikage Aiko prometió dejar que Daru y líderes 6,000 tropas ninja. Entonces lanzó descaradamente un ataque furtivo contra Kirigakure. Solo, ellos no lo pensaron así. En la poderosa guerra de ataques furtivos, Kotsuki Yusuke finalmente eliminó a más de 4,000 ninjas. Gran derrota. Y aún así fracasó miserablemente. Maldita Konoha exclamación de cierre. Maldito Shinobi de la niebla. Vívelo. Cuarto Raikage dijo enojado. Que se sigan mordiendo unos a otros. Nosotros, Cloud Shinobi Village, no estaremos involucrados en la pelea entre ellos en el futuro. 35. Abajo, Daru, que había terminado de informar, se sorprendió. Luego susurró. Los Raikage, no deberíamos ir a una cruzada contra Kotsuki Yusuke. 95. Después de todo, más de 4,000 de nuestros ninjas murieron trágicamente en sus manos. Cuarto Raikage. De ahí inmediatamente frunció el ceño cuando escuchó las palabras. Este asunto, no te apresures. El Kirigakure acaba de ser aumentado con suministros. 55. Realmente no podemos tocarlos en poco tiempo. Cuando llegue el momento del 17 de septiembre, naturalmente encontraré problemas con él. Todo bien. Dalui, baja tú. Después de terminar de hablar, el cuarto Raikage agitó su mano. Deja que Daru y se vaya de aquí. Después de que se fue, en la parte trasera de la habitación, 8Tiles Killer B y Erwe y Hinchcricki salieron lentamente por la puerta de Teca. Hermano mayor. ¿Es ese Kotsuki Yusuke realmente tan difícil de tratar? Killer B nunca ha visto a su hermano mayor estremecerse. Pero ahora mismo. Las acciones de su hermano mayor lo hicieron sentir anormal. No es difícil de tratar, pero sí muy difícil de tratar. El cuarto Raikage miró a Killer B y luego negó con la cabeza. Fue capaz de matar a más de 4.000 de nosotros, los ninjas, él solo. ¿Dónde puede ser débil? Es completamente comparable a una bestia con cola andante, el cuarto Raikage Aino le teme a Kotsuki Yusuke. Después de todo. Hay dos bestias con cola en mi aldea ninja. Dos puertas de Teca tienen dos colas en el interior. Y es del tipo que se puede controlar por completo. Killer B tiene 8 colas en su cuerpo. También tiene el control total. El poder de lucha de estos dos hombres se combina. Incluso, siempre que Erwe Tiles Killer B libere directamente el Erwe Tiles en su cuerpo. Haz un pequeño esfuerzo. También puede causar miles de muertes en el campo de batalla. Así que. El poder de combate de Kotsuki Yusuke ha sido estimado por el cuarto Raikage Aino como comparable al de una bestia con cola. Por favor, no se preocupen, los dos adultos. Aunque el pueblo ha sufrido pérdidas en este momento. Pero esta venganza, nosotros, Klaus Shinobi y Villaje, definitivamente encontraremos una oportunidad y la vendaremos. Mabui también dijo suavemente en este momento. ¡Hum! Killer B asintió con las dos puertas de Teca. Entonces, se fueron de aquí. Desde la última vez que fui llamado por el cuarto Raikage Aino. Han estado patrullando el pueblo. ¡Ah! Espera unos días. Deja que la gente de Konoha Villaje recupere el aliento primero. Entonces, enviaremos gente para preguntarle a Konoha. ¿Qué diablos quieren decir? Danos una información falsa, si no creímos la información falsa que nos dio Konoha Villaje. Es imposible juzgar mal la fuerza de Kotsuki Yusuke. Estas vidas, la mitad de la aldea de Konoha debería ser contada. Sí. Mabui inmediatamente comenzó y escribió este asunto. Al mismo tiempo. Kotsuki Yusuke se ha llevado a Osigaki Kisame y la luna llena de la lámpara fantasma. Con Tsunade detrás de él, llegó a la puerta de Klaus Shinobi Villaje. Por el camino. Kotsuki Yusuke no ocultó deliberadamente sus huellas. Osigaki Kisame llevaba la espada sameada en ese momento. Llegó ferozmente a la puerta de Klaus Shinobi Villaje. He aquí la imponente puerta cerrada. Mostró los dientes y se rió. La gente de Klaus Shinobi Villaje. Date prisa y ábrenos la puerta. Capitán Kirigakure Anbu. Yusuke Sama ha venido a visitar su aldea Nupe Shinobi. La voz de Osigaki Kisame es tan fuerte. Haz que esos ninjas de Klaus Shinobi Villaje se paren en la pared con miedo. Cuando vieron claramente la aparición de varias personas debajo. Se asustó de inmediato. Es Kotsuki Yusuke. Es Kotsuki Yusuke. Es Kotsuki Yusuke de Kirigakure. Y sus subordinados. Aquí viene en exclamación de cierre. ¿Qué debemos hacer? Date prisa y notifica a Raikage Sama. 35. Punto punto. Por un tiempo, hubo una conmoción en la pared. Después de todo. Durante tantos días. La noticia de que más de 4.000 ninjas murieron en batalla. Aunque ha sido bloqueado por el cuarto Raikage, no se ha extendido tanto. De los 2.000 ninjas restantes, los ninjas de Klaus Shinobi Villaje que regresan no son estúpidos. Ya han adivinado algo desde la distancia. Así que. El pánico también se está extendiendo en Klaus Shinobi Villaje. Solo. Todos guardaron silencio y no tomaron la iniciativa de discutir este asunto. Sin embargo, tarde o temprano llegará el día en que este asunto no se podrá ocultar. Después de todo. Más de 6.000 ninjas de Klaus Shinobi Villaje antes, marcharon desde Klaus Shinobi Villaje hacia la frontera entre la Tierra del Trueno y la Tierra del Agua. En este momento, 2.000 personas regresaron repentina y extrañamente. ¿Qué pasa con los 4.000 restantes? Si usas tu cerebro, sabrás lo que está pasando aquí. En este momento. Cuando Osigaki Kisame vio que la otra parte no le había abierto la puerta, se enojó de inmediato. Auge. Blandiendo violentamente la espada sameada en su mano. Aplasta directamente la puerta de Klaus Shinobi Villaje. Durante un tiempo, la puerta de madera se salpicó con rocas y escombros. Kisame. Buen trabajo. Cuando Kotsuki Yusuke vio esta escena, inmediatamente elogió y sonrió. Ey, 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 gracias por tu cumplido, Yusuke Sama. 95. Al escuchar esto, Osigaki Kisame inmediatamente sonrió. Luego balanceó la espada sameada. Destrozó por completo la puerta de toda la aldea Nube Shinobi. Kotsuki Yusuke vio esto. Con una sonrisa tranquila, caminó hacia Klaus Shinobi Villaje. Aldea Nube Shinobi. La tierra es vasta. Además, hay nubes y niebla por todas partes. Las montañas están apiladas. Esos picos imponentes, puedes ver más de una docena de ellos. Esta es solo la entrada a Klaus Shinobi Villaje. Klaus Shinobi Villaje es un lugar agradable. Cuando seas libre en el futuro. 35. Hace este nuestro territorio de Kirigakure. ¿Cómo? Kotsuki Yusuke miró la vista aquí con admiración. Excluir personas de Klaus Shinobi Villaje. El paisaje aquí es realmente agradable. Esos picos altísimos. Si vives allí, serás una persona en la nube todos los días. Presumiblemente. Puedes desbloquear muchas poses. Ja ja ja. Yusuke-sama. Esta es una gran idea. Al escuchar esto, Osigaki Kisame se echó a reír. La risa no se oculta en lo más mínimo. Incluso la lámpara fantasma Mayoe al costado se rió. Ellos saben. Desde que Kotsuki Yusuke lo dijo. Así que. También representa el futuro cercano. Toda la aldea Nube Shinobi realmente estará postrada a los pies de Kirigakure. Kotsuki Yusuke dice mucho. En este punto. Lo han visto con sus propios ojos muchas veces. Hola, Kotsuki Yusuke. ¿Estás loco? Para convertir Klaus Shinobi Villaje en tu Kirigakure, ah. Tsunade fulminó con la mirada en este momento, y ya podía sentir las miradas enojadas de los residentes de Klaus Shinobi Villaje que la rodeaban. Pero, ella aún no había terminado. El collar en el cuello de repente sintió una fuerte corriente. Casi hizo que sus huesos se ablandaran. Recordar. Cuando me hables, agrega a la palabra maestro. Kotsuki Yusuke miró a Tsunade a su lado con una sonrisa. Exclamación de apertura, exclamación de apertura, punto, 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 exclamación de cierre, exclamación de cierre. Tsunade apretó los dientes. Algo loco. Pero. Solo esas palabras que estaban a punto de ser dichas. Tragó saliva en su estómago. ¿Aguantar? Increíble. Eres una mujer tan grullona. En realidad, puedes retener lo que acabas de poner en tu boca. Increíble. Kotsuki Yusuke dijo con admiración. Tsunade realmente quería gritar en este momento. Pero. Ella realmente no quiere llamar maestro a Kotsuki Yusuke. Esas dos palabras, tan vergonzosas, ella es una mujer tan fuerte y usada, ¿cómo podría decirlo? No te contengas. No es bueno para tu cuerpo contenerse. Kotsuki Yusuke dijo con una sonrisa. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Las venas en la frente de Tsunade de repente estallaron. Un par de puños rosas chocaron. Luego golpeó la pared junto a la puerta de Cloud Shinobi Villaje. Auge. Bum, 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 ese robusto pilar de piedra se partió de repente. Kotsuki Yusuke chasqueó la lengua. Cuando llegué a Cloud Shinobi Villaje con Tsunade. La capacidad del collar se configuró para que no pudiera dispararse a sí mismo. De lo contrario, Chakra quedará instantáneamente aprisionado en el cuerpo. Dale a Tsunade un poco de autodefensa cero. De lo contrario, cuando peleen con Raikage más tarde. No quiero distraerme. Seguramente. Después de salir de Cloud Shinobi Villaje. Kotsuki Yusuke, naturalmente, también colocó el collar encarcelado en el cuello de Tsunade como de costumbre. Es realmente una lástima que hayas usado este puño para romper la pared. 99. Kotsuki Yusuke chasqueó la lengua mientras miraba el puño cerrado de Tsunade. Este fuerte agarre, miedo de morir. Punto punto punto. Tsunade resopló. Agitando su puño ferozmente hacia Kotsuki Yusuke. Descubrió que mientras dijera una palabra, no activaría el mecanismo de castigo por no decir la palabra maestro. Kotsuki Yusuke vio los dientes de Tsunade haciéndole cosquillas de ira. Involuntariamente se encogió de hombros. Lo que sea que ella haga. Simplemente no interfieras con tu propio negocio. Y el movimiento aquí. Naturalmente, se extendió de inmediato al cuarto Raikage. Infieme. Señor Raikage. Eso. S, S, Kotsuki Yusuke. Je, je, je. Él está aquí. El ninja de Cloud Shinobi Villaje que vino a la oficina de Raikage dijo rodando y arrastrándose. ¿Qué? Cuarto Raikage ahí escuchó las palabras, sus pupilas se encogieron ferozmente. Luego, dijo enojado. S, Kotsuki Yusuke. 99. ¿Cómo se atreve a venir a nuestra aldea? S, Kotsuki Yusuke. Interrogación de cierre. Exclamación de cierre. ¿Cómo llegó aquí? ¿A cuántas personas has guiado? Podría ser que quiere empezar una guerra. 35. Cuarto Raikage preguntó enojado, palmeando la mesa. Informe, jeje, él bajó con tres subordinados. El ninja informante dijo apresuradamente. ¿Con tres subordinados? Las cejas del cuarto Raikage se fruncieron profundamente. Difícil de hacer. ¿Quiere decir que puede ir y venir en su aldea Nupeshinobi con solo tres subordinados? Sí. Informe, ninja dijo rápidamente. Y han destrozado la puerta de nuestra aldea Nupeshinobi, golpe. El cuarto Raikage ahí escuchó las palabras y de repente golpeó la mesa. La mesa de madera frente a mí de repente se vino abajo. Mabui, que estaba a su lado, se quedó sin palabras y levantó la frente. Bueno, esta es la séptima mesa que se ha cambiado en los últimos meses. Mabui. Avísame. Ve y mira la línea de defensa alrededor de Cloud Shinobi Villaje. Ha sido infiltrada por Kirigakure. No puedo creer que Kotsuki Yusuke se haya atrevido a traer a tres o cinco personas a nuestra aldea Nupeshinobi. Sí. Mabui inmediatamente tomó la orden. En la entrada de Cloud Shinobi Villaje. Índeme. Lord Kilder B. Un ninja de Cloud Shinobi Villaje llegó rápidamente a Kilder B. Kilder B interrumpió con un movimiento de su mano. Lo he sentido exclamación de cierre después de hablar, salto. Ve directamente a la puerta de entrada de Cloud Shinobi Villaje. Mismo tiempo. Héroe Hinchcrete, la segunda puerta de Teca también sintió la agitación en la puerta. Luego corrió rápidamente hacia la puerta del pueblo. Han estado patrullando por el pueblo. Aunque también pensé que Kotsuki Yusuke podría venir a Cloud Shinobi Villaje. Pero. Nunca imaginaron que Kotsuki Yusuke elegiría cinco, tres para entrar directamente desde la puerta. Y. Sigue siendo una entrada de tan alto perfil. La entrada a Cloud Shinobi Villaje. Muy bien. Ha habido atención. 35. 35. Está muy enojado en este momento. No puedo esperar para comerte vivo. Felicidades al anfitrión por conseguir. 10,000 Evil Points. 66. Kotsuki Yusuke levantó las cejas. ¿No es solo una almohada? ¿En cuanto a odiarte tanto? De verdad. Mujer. Señor totalmente irracional. Verano caluroso. Afortunadamente todavía hay sombra. Pero aún así. Tsunade también comenzó a sudar. Por otro lado, Kotsuki Yusuke, ¿su cuerpo en realidad está frío? ¿Qué está pasando? ¿Es genial? Kotsuki Yusuke de repente sonrió. 39. Tsunade respondió sin pensar. Luego miró a Kotsuki Yusuke con algo de vergüenza e ira. Agárrate fuerte cuando hace frío. Tampoco me desagradas. 5. Kotsuki Yusuke dijo con una sonrisa. Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. Tsunade tiene una vena azul en la frente. Resiste el impulso de regañar. No dejaría que este tipo como Kotsuki Yusuke tuviera éxito tan fácilmente. Su propósito no es más que provocarse a sí mismo. Significa. Derecho. Estos son sus trucos sucios. Debes soportarlo. De lo contrario, que tenga éxito. Aguantar. No vaciles. La entrada del pueblo de Cloud Shinobi Villaje. Cientos de ninjas que patrullan Cloud Shinobi Villaje han venido aquí. Y rodeó a Kotsuki Yusuke y a los demás. Estaban todos listos para partir. Esperando el comando anterior. Solo. En la frente de todos, todos estaban cubiertos de un denso sudor frío. Aunque nunca se enfrentaron a Kotsuki Yusuke de frente. Pero. La reputación de Kotsuki Yusuke en el campo de batalla, pero su reputación es muy amplia. Si realmente pelea, tengo miedo. Su bola de ninjas avanzados es definitivamente una muerte. Bajo el sudario del aliento de la muerte. Nadie puede mantener la calma. Ni siquiera los guerreros ninjas de Cloud Shinobi Villaje. Parece que hay bastantes personas. Cinco. Entonces será genial cuando vayas a matar. Oshigaki Kisame acarició suavemente la espada sameada en su mano. Mismo tiempo. La espada ancha de sameada en su mano también respondió de inmediato. Moviendo constantemente su espada. Punto punto punto. Ya tengo hambre y sed. Ja 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 ja. Oshigaki Kisame se humedeció los labios secos. Esos ojos de tiburón miraban a los ninjas de Cloud Shinobi Villaje. Parecer. Solo una orden de Kotsuki Yusuke. Inmediatamente matará a todos los ninjas aquí. Los ninjas de Cloud Shinobi Villaje después de escuchar las palabras de Oshigaki Kisame. Todos ellos no pudieron evitar estremecerse. Si realmente mueves las manos. Así que, el fiasco debe estar de su lado. Kisame. Un poco de moderación. Vinimos a Cloud Shinobi Villaje esta vez para negociar con una actitud pacífica. Si es bueno hablar. Tal vez, todavía se necesita a estas personas para entregar suministros a nuestra aldea ninja. Si no es bueno hablar, Kotsuki Yusuke se levantó solo y se acercó tranquilamente a Oshigaki Kisame. Inmediatamente, sonrió a los ninjas de Cloud Shinobi Villaje frente a él. Para el momento. No es demasiado tarde para matarlos. Después de escuchar las palabras de Kotsuki Yusuke. Estos ninjas de Cloud Shinobi Villaje se estremecieron. Palabras de Kotsuki Yusuke. Incluso más intimidante que el de Oshigaki Kisame. Punto punto punto. Llamada. Justo en este momento. Dos ráfagas de viento sonaron en las filas de Cloud Shinobi Villaje Shinobi 01. Después. Sirkilder B está aquí. Y también. Maestro Puerta de Teca también está aquí. Ellos están viniendo. En el equipo ninja de Cloud Shinobi Villaje, hay una voz constante. Despacio. Eirtail Skiller B y dos puertas de Teca aparecieron frente a Kotsuki Yusuke. Kotsuki Yusuke miró más de cerca. En cuanto a la abeja asesina. Simplemente se saltó. Son las dos puertas de Teca por aquí. Poder. Un largo cabello castaño beige. Luego atado en una trenza torcida, cintura vertical. Su rostro estaba frío, con un toque de arrogancia mezclado con él. Un gatito arrogante. Me gusta. Pensó Kotsuki Yusuke. Falta una criada con orejas de gato en mi propia casa. En este momento. ¿No son estas dos puertas de Teca las personas adecuadas? Ve y llama a tu Raikage aquí. Nosotros, Yusuke-sama, queremos tener una buena charla contigo Raikage. La luna llena de la lámpara fantasma avanzó lentamente en este momento, y luego dijo en un tono autoritario. P-F-F-T, jajajaja. Tras las dos puertas de Teca se oyeron las palabras de la lámpara fantasma de luna llena. De repente, uno no podía contenerse. La risa estalló. Inmediatamente, levantó las cejas. Giao gritó. Creo que estás soñando. ¿Cómo puede ser nuestro lo Raikage el que quieres ver? Ese es el caso. Ghost Lantern Mayue entrecerró los ojos. Ha comenzado a condensar chakra en secreto. Solo espera una orden de Kotsuki Yusuke. El y Osigaki Kisame subirán sin dudarlo y derribarán a Killer B y las dos puertas de Teca. Jugaré con ellos. Kotsuki Yusuke caminó lentamente frente a Oniten Manzuki y Osigaki Kisame. Miró a Killer B y las dos puertas de Teca con interés. Vamos. Noventa y nueve. Déjeme ver. El poder de ocho colas y dos colas. Una verdadera batalla contra las bestias con cola. Kotsuki Yusuke es también la primera vez. El anterior Trey Tales y Sozuke no cuenta. Después de todo, en ese momento, era imposible para él realmente explotar Trey Tales. De lo contrario, Yagura se quedará con eso. Y ahora ocho colas. Kotsuki Yusuke lo ignoró. Mátalo, luego mátalo. Notifica a todos los aldeanos y a los ninjas que salgan de aquí. 39. Killer B rápidamente emitió órdenes. Él lo ha visto. Kotsuki Yusuke frente a él quería probar su fuerza y la de las dos puertas de Teca. Es decir. Si ni él ni las dos puertas de Teca pueden contener a Kotsuki Yusuke. Entonces, Klaus Shinobi Villaje definitivamente caerá en una situación pasiva. Sé fuerte primero. Después es un desastre. De acuerdo con este principio, después de que Killer B viera que se completó la evacuación de las personas de los alrededores. Luego cubrió directamente su cuerpo con una capa de chakra de ocho colas. Técnica instantánea. Lariat. 99. Sin campanas ni silbatos. Enfréntate a poderosos enemigos. Cualquier campana y silbato es super frugo. Incluso. Sin habilidades de combate en absoluto. Todo es pelea puño a puño. Auge. Kotsuki Yusuke se quedó quieto. Impasible. Por otro lado, Killer B ha atacado a Kotsuki Yusuke. Una fuerza antichoque extremadamente fuerte. Sigue el brazo de Killer B y se extiende por todo su cuerpo. Una vibración tan fuerte. Era como si todos sus propios ataques hubieran caído sobre él. Este sentimiento. Incómodo. Kotsuki Yusuke miró a Killer B, quien retrocedió. La fuerza antichoque de tu propia fruta de choque ha sido desarrollada a un nivel completamente nuevo. Puede contrarrestar el 90% de la energía. El verdadero poder de Shock Fruit. Aún en desarrollo. Y ahora. Kotsuki Yusuke también tiene varios movimientos de Shock Fruit que acaba de desarrollar. Es hora de probarlo en 8Tiles Killer B. Puertas de Teca. Ten cuidado. Su cuerpo es raro. Parece, capaz de rebotar nuestro ataque. Killer B volvió a esquivar las dos puertas de Teca e inmediatamente bajó la voz. Dijo rápidamente la habilidad que acababa de probar. Entendí. En este momento, había una tenue luz azul en los ojos de las dos puertas de Teca. Inmediatamente, el chakra azul en el cuerpo de repente salpicó. Entró directamente en el estado de bestia de media cola. Todas las manos de arriba se han convertido en garras de gato extremadamente afiladas. Él puede sacudir tu puño hacia atrás, no puedo creerlo. Él puede contrarrestar mis garras. Las dos puertas de Teca miraban a Kotsuki Yusuke no muy lejos. Esta persona es el enemigo de Cloud Shinobi Villaje. Él fue el culpable de matar a más de 4.000 ninjas en su propio pueblo. Ahora. En la superficie del cuerpo de la segunda puerta de Teca, una gran cantidad de chakra de la segunda cola ha comenzado a desborgarse. Estos chakras son de color azul y tienen patrones de gatos demoníacos. Mismo tiempo. Bajo la bendición de la bestia de cola chakra. Incluso si estás herido hasta cierto punto, puedes repararlo rápidamente con la ayuda de la bestia con cola chakra. Puerta de Teca de dos posiciones en este estado. Sobrecarga de energía. Cadmelón. Gritar. Las figuras de las dos puertas de Teca estallaron. Llegó frente a Kotsuki Yusuke en un instante. Inmediatamente. Las afiladas garras de gato formadas por el chakra están golpeando el cuerpo de Kotsuki Yusuke. Este golpe. Las dos puertas de Teca no dejan la más mínima mano. Cuando las afiladas garras del gato tocan el cuerpo de Kotsuki Yusuke. La fuerza antichoque en la imaginación no apareció. En cambio, se rompió fácilmente. Ver esta escena. Los rostros de las dos puertas de Teca de repente mostraron alegría. Así parece. La defensa de Kotsuki Yusuke tampoco es absoluta. ¿Qué? Inmediatamente. Las manos derechas de las dos puertas de Teca aumentaron rápidamente la fuerza de chakra. Rápidamente rompa la brecha en la cintura de Kotsuki Yusuke y continúe expandiéndose. Si tan solo pudiera cortar a Kotsuki Yusuke por la mitad. Entonces, la victoria te pertenece. La grieta todavía se está desgarrando. Esta escena. Tsunade, que no está muy lejos, no puede evitar abrir los ojos como platos. ¿De ninguna manera? ¿Es la fuerza de Kotsuki Yusuke, tan débil? Equivocado. Esto es definitivamente lo que pretendía ser. 18. Su cuerpo está a punto de ser desgarrado por dos puertas de Teca, si está realmente roto. ¿Esto sigue vivo? Después. Tsunade dijo enojada. Es mejor morir. 35. Si muere, el maldito collar debería levantarse, ¿verdad? 1. Y. Se levantará con seguridad. 99. Tsunade comenzó a esperarlo con ansias por un tiempo. Espera que la mujer que usó el ataque de garra de gato tenga éxito. Y ahora. Las dos puertas de Teca se sentían como si las hubieran partido por la mitad. Pero no podía seguir destrozándolo. Y. Ella no olía a sangre. Levanta la cabeza y mira más de cerca. Estaba completamente estupefacta. El cuerpo de Kotsuki Yusuke obviamente fue partido por la mitad por él mismo. ¿Por qué las incisiones son tan suaves y planas? A mí, me siento como si estuviera cortando cúbitos de hielo. Punto punto punto. Kotsuki Yusuke respiró aliviado. Un aire incomparablemente frío sopló repentinamente sobre las dos puertas de Teca frente a ellos. De repente, se estremeció. Elementalización del hielo. El cuerpo de Kotsuki Yusuke ya ha entrado en el estado de elementalización del hielo. En este estado elemental. Kotsuki Yusuke es sinónimo de invencibilidad. Tiempo de congelación. Voz indiferente, mezclada con un frío infinito. Invadió directamente los brazos de las dos puertas de Teca. En un instante. Cubierto de escarcha. Todos los brazos de las dos puertas de Teca se congelaron de inmediato. Mismo tiempo. Incomparablemente fuerte y frío, invadió repentinamente los brazos de las dos puertas de Teca. Y su mano derecha estaba congelada en el cuerpo de Kotsuki Yusuke. Por más que lo intentó, no pudo sacarlo. Ah. El frío intenso y cortante ya había comenzado a causar un intenso dolor en los brazos de los dos tecanos. Un momento. Toda su frente y espalda estaban empapadas de sudor. ¿Qué está pasando? Tsunade también estaba estupefacto en este momento. Se frotó los ojos vigorosamente. No puedo creer que sea posible. Después. Ella dijo solemnemente. Entonces, ¿también tiene una técnica secreta similar a la técnica de hidratación de la familia de Lámparas Fantasma? Justo después de que ella terminó de hablar. Ghost Lantern Momon dijo directamente. No compares la técnica de hidratación de nuestra familia con la habilidad de Yusuke Sama. La habilidad de Yusuke Sama. Aún más impredecible. Y poderosa. El poder de tu señor, ¿podemos tú y yo realmente resolverlo? Seis Tsunade levantó las cejas, pero no siguió discutiendo con Ghost Lantern Manual. Tú. En este momento, las dos puertas de Teca podían sentir claramente que el frío invadía constantemente sus cuerpos. El intenso dolor hizo que su cuerpo se torciera. Me gustan los gatitos tranquilos. Kotzuki Yusuke bajó la cabeza y miró las dos puertas de Teca con expresión de enojo. No me gusta tu expresión en este momento. Tres millones de voltios descarga. Siguiente segundo. Sobre el cuerpo de Kotzuki Yusuke, un trueno interminable se envolvió de repente. Estos densos relámpagos seguían los brazos de las dos puertas de Teca. Comenzó a sacudir su cuerpo como loco. 917A. Incluso los Hinchcrick y de dos colas. Ella tampoco podría soportar una descarga eléctrica tan fuerte. Todo su cuerpo comenzó a temblar rápidamente. Después de que termine la descarga. Las dos puertas de Teca colapsaron directamente frente a Kotzuki Yusuke. Esos ojos negros están llenos de odio por Kotzuki Yusuke. Timbre. Felicidades al anfitrión por conseguir. 50,000 Evil Points. Kotzuki Yusuke casualmente llevó las dos puertas de Teca a un lado. Habilidad de combate de dos colas. Muy débil. No vale la pena tomarlo en serio por Kotzuki Yusuke. Lo contrario a su objetivo es In-Tiles Killer B no muy lejos. Próximo segundo. Hacer un puño. El escudo de energía blanca emerge lentamente. Fruta de choque choque de aire absoluto. Un puñetazo. Sin dudarlo, se estrelló en dirección a Killer B. Siguiente segundo. El espacio por el que pasa el escudo de energía blanca sobre el puño parece tener tendencia a romperse. Y una inexplicable y poderosa fuerza de choque de aire. Aplastó duro a I-Tiles Killer B. Auge. Bum bum, el poder del choque de aire es invisible a simple vista. Y, sin ninguna fluctuación de chakra. Como resultado, Killer B no tiene demasiadas fortificaciones. Y ahora. Fue golpeado fuerte por todas partes. Se estrelló contra el área residencial directamente detrás. Bum bam bam. Bum, 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 bum. Después de destrozar directamente varias casas, se detuvo. Esta escena. Aturde a todos los ninjas de Cloud Shinobi Villaje que te rodean. Después de todo. En sus ojos, Kotzuki Yusuke simplemente lanza un puñetazo al azar. Y su Lord Killer B fue aplastado a cientos de metros de distancia. La diferencia de fuerza entre los dos es realmente tan grande. Había un rastro de miedo en los ojos de todos. Momento, me recuerda el rumor anterior de que Kotzuki Yusuke masacró a más de 4.000 personas de su lado, lo es. No es esto un rumor. Tos tos, dentro de las ruinas de la casa. Killer B se levantó rápidamente. Ya hay varias lacas sobre él. Sin embargo, en el lugar donde se cuelga el color, todos ellos están llenos de Chakra Karmesí. Airtiles Chakra ha comenzado a reparar las heridas de Killer B. Comparar. Estás un poco subestimado. En este momento. Giki de 8 colas dentro de Killer B dijo lentamente. Esta vez, nuestro oponente es muy fuerte. Más fuerte que cualquier oponente que hayamos conocido. Después de escuchar las palabras de Airtiles Giki. Killer B también dijo solemnemente en este momento. Si exclamación de cierre, démosle la vuelta a las bestias de cola directamente. El puño ya no puede con él. Airtiles Giki también es inequívoco. Inmediatamente después. Rumble. Los escombros de la casa una vez más levantaron una nube de humo. Rugido. El rugido de la furiosa bestia de cola. Resonó en toda la aldea nupe Shinobi. Siguiente momento. Un gigante apareció en las ruinas. Obviamente. Killer B ahora es una bestia completamente con cola. Para conocer a Kotsuki Yusuke. En la próxima batalla, debemos dar lo mejor de nosotros. Auge. Boom. 35. La abeja asesina de ocho colas golpeó su propio puño con fuerza. Kotsuki Yusuke. Siguiente. Prepárate para aceptar mi lira. Después de que las duras palabras hayan terminado. La abeja asesina de ocho colas empezó a galopar en dirección a Kotsuki Yusuke. Rabia incompetente. Kotsuki Yusuke miró con indiferencia a la abeja asesina de ocho colas que galopaba hacia él. Inmediatamente. Toma tu mano derecha lentamente. Una bola de luz de energía blanca más grande emergió lentamente. Fruta de choque choque aéreo continuo. 35. Con el puño derecho de Kotsuki Yusuke balanceándose en el medio. Una aterradora fuerza de choque aéreo se estrelló continuamente contra Irta y Skiller Bebe. Auge. Boom bang. Gracias al cuerpo de la bestia de cola de ocho colas, la gente común se ha convertido durante mucho tiempo en sangre bajo esta fuerza aterradora. Pero, incluso la abeja asesina de ocho colas no puede soportar un ataque tan fuerte en este momento. Rugido. Rugido constante. Quiero romper el bloqueo de poder del choque aéreo. Pero. Frente al poder absoluto. Incluso la abeja asesina de ocho colas solo puede ser derrotada pasivamente ahora mismo. Odioso. Comparar. Si no contraatacamos, perderemos inmediatamente. 99. Ocho colas Giki dijo en voz alta. Lo sé. 35. Lo estoy intentando. Kilder Bebe tenía el control total de su cuerpo. Pero, bajo el continuo choque de aire de Kotsuki Yusuke. No podía estabilizar su cuerpo en absoluto. Ahora mismo. Kotsuki Yusuke detuvo el ataque. En cambio, levantó su mano derecha. El rango de la apertura blanca comienza a expandirse. Solo unos segundos. Justo cuando Kilder Bebe tomó el control de su enorme cuerpo y se mantuvo firme. La abertura blanca lo ha cubierto completamente. Inmediatamente. La boca de Kotsuki Yusuke se curvó en una sonrisa. Fruta de choque deslizamiento de tierra y terremoto. Siguiente segundo. El puño derecho de Kotsuki Yusuke golpea el suelo con fuerza. Auge. Boom boom boom. Repentinamente. Desde el frente de Kotsuki Yusuke. El suelo en todo el camino de repente se sacudió violentamente. No solo eso. Los edificios circundantes también colapsaron instantáneamente. El fuerte temblor desencadenó directamente un super terremoto en un área pequeña. Salpicadura de grava. La tierra debajo del camino también estalló continuamente. Incluso, revelando la roca marrón debajo. Y las vibraciones de terror dentro de la apertura aún no han terminado. El suelo rocoso también fue desgarrado directamente. Después, las rocas siguieron temblando y salpicando. El objetivo está impresionantemente dentro de la apertura blanca del Hinchcrick y de ocho colas. Auge. Boom, bang, bang. 35. Durante un tiempo, el polvo cubrió inmediatamente toda la calle. Realmente una docena de cuadras. Bajo este golpe, se convirtió completamente en ruinas. El fin del mundo está en todas partes. Numerosas bajas. Ninguno de los ninjas de Cloud Shinobi Villages sobrevivió. Todos murieron en las ruinas. Y, arruinar estos edificios derrumbados no es la razón principal para matarlos. La razón principal es la vibración absoluta dentro de la apertura blanca. Estas vibraciones. No solo puede provocar fuertes terremotos. También vibrará y destruirá el cuerpo humano. Estos ninjas muertos de Cloud Shinobi Village, los huesos de sus cuerpos, han sido completamente destrozados. Calavera también. Saludarlos. O por ser aplastado por los escombros, o por un cráneo roto. Explota hasta la muerte. Timbre. Felicitaciones al anfitrión por obtener, 150,000 Evil Points. Bajo las ruinas. Solo la abeja asesina de ocho colas sobrevivió con dificultad. Auge. Un golpe destrozó las ruinas de su cuerpo. La abeja asesina de ocho colas tambaleó su cuerpo. Lentamente se puso de pie. Cuando vio las ruinas a su alrededor, y los ninjas que cayeron en la sangre de las ruinas. Se quedó atónito al instante. Maldito Kotsuki Yusuke. Voy a matarte. Killer B nunca ha estado tan enojado. No puede esperar para pellizcar vivo a Kotsuki Yusuke. Timbre. Killer B está enojado contigo. Felicidades al anfitrión por conseguir, 100,000 puntos malignos. Kotsuki Yusuke escuchó las palabras. Se burló. Tú también. Era de hielo exclamación de cierre exclamación de cierre exclamación de cierre próximo segundo. Kotsuki Yusuke no le va a dar ninguna oportunidad a Killer B. Frío terrible. En un instante, todo en las ruinas circundantes se congeló. Incluso Eggtiles Killer B no es una excepción. Después. Había un brillo en los ojos de Kotsuki Yusuke. Fruta del trueno 200 millones de voltios pilar del trueno. Hacer click. Rumble rumble. Un denso pilar de trueno. Impresionante emerger del cielo. Sorpresa absoluta. Nada más que esto. Esta explosión de trueno. Toda la aldea Nupeshinovi, incluso los pueblos de mercado de los alrededores y las pequeñas aldeas se pueden escuchar claramente. Inmediatamente. Una columna redondeada de trueno cayó repentinamente del cielo. Golpeó a la abeja asesina de ocho colas, que había sido congelada en hielo. Bam, boom, 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 un momento. El fuerte trueno fue tan emocionante que todos los ninjas que vinieron a escuchar la noticia cerraron los ojos. Este momento. Todos sintieron un shock. El cerebro ruge. Luego, en un estado de sordera temporal, entre todo el mundo, el sonido ha sido silencioso. Y frente a ti, está lleno de una intensa luz de trueno. Después. Boom, bang, bang. Una fuerte explosión. Resonó por el cielo. En Clou Shinobi Villaje, todos los ninjas sintieron este terror al máximo poder del trueno. Mientras la columna del trueno desaparecía lentamente. En el campo. La abeja asesina de ocho colas ha estado fuera de la vista durante mucho tiempo. Solo se puede ver uno. Un cuerpo parecido a la coca ha emergido. Y en el cuerpo, también está el chakra del ocho colas, no está muerto. Kotsuki Yusuke entrecerró los ojos y miró a Kidebe, que había caído en un coma severo. Inmediatamente, perdió el interés. Débil. Muy débil. No es su oponente en absoluto. A pesar de. Esto también se debe a que el oponente no entiende sus propias cartas. Pero en el análisis final, es porque es demasiado poderoso. Gudu, ese tipo, está demasiado fuerte. Tsunade, que ha estado observando la batalla, tome una bocanada de aire fresco. Solo pelea. Incluso se olvidó de respirar. El poder mostrado por Kotsuki Yusuke ha excedido por completo su rango aceptable. Bestias de dos colas. Fue tan fácil ser atrapado por Kotsuki Yusuke. Y. Ojalá Kotsuki Yusuke hubiera disparado así antes. Tengo miedo. Ey, Tails Hinchcrick y Tuo Tails Hinchcrick ni siquiera recibieron una oportunidad. Kotsuki Yusuke. Tos, dos, adultos. Es un honor para nuestra aldea Nupeshinovi tenerte en nuestra aldea Nupeshinovi. 35. Por favor, muévete. Si Raikage te ha estado esperando durante mucho tiempo, justo en este momento. Más allá de las ruinas. Azabuigi trotó todo el camino, no se acercó mucho a Kotsuki Yusuke y dijo respetuosamente. Solo pelea. Toda la aldea Nupeshinovi ha sido durante mucho tiempo una sensación. El cuarto Raikage Ai también envió inmediatamente a Azabuigi para que se ocupara de ello. Y ahora. Azabuigi acababa de llegar aquí. Acabo de enterarme de que Eycktail Skiller B ha fallado miserablemente. Así que inmediatamente tomó la decisión más correcta. Tómatelo con calma. Kotsuki Yusuke miró a Azabuigi que estaba sonriendo con él. Como dice el refrán, estira la mano y no le pegues a la persona que sonríe. ¿No está bien hacer esto antes? 99. Tienes que aprender una lección. Kotsuki Yusuke negó con la cabeza levemente, muéstrame el camino. Cuando Magui escuchó las palabras, inmediatamente dijo respetuosamente. Sí. 5. Mismo tiempo. En lo profundo de sus ojos, también hubo un destello de miedo. La fuerza de Kotsuki Yusuke, ha superado con creces sus expectativas. Original, simplemente piensan que la fuerza de Kotsuki Yusuke es comparable a la de la bestia con cola. Además, ya han clasificado su fuerza con Ninetiles. Pero mirando aquí de O.B., que estaba gravemente herido y en coma, y las dos puertas de Teca que habían perdido su poder de combate. Mabui sabe, la aldea nupe Shinobi ha perdido. Las dos bestias con cola, Hinchkriki, no son rival para Kotsuki Yusuke. ¿Cómo luchar contra esto? A Zabui y guiñó un ojo a los ninjas de Cloud Shinobi Villaje que se acercaron. Ve y salva a Killer B y la puerta de Teca. Luego, respetuosamente llevó a Kotsuki Yusuke y a los demás al edificio de oficinas del Raikage. Después de media hora. El último piso del edificio de oficinas Raikage. Una larga mesa de conferencias. Kotsuki Yusuke se recostó en la silla, con las piernas cruzadas. Un look cómodo y relajado. Detrás de él, Oshigaki Kisame y Onito Majetsu estaban paralelos entre sí. A la izquierda, Tsunade estaba a su lado con una expresión descarada. Después de todo. No recibió las órdenes de Kotsuki Yusuke de sentarse. Si en este momento, fui castigado por Kotsuki Yusuke y luego electrocutado, ella no quiere. No quiero morir. Especialmente vergonzoso frente a extraños. Esta es Tsunade, una de Konoha Sanin, cuarto Raikage Ayaki. Se sentó en la silla, detrás de él había dos puertas de teca y ropa de cama. Cuando vio a la mujer rubia junto a Kotsuki Yusuke. Las pupilas no pudieron evitar encogerse. Punto punto punto. Tsunade no quería admitirlo, pero respondió en voz baja. El cuarto Raikage respiró hondo. La ira brilló en sus ojos. De verdad. Exactamente como se esperaba. Konoha Village y Kirigakure han colaborado en secreto. Equivocado. Este par ya está claramente trabajando juntos. Aunque enojado. Pero el cuarto Raikage Ayaki también sabe que la situación actual no es buena para su aldea nupe Shinobi. Lentamente puso sus ojos en Kotsuki Yusuke. Este hombre, muy fuerte. Este es el sitio de Klaus Shinobi Village. No se atreve a enfadarse. Después de todo. Ya ha visto los métodos inhumanos de Kotsuki Yusuke. Si lo enojas. No se cuantas almas muertas saldrán de Klaus Shinobi Village. Kotsuki Yusuke. Esta vez, vienes a nuestra aldea nupe Shinobi, ¿qué quieres hacer? Cuarto Raikage Ay directo al grano. Tres propósitos. Los dedos de Kotsuki Yusuke golpearon ligeramente la mesa. Había una sonrisa en su rostro. Primero. A partir de ahora. 99. Ustedes, Klaus Shinobi Village, necesitan enviar el 50% de la cosecha anual total a nuestro Kirigakure cada año exclamación de cierre tú. Las venas azules en la frente del cuarto Raikage de repente se hincharon. La ira en los ojos apareció de inmediato. El asesinato es un orgullo. Segundo. Ustedes, el hinchkriki de 8 colas y el hinchkriki de 2 colas de ninja Village, estoy muy molesto. Los dos, voy a tomar uno como castigo. Puedes elegir a quien quieras para que me lo lleve. Kotsuki Yusuke siguió encendiendo la mesa, la sonrisa en su rostro aún no se desvanecía en lo más mínimo. Tú tú tú. El cuarto Raikage no puede esperar para pelear de inmediato. Dieciocho. No puede. Tampoco te atrevas. Detrás de ti está el pueblo. Nunca construyas el campo de batalla en tu propio pueblo ninja. La tercera solicitud. Necesito una secretaria. Treinta y cinco. Kotsuki Yusuke miró a Zabuigi con admiración. Debería decirlo no. El manejo de Mabuigi sigue siendo muy rápido. Además, en la actuación de hace un momento, vi signos de que algo andaba mal. Puede dejar de lado su postura en un periodo de tiempo muy corto. Encuentre la mejor solución. Una mujer así. Quédate en un pueblo imprudente como Klaus Shinobi Villaje. Realmente talentoso. Este tipo de mujer debería usarse para mi Kirigakure. Solo para mí. Kotsuki Yusuke exclamación de cierre exclamación de cierre tu tu tu. El cuarto raikage está lleno de ira ahora mismo. Mirando a Kotsuki Yusuke con los ojos muy abiertos. ¿Cómo se atreve a hacer tantas demandas irrazonables frente a sí mismo? ¿Dejar que tu propio pueblo ninja done el 50% de los materiales a Kirigakure todos los años? Me temo que no está soñando. ¿De verdad piensas en nuestra aldea Nupe Shinobi como el suave Kaki de la aldea Konoha? Y. Las últimas condiciones son aún más escandalosas. ¿Hinchcricki de dos colas y Hinchcricki de ocho colas? Déjate elegir. ¿No está esto, Nordezao, provocando la relación entre su propio pueblo Shinobi y Hinchcricki? ¿Yen? ¿Todavía quiere a su secretaria? Mabui es su propio hombre capaz. Además, ella maneja las cosas grandes y pequeñas de manera ordenada. Haz que toda la aldea Nupe Shinobi funcione sin problemas incluso cuando no estés allí. ¿De verdad quieres llevarte a Azabui? Estas tres condiciones. El cuarto raikage ahí no puede con uno solo. En este momento. Azabui a su lado ya había visto lo que el cuarto raikage estaba pensando en este momento. Inmediatamente, ella dijo apresuradamente. Eso, Yusuke-sama, su pedido es realmente vergonzoso para nosotros, este asunto nos dificulta hacer, esta mujer habla muy bien. Kotsuki Yusuke inclinó la cabeza y miró a Azabui junto a Raikage. Efectivamente, su cerebro es inteligente y flexible. No es de extrañar que pueda convertirse en el diputado de Fight Ninja Village Alliance en el futuro. Ella no rechazó directamente su solicitud. En cambio, usó un eufemismo para probar su actitud. Si tu actitud es un poco más relajada. Entonces, pueden tener una buena conversación consigo mismos y con los demás sobre esto. Al final, opere por un resultado con la menor pérdida. Aj, Kotsuki Yusuke miró la mesa de conferencias frente a él. Toca ligeramente. ¿Difícil? 35. ¿Es realmente difícil cumplir con estas demandas mías? Kotsuki Yusuke miró a Azabui y sonrió levemente. Parece estar preguntando, y parece estar determinando algo. Azabui instintivamente sintió un rastro de peligro. Aunque, la expresión en el rostro de Kotsuki Yusuke seguía siendo una sonrisa. Pero. El sexto sentido de una mujer le dice. A continuación, no digas nada malo, chico. De lo contrario. Situación absolutamente irreversible. Esto. Mabui estaba a punto de hablar. Kotsuki Yusuke de repente interrumpió. ¿Difícil de hacer? Si es difícil de hacer, entonces no lo hagas. Entonces, su mano derecha degarró la esquina de la mesa de conferencias y la volcó directamente. Auge. Kotsuki Yusuke no duda. Sin la menor advertencia. Volcó directamente la mesa de conferencias frente a él. La mesa de conferencias de madera se volcó directamente al suelo. Los documentos en el escritorio están esparcidos por todo el lugar. Un momento. La atmósfera en toda la oficina del raicaje de repente se volvió solemne. La mesa de conferencias ha sido volcada. Simplemente rodó así, tumbado tranquilamente en el suelo. Eso. Yusuke-sama. Por favor cálmate. Azabui también se sorprendió por este movimiento de Kotsuki Yusuke. Nunca había visto un enemigo tan malhumorado. Solo una pequeña prueba yo mismo, como resultado, la otra parte tendrá una gran reacción. Por un tiempo, ella también estaba un poco indefensa. Si conoces a alguien que pueda razonar contigo un poco, aunque sea solo un poco. Mabui tiene un cierto grado de confianza en sí mismo y puede resolver el otro lado. RT, es solo una pequeña prueba de mi parte. Mabui ya está entumecida. El cuarto raicaje-ai también estaba adormecido en este momento. ¿Es Kotsuki Yusuke tan irrazonable? Ahora. ¿Todavía es difícil hacer esto? Kotsuki Yusuke se recostó tranquilamente en la silla, sin dejar de sonreír. Parece que el cambio de cara de hace un momento no tiene nada que ver con él. A su lado. Las cejas de Tsunade se torcieron ligeramente. Directamente a la mesa de conferencias de otras personas fue volcado. También le pregunté a la gente si es difícil hacerlo ahora, si esto es un poco sangriento, no se puede tolerar en absoluto. Tsunade rápidamente volvió su mirada hacia el cuarto raicaje en el lado opuesto. En este momento. Si el cuarto raicaje-ai puede contenerse. Eso significa que Kotsuki Yusuke se encargará de todo el proceso. El cuarto raicaje se había enfurecido por completo en este momento. Si no fuera por el azabuiri a su lado para detenerlo. ¿Realmente estará desesperado por luchar contra Kotsuki Yusuke? Señor raicaje. Absolutamente no. Mabuis mordió el labio y dijo rápidamente. Después de hablar, se puso de pie y tosió ligeramente. Eso. Vamos a un lado y tengamos una buena discusión. Bueno, por cierto, haré que alguien se apresure y cambie la mesa de conferencias. Después de todo, se firmará un acuerdo más tarde. Mabui habla sin problemas. Por otro lado, podemos encontrar oportunidades para discutir con el cuarto raicaje-ai. Por otro lado, se reveló que a continuación firmaría un acuerdo con Kotsuki Yusuke. Kotsuki Yusuke todavía tenía una sonrisa en su rostro. Azabuiri se hizo a un lado con dos puertas de Teka 920 y el cuarto raicaje-ai en este momento. Señor raicaje. En este momento, nosotros, Cloud Shinobi Village, no podemos ir a la guerra con Kirigakure. Y, sin mencionar, la fuerza de Kotsuki Yusuke ha superado con creces nuestras expectativas. Con el poder que Kotsuki Yusuke ha mostrado hasta ahora. Me temo que debes agregar Killer B-sama y Erwei-sama a ti en tu apogeo. Ahora, Lord Killer B ha resultado gravemente herido, nosotros, no podemos apresurarnos a pelear. Los pensamientos del cerebro de Azabuiri corrían rápido. Además, los métodos de Kotsuki Yusuke nos han sido mostrados en el pueblo, si no le prometes esta vez, 35. Él puede hacerle algo a los aldeanos inocentes, él se atreve. Cuarto raicaje dijo instantáneamente con furia. En este momento, las dos puertas de Teka bajaron la cabeza y apretaron los dientes. Si raicaje. Él, realmente se atreve. Ya lo he experimentado con Lord Killer B, las vidas de los aldeanos y los ninjas, son como mostazas a sus ojos. El cuarto raicaje-ai escuchó las palabras y su corazón ardía de ira. Entonces dices, Mabuiri, puerta de Teka. ¿Qué vamos a hacer? Mabuiri bajó la cabeza, apretó las esquinas de su ropa con fuerza con los puños y dijo. En realidad, estoy un poco agraviado, puedo, puedo aceptarlo. Solo, su segunda condición, tuvo Tails Hinchcrick y Jake Tails Hinchcrick y él va a tomar 1,39. Según nuestra inteligencia. Ese Kotsuki Yusuke parece gustarle mucho besar, parece que ya le ha propuesto matrimonio a Konoha dos veces. Así que punto, lo que quiere es en realidad Hinchcrick y de dos colas. Azabuiri es una mujer, y las dos puertas de Teka también son mujeres. Las dos chicas naturalmente lo sabían. Después de aceptar las condiciones de Kotsuki Yusuke, van a Kirigakure. ¿Qué tipo de tortura inhumana se sufrirá? Y ya lo ha descubierto. Es imposible para nosotros entregar a Eggtiles Hinchcrick y, después de todo, tenemos que dejar el poder de combate más alto para la aldea. A Zabuiri también apretó un poco los dientes en este momento. Ella de costumbre. Casi todo lo grande y pequeño encló a Shinobi Villaje, sin importar cuán complicado sea. Ella puede encontrar rápidamente una salida y luego resolverlo rápidamente. Pero ahora mismo. La elección en sus manos fue calculada hasta la muerte por Kotsuki Yusuke. Solo se puede obligar a ir de acuerdo con la buena elección calculada por Kotsuki Yusuke, Azabu. Una sensación de impotencia sin esperanza inundó el corazón de Mabuiri. Incluso podemos decir. Ella representa a la segunda al mando de Klaus Shinobi Villaje. Como resultado, frente a Kotsuki Yusuke, fracasó miserablemente. Yo puedo. Que se quede Lord Kilder B. Está gravemente herido ahora, tiene que estar bien entrenado. 35. Las dos puertas de Tekas mordieron los labios con fuerza. Sabía que si estaba de acuerdo. Entonces puedes enfrentarte a un final inhumano. Pero. Por el pueblo. A veces hay que dar. Ya sea tu cuerpo o tu vida. Azabuiri, puerta de Teka, no te preocupes. Definitivamente reuniré a otros pueblos Shinobi en el menor tiempo posible. 35. Entonces, ve a rescatarte. El corazón del cuarto raikage también estaba muy incómodo en este momento. De repente, el pueblo no solo perderá una gran cantidad de materiales. Por el contrario, tiene que regalar a sus generales más capaces, Azabuiri, Yeru y Hinchkriki, este sentimiento. Es peor que matarlo. Timbre. El odio del cuarto raikage hay por ti es aún más fuerte. Felicidades al anfitrión por conseguir. 50.000 puntos malignos. Timbre. Mabuiri también está lleno de resentimiento hacia ti. Gondost obtiene. 50.000 puntos malvados. Timbre. Las dos puertas de Teka están llenas de odio hacia ti. Felicidades al anfitrión por conseguir. 50.000 puntos malignos. Kotsuki Yusuke todavía estaba recostado en su silla tranquilamente. Cuarto de revés. Locos 150.000 por maldad. Cómodo. Megavite, Kotsuki Yusuke ha estado usando el poder de la red desde el principio. Esta es la habilidad desarrollada por Tunder Fruit. A pesar de... Azabuiri y los demás fueron a un lado para discutir. Pero... Todo lo que discutieron fue escuchado por Kotsuki Yusuke. El otro lado. Azabuiri respiró hondo. En este momento, sólo podemos aceptar las condiciones de Kotsuki Yusuke. Entonces... 35.000. Cuando lleguemos a Kirigakure, usaré la técnica Tianshou para alertar al hora y Kaje. Para el momento. Todavía tenemos mucha información sobre Kirigakure. Esto puede ser lo único que puedo hacer por la aldea en Kirigakure, a Zabuigi parecía solemne. 35. El cuarto Raikage no es alguien que no puede ver el status quo. Solo podía asfixiarse y aceptar esta condición. Después. Luego llevó a Maguigi y las dos puertas de Teca a la mesa de conferencias recién reemplazada. Kotsuki Yusuke. Yo, cumplí con tu pedido. Esperar. Kotsuki Yusuke se puso de pie tranquilamente. Me acabas de hacer esperar tanto. 9. Estoy molesto. Así que hoy. 5. Tienes que enviarme tu almacenamiento de Cloud Shinobi Villaje durante todo el año a Kirigakure. Correcto. También debe ser entregado por tu equipo ninja. Por supuesto. No te preocupes, enviaré personal para verificar los suministros después de que llegue a Kirigakure. 99. Conmigo, solo puede haber más, no menos. Si hay un poco menos de suministros. 99. Lucharé contra tu aldea Nupe Shinobi ahora mismo. Bueno, solo para recordarte, yo también voy a pelear. Todavía había una sonrisa tranquila en el rostro de Kotsuki Yusuke. ¿Qué? Tú tú tú. El cuarto raikage se levantó en un ataque de ira. ¿De verdad pides todos los suministros para un año? Esto está a punto de detener el desarrollo de Cloud Shinobi Villaje. Y. Lo que es aún más excesivo es dejar que la gente de tu propio pueblo escolte los suministros hasta allí. Está furioso. Totalmente insoportable. Modo chakra estilo relámpago. Kotsuki Yusuke. Voy a matarte exclamación de cierre exclamación de cierre un rugido. Ni siquiera le importaban los obstáculos de Magui a su alrededor. Haz el salto. Un puñetazo golpea a Kotsuki Yusuke en la cara. Lariat. 35. Ve a toda velocidad en el modo lightning estilo chakra. El cuarto raikage estalló con un impulso sin precedentes. Y al mismo tiempo. Kotsuki Yusuke todavía está parado allí en silencio. Levanta tu mano. Sin campanas ni silbatos. Luchar contra el cuarto raikage hay escandalosamente. Auge. El boxeo se encuentra. Un boom sónico estalló escandalosamente. Inmediatamente después. El puño de Kotsuki Yusuke rompió el puño del cuarto raikage hay sin ningún obstáculo. Y luego destrozó la palma del oponente. Luego continúa rompiendo los huesos de la muñeca del oponente. El tejido de carne y sangre está directamente expuesto al aire de esta manera. El fuerte dolor punzante de repente hizo que el cuarto raikage se sintiera sobrio. Pero. El ataque de Kotsuki Yusuke aún no ha terminado. Grieta. Grieta. El sonido de huesos rotos seguía sonando. Luego vinieron los huesos rotos del bracito. Luego está el punto de unión del codo. Por fin el brazo. Y luego los hombros. La escápula está directamente destrozada. Y todo el brazo derecho del cuarto raikage hay. Directamente traspasado por Kotsuki Yusuke. Oye, ah. Dolor punzante intenso. De repente, el cuarto raikage gritó. Si tan solo perdiera un brazo derecho. No estaba tan complacido como para gritar. Y ahora. Kotsuki Yusuke no solo se rompió el brazo derecho. Junto con sus órganos internos, también fueron sacudidos en un círculo. Tal dolor. Como mil cortes. Señor raikage. A Zabui y los demás se acercaron rápidamente. Luego, pídale rápidamente al ninja médico que detenga el sangrado en el cuarto raikage. Yusuke-sama. Prometemos. Prometemos todo. Ya hemos redactado el tratado que acabas de mencionar. Lo firmaremos de inmediato. Mabui dijo en estado de pánico. Si este es el caso, entonces no pasará nada. Kotsuki Yusuke sonrió. Luego suspiró, míralo. Perdí un brazo en vano. Punto punto punto. Kotsuki Yusuke parecía arrepentido. Y esta vez. El cuarto raikage casi se desmaya. Luego, firmó un tratado con su mano izquierda de una manera muy avergonzada. Entonces Mabui lo arregló rápidamente. Saque los suministros acumulados durante todo el año y luego comience a movilizar rápidamente un equipo de ninjas de Cloud Shinobi Villaje. Tenga estos suministros listos para usar. Ocupado hasta tarde en la noche. Todo, todo está hecho. En este momento, todo lo que se necesita es una orden de Kotsuki Yusuke. Estas escoltas materiales de Cloud Shinobi Villaje comenzarán su viaje. Señor Yusuke. Aquí está la lista de coordinación de materiales. 39. Azabuigi tomó cuidadosamente la lista de suministros en este momento. No importa. Te creo. Kotsuki Yusuke casualmente le entregó la lista de materiales a Osigaki Kisame junto a él. Kisame. Compruebe primero. Compruébalo, vamos de nuevo. 35. Sí. Yusuke Sama. Oshigaki Kisame escuchó las palabras e inmediatamente tomó órdenes. Azabuigi sonrió. Al mismo tiempo, también murmuró en su corazón. No es bueno creerme, Kotsuki Yusuke miró los ricos suministros colocados en la plaza. Supongo que es solo un conteo cuidadoso. Todos necesitan durante la noche. Kotsuki Yusuke miró hacia arriba. Mirando al cielo oscurecido. Entonces mantén una holgura. Cansado. Hoy, descansaré en tu aldea Nupeshinovi. 99. Magui. Consíguenos una habitación. 55. Dijo Kotsuki Yusuke. Cuando Magui escuchó las palabras, su cuerpo tembló levemente. Luego respondió con sinceridad. Sí. Por favor, ven conmigo, Yusuke Sama. Después de hablar. Caminó hacia el área de alojamiento especialmente diseñada para recibir a otros mensajeros de la aldea Shinobi. Y. Magui no se atrevió a ser descuidado. Uso directo de la zona de recepción más lujosa. Por lo general, este lugar es para recibir el nombre del país del trueno, o la sombra de otros pueblos Shinobi. Y ahora. Se usa directamente para recibir a Kotsuki Yusuke. No muy lejos. A. Cixiz. 9. Una sensación de electricidad se extendió rápidamente por todo el cuerpo de Tsunade. Esto la hizo despertar. Maldita sea. No puedes dejar a Kotsuki Yusuke a 10 metros de distancia. Tsunade soportó el dolor de la corriente eléctrica y la siguió rápidamente. Una hora más tarde. En la cima de uno de los cañones más lujosos del cañón Yunlei. Lujosa residencia de recepción. Azabui llevó a Kotsuki Yusuke y Tsunade a este lugar. Es muy bueno hacerlo. Tsunade entrecerró los ojos cuando vio el área de recepción aquí. Luego tocó la espalda de Kotsuki Yusuke con sus dedos. Hola. 35. Tengo hambre. Tsunade le dijo a Kotsuki Yusuke. Esperar. Kotsuki Yusuke levantó las cejas. No. Tsunade había visto la suntuosa comida dentro de la casa a través de la ventana del área de recepción. Te llevaré a comer cuando llame a papá. Kotsuki Yusuke inclinó la cabeza y miró a Tsunade. Tú. Tsunade escuchó las palabras, su rostro inmediatamente se sonrojó. Eres un desvergonzado. Gracias por el cumplido, cambie la palabra la próxima vez. Kotsuki Yusuke se lamió las orejas. Luego, continuaron caminando hacia la lujosa área de recepción en el frente. Esta es la habitación preparada para ti. Mabui abrió la habitación más lujosa y dijo suavemente. No está mal. Kotsuki Yusuke asintió con una sonrisa. Si no hay nada que hacer, yo, Mabui estaba a punto de irse. Al segundo siguiente, la voz de Kotsuki Yusuke resona en sus oídos. Esta noche, tú eres el encargado de recibirme. La lujosa zona de recepción de Cloud Shinobi Village. Después de que Azabui escuchara las palabras de Kotsuki Yusuke. El cuerpo tembló ligeramente. Después, se mordió el labio ligeramente y dijo. Está bien, Yusuke-sama, los ojos de Kotsuki Yusuke se movieron ligeramente. Esta mujer, muy engañoso. Consíguelo, déjalo ir. A tal efecto, puedes darlo todo por el pueblo. Y. Solo planeé arrebatarle un poco de maldad al cuerpo de Azabui, vale la pena. Por ahora, nada parece provocarla. O puede irritarla, pero no ha alcanzado el nivel de cosechar valores malignos. Oye. ¿No puedes tener una buena noche de descanso solo? Después de que Tsunade viera esta escena al costado. De repente apretó los dientes, a pesar de. Sukono a Villaje y Cloud Shinobi Villaje también son situaciones de confrontación. Pero. Después de todo, las cosas son diferentes ahora. Y. Ella, como Azabui, es una mujer. Naturalmente, todos saben lo que significa Kotsuki Yusuke. Fue por eso que Tsunade no pudo evitar hablar. Tsunade. Está bien si ella no la acompaña. Pero, ven conmigo. Kotsuki Yusuke sonrió. Hum. Tsunade lo mira a los ojos. El apetito de este Kotsuki Yusuke es realmente grande. ¿Realmente movió sus pensamientos a la cabeza de la anciana? No sabes lo poderosa que es la anciana. Tsunade cree que tiene un físico fuerte. Aunque no hereda del todo el físico pervertido de la primera generación. Pero. Después de todo, la sangre del clan Senju fluye en el cuerpo. Y, junto con los logros de un dre de Alinxmark y de él mismo a lo largo de los años. Hombres ordinarios, ¿quién puede entregarse? Después de un resoplido frío. Tsunade giró la cabeza y caminó hacia la siguiente habitación. Después de todo. No podía dejar a Kotsuki Yusuke a 10 metros de distancia. En este momento, solo hay dos opciones. O vive en la casa de Kotsuki Yusuke. O simplemente vivía al lado. Kotsuki Yusuke vio como Tsunade se alejaba corriendo. También comenzó a resolverlo en su mente. ¿Has estado demasiado relajado con Tsunade estos días? Después de regresar a Kirigakure. Consíguete un buen plato de Tsunade. Tengo que hacerle saber. ¿Quién es el amo? Entró en la habitación. Kotsuki Yusuke estaba acostado en el sofá. Mabui. Dame un poco de agua caliente. Voy a darme una ducha. Ordenó Kotsuki Yusuke. Después de todo. De ahora en adelante. Mabui ya es su secretaria. Sí. Señor Yusuke. Mabui respondió suavemente. Luego corrió al baño a poner el agua de la bañera. ¿Cómo podía esta mujer ser tan paciente? Si no, transformarla completamente en su propia forma. Es una gran pérdida. Kotsuki Yusuke se pellizcó los hombros doloridos. Después de cinco minutos. A Zabui y se acercó respetuosamente, Yusuke Sama. Noventa y cinco. El agua caliente está lista. MMM. Kotsuki Yusuke se levantó y sonrió. Vamos, dame un apretón de hombros. Noventa y nueve. Después de hablar. Kotsuki Yusuke salió del salón de inmediato. Mabui se quedó inmóvil, reprimiendo a la fuerza su vergüenza y su ira. Por el pueblo. Por la aldea nupe Shinobi. Aguántate. Chocar, Kotsuki Yusuke yacía cómodamente en la bañera. Hoy. Ha sido un día bastante ocupado. Tome un baño caliente o algo para quitarse la fatiga del día. Kotsuki Yusuke mira por la ventana. Mira la noche afuera. No parece haber nupes oscuras esta noche. Puedes ver la enorme luna brillante. La luz de la luna entraba al baño a través de la ventana. Una pequeña luz de luna cayó sobre Kotsuki Yusuke. Kotsuki Yusuke cerró los ojos y disfrutó de la técnica de A Zabui. A Zabui miró objetivamente a Kotsuki Yusuke en ese momento. Este hombre es muy fuerte. Además, su apariencia también es muy guapo. Lástima, es el enemigo de lo contrario. Es muy bueno conocer a. Mabui negó con la cabeza suavemente y se quitó todas las cosas desordenadas de la cabeza. A pesar de. También habrá algunos pensamientos extraños en su cabeza. Pero eso tampoco es su culpa. Después de todo. A Zabui es el segundo al mando de Klaus Shinobi Villaje, pero al mismo tiempo. Ella también es una mujer. Y, una mujer que nunca lo ha experimentado. Todo tipo de contradicciones estallaron en el cerebro de A Zabui. Por un tiempo, estuvo un poco mareada. Sistema. Comienza el simulador de vida de hoy. 5. Kotsuki Yusuke no quería perder el tiempo. Después de todo. Durante este tiempo, ha estado ocupado con cosas en el campo de batalla. Se reduce el tiempo de uso del emulador. En este momento, es natural no dejar pasar ningún momento en el que se pueda usar el simulador. Además. Simula mientras disfrutas. Enfoque doble, lo mejor de ambos mundos. Timbre. El simulador de vida está a punto de comenzar. Timbre. Por favor elige tu truco. 1. Fruta espumosa, versión perfecta, sin efectos secundarios. 2. Aliento del sol, obtener es el nivel superior, no es necesario practicar. 3. La plantilla de la patria, después de desbloquear hasta la cima, todos los ataques mentales estarán exentos y se fortalecerá por completo. Ah. Kotsuki Yusuke dejó escapar un suspiro turbio. Esta vez. La funcionalidad del emulador también se ha actualizado una vez más. Justo como ahora. Al comienzo del juego, puedes proporcionar varios tipos de trucos para que elijas. Y todos estos trucos provienen de Wanjie. Fruta espumosa, ok. 35. El soplo del sol es suficiente, en ese caso, Kotsuki Yusuke movió su muñeca ligeramente. Luego, palmeó suavemente a Magui detrás de él. Estás sudando mucho. Vengan y lávense juntos. El cuerpo de Azabuigi se estremeció ligeramente. ¿Todavía viene? Timbre. Magui tiene un fuerte resentimiento contra ti. Felicidades al anfitrión por conseguir. 20.000 puntos de maldad después de que Magui respondió. Chocar, el agua salpica ligeramente. Y al mismo tiempo. Elige el número 3. La plantilla de la patria. Kotsuki Yusuke dijo al sistema. El aliento del sol y la fruta espumosa simplemente no están calificados ante el panel de la patria. Timbre. Seleccione truco. Plantilla Motterland, completa. Timbre. El simulador de vida está a punto de comenzar. Naciste en un pequeño pueblo comercial en la Tierra del Fuego. Tus padres murieron en la guerra a causa de la guerra, y has desbloqueado la plantilla de la patria desde que naciste. Empiezas a practicar tu fuerza continuamente. Porque sabes que en el mundo ninja, si no hay fuerza, entonces no es diferente de la carne de cañón. Conoces la crueldad en el campo de batalla. La Tercera Guerra Mundial Ninja está llegando a su fin lentamente. Cuarto Sacrificios de Okage. La rebelión de las nueve colas ha terminado. Este año cumples ocho años, aunque la plantilla de la patria la has desarrollado tú al 20% del proceso. Pero tú sabes. Esta fuerza está lejos de ser suficiente. Necesitas volverte más poderoso. Para vengarse a esos pueblos shinobi que iniciaron la Tercera Guerra Ninja. Kotsuki Yusuke entrecerró los ojos. No importa a qué hora, la fuerza siempre es lo primero. 99. Mientras tenga poder absoluto. Todo en el mundo será rendido a tus pies. Frente a ti. Mabui levantó la cabeza confundido. Yusuke-sama, ¿qué dijiste? No es nada. Kotsuki Yusuke acarició ligeramente el rostro de Azabui. Adelante. 35. Mabui asintió levemente, sí. Después de seis años, has desbloqueado el 40% de la plantilla de la patria y tu físico ha mejorado mucho. Los cinco sentidos se han mejorado en general. En tiempos normales, debido a que necesitas sobrevivir, a menudo vas al mercado negro clandestino para recoger algunas tareas de recompensa. Y puedes completar bien las tareas de recompensa cada vez y obtener una gran recompensa. Dos años después, has desbloqueado el 60% de la plantilla de la patria. Has desbloqueado la habilidad de volar. Y tu defensa física se ha elevado a un nivel sin precedentes. Incluso si es ninjutsu de rango S, para ti es solo cosquillas. Y en el mismo año, también estás prestando atención a todo el mundo ninja. Por ejemplo, este año, los 12 jóvenes jugadores de Uzumaki Naruto participaron en el examen de Chinin. Y Orochimaru, junto con su Nagakure, también lanzaron el plan de colapso de Konoha en Konoha Village en este momento. El tercer okage es asesinado, Jiraiya regresa y luego va a buscar a Tsunade, recomendándole que se convierta en el quinto okage de Konoha Village. Todo está funcionando en una trayectoria normal. Después de entender estas noticias, aún no te conmueves, continúas practicando y desbloqueas la plantilla de tu patria. Porque sabes, la plantilla de la patria no es absolutamente invencible en este momento, aunque puedes evitar todos los ataques físicos, pero los ataques mentales son fatales para ti. Necesitas desarrollar la plantilla de la patria al 100% para lograr el objetivo. Dos años más tarde. Has desbloqueado la plantilla de la patria al 80%. Y desbloqueó una nueva habilidad. Rayos de calor. De ahora en adelante, en el mundo de recompensas del mercado negro clandestino, tu nombre se ha vuelto gradualmente más fuerte. Debido a que disparó la próxima tarea de recompensa, puede completarla al 100%. Y el tiempo que necesitas es el más corto. Puedes completar la tarea de recompensa en casi tres días. Lo único es que después de disparar, esos destinatarios de la recompensa no tenían un cuerpo completo. Acabas de traer sus cabezas hacia atrás. Porque sus cuerpos han sido disparados durante mucho tiempo por tus rayos de calor. Finalmente. Cuando tenías 20 años, desbloqueaste por completo el 100% de la plantilla Motherlander. Después de que su plantilla de Motherlander se haya actualizado al nivel superior, también ha obtenido la exención total del poder mental. Además, la fuerza de todo tu cuerpo ha sido aterradora. Fuerte aumento. Cero pidiendo flores. Nadie puede romper tu cuerpo. Tienes defensa absoluta. Incluso la bomba bestia de cola de 10 colas no puede dejar rastro en tu cuerpo. Fuerza poderosa. Tu fuerza física ha subido a una altura aterradora. Combinado con la velocidad a la que puedes romper fácilmente la barrera del sonido. La fuerza ha subido a un nivel sin precedentes. Tu poder de rayos de calor también ha mejorado mucho. Casi nada puede resistir tus rayos de calor. Llamada. Kotsuki Yusuke dejó escapar un suspiro. El cuerpo se movió levemente. El agua circundante también se calmó lentamente. Finalmente desbloqueó por completo todas las plantillas de la patria, luego, todo el mundo ninja debe rendirse a mis pies. Cincuenta y cinco. Las comisuras de la boca de Kotsuki Yusuke se torcieron. Y esta vez. A Zabui se frotó las mejillas ligeramente doloridas. Desde el principio, Kotsuki Yusuke ha estado diciendo algunas palabras vagas que escuchó. Ir. Treinta y cinco. Vamos al sofá. Kotsuki Yusuke se levantó. Mirando a Mabui frente a él. Punto punto punto. Yusuke-sama. Mabui asintió levemente. Había una lágrima en sus ojos. A pesar de, ella es fuerte. Frente a los extraños, todas las actuaciones son imágenes de mujeres fuertes. Tranquilo y capaz. Parece que todo se puede resolver en sus manos. Pero igual. Ella también es una mujer. Mujer de aspecto fuerte. Cero su corazón todavía es débil. Solo. Nunca ha podido conocer a alguien que pueda hacerla parecer débil. Timbre. Mabui está lleno de resentimiento y falta de voluntad hacia ti. Felicidades al anfitrión por conseguir. Veinte mil puntos de maldad. Kotsuki Yusuke, que estaba sentado en el sofá, escuchó el pitido del sistema. No puedo evitar sorprenderme un poco. Esta mujer en realidad no se odia a sí misma. En cambio, es por resentimiento interno y falta de voluntad. Fue porque no estaba dispuesta a usar todas sus estrategias y no podía usarlas en sí misma. Es una mujer interesante. Pero. Lo siguiente será más interesante. Kotsuki Yusuke sonrió y miró a Azabui y que caminaba hacia él. Mabui. Ya lo dije. Es realmente una pena que te hayas quedado con un hombre imprudente como Raikage. Hay muchas cosas hermosas en este mundo. No lo has experimentado. Ese hombre imprudente en realidad te trata como su segundo al mando. Kotsuki Yusuke lo sintió casualmente. Sabrá. Azabui aún no ha experimentado el verdadero significado del mundo. Señor Raikage, tiene el pueblo en su corazón y, naturalmente, no tiene tiempo, para pensar en este tipo de cosas, Mabui apretó los dientes y se defendió en voz baja. Lo quiera él o no. Kotsuki Yusuke ajustó su posición sentada cómodamente. Te pregunto, ¿alguna vez lo has pensado? Mabui frunció los labios. Un poco nervioso. Dime la verdad. Puedo oler la mentira. 35. Dijo Kotsuki Yusuke. Yo, la cara de Azabui comenzó a calentarse. Después. Bajo la mirada de Kotsuki Yusuke, asintió levemente. Si no quieres. Luego borró por completo sus emociones. Ella es humana. Kotsuki Yusuke levantó su mano derecha y Azabu lo vio. También colocó lentamente su mano izquierda sobre la palma de Kotsuki Yusuke. Está seguro. No soy tan grosero como crees. Kotsuki Yusuke sonrió levemente. Mismo tiempo. Adelante, inicia el simulador de vida. Timbre. Simulador de vida continúa. Todas las plantillas Motherlander que has desbloqueado. Y has obtenido el impulso de terror de todos los atributos. Crees que es hora de actuar. Y en este día, de repente, dos hombres que vestían las gabardinas de Akatsuki llegaron a tu residencia y te encontraron. Reconociste a estas dos personas de un vistazo, Ida Nikakuzu de Akatsuki. Durante los últimos años, la organización Akatsuki ha estado reuniendo constantemente todo tipo de rebeldes u otros ninjas poderosos para invitarlos a unirse a su organización Akatsuki. Y en los últimos dos años, también han encontrado información sobre ti. Eres llamado el gobernante absoluto del mercado negro clandestino. Disparas. No importa qué tipo de personaje sea la otra parte, o un ninja poderoso, serás 100% kill. Por lo tanto, el líder de la organización Akatsuki, Tiandao Paine, envió a Ida Nikakuzu a reclutarte. Después de ver a Ida Nikakuzu, surge un gran plan en tu corazón. Tal vez, puedas controlar toda la organización Akatsuki. Deja que la organización Akatsuki se someta a tus pies. Luego, lanza la cuarta guerra ninja contra todo el mundo ninja. Tu propósito es muy simple. Deja que todo el mundo ninja sorprenda tu fuerza. Todo el mundo ninja se rinde a tus pies. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyennos en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela. Nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.